Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. La otra persona solo está viajando en Londres, así que no se moleste, envíenme solo, dijo Shiland. O Linis asintió. Shiland y Linis caminaron hacia el Rolls Royce Gust extendido, pero no notaron que en la ventana del hotel, un par de ojos escarlata los miraban con amargura. Por supuesto, cualquier niño que quiera jugar felizmente con él será obligado a retroceder por sus padres, me temo que nadie será feliz, ¿no? Este es el caso de El Kete. Me levanté temprano en la mañana y quería salir a jugar con Shiland, pero Shiland lo rechazó. Si no me llevas a jugar, no me llevarás a jugar, la gran cosa, jugaré yo solo. El Kete refunfuñó disgustado. Shiland entró en el Rolls Royce Gust extendido, sus ojos se movieron levemente en el aire e inconscientemente vio a otra chica sentada en el carruaje, y la familiar pero desconocida belleza exquisita debajo del capó. Mi rey. La mente de Shiro recordó inconscientemente la llamada que le llamó su chica caballero hace más de 1500 años. De repente, resultó estar aturdido en el acto. ¿Cuál es el problema, Lord Shiro Fujimaru? Linis, que ya estaba sentada en su asiento, giró la cabeza y miró a Shiro con extrañeza. No nada. Shiland subió al coche. El vehículo avanzó hacia la torre del reloj. En el camino, Linis sonrió a Shiro mientras tomaba té negro y preguntó. Hablando de eso, ¿cómo conoció su excelencia Fujimaru Shiro a mi tío? Señorita Linis. ¿Qué pasa, Lord Shiro Fujimaru? Preguntó Linis. Shiland dijo con calma. Señorita Linis, solo lo diré. No soy un mago. Solo voy a ver a alguien en Londres. No tengo la idea de una residencia o asentamiento a largo plazo. No será una resistencia ni una ayuda para nadie. Por lo que no hay necesidad de ponerme a prueba. Linis no pudo evitar sentirse desconcertado. Era la primera vez que conocía a una persona tan sencilla, tan sencilla. Y. Ella acaba de hablar, ¿verdad? ¿Por qué la mente fue vista de repente? Incluso si lo ve, ¿cómo puede señalarlo directamente? ¿Podría ser? ¿Es un aturdidor que no es bueno en la comunicación? Después de pensarlo un rato, Linis sonrió y dijo. Su excelencia Fujimaru Shiro, ha reaccionado exageradamente. Eso espero, dijo Shiro, luego miró por la ventana. Parece que realmente es un niño aturdido que no es bueno para comunicarse. Linis lo analizó y puso una etiqueta en el cuerpo de Shiro. Entonces no hubo discurso. Si es solo un niño aturdido, realmente no tiene valor de uso. Shilang miró por la ventana, luego volvió la cabeza y miró a Gray. Para ser precisos, era el rostro de Gray. No entrecerré los ojos. Esto hizo que Gray se sintiera muy incómodo y se bajó la capucha con mucho cuidado, tratando de ocultar su rostro. Linis sonrió y dijo. Su excelencia Fujimaru Shiro, es muy grosero mirar directamente a la cara de la dama así. Lo siento, suspiró Shilang y dijo, es solo esta jovencita que se parece mucho a una amiga mía. ¿Rugido? Linis entrecerró los ojos y dijo. Parece que su excelencia Fujimaru Shiro también participa en la Cuarta Guerra del Santo Grial. Esa cara, es para ver lo que sucedió durante la Cuarta Guerra del Santo Grial. El rey caballero del mundo, ¿verdad? No está mal Shilang asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo. Entonces, la amistad entre Shiro Fujimaru y mi tío debería haberse hecho durante la Guerra del Santo Grial, ¿verdad? Preguntó Linis. Shiro asintió y dijo. Es usted muy inteligente, señorita Linis. Gracias por el cumplido, Lord Shiro Fujimaru Linis sonrió elegantemente, y luego preguntó. La última pregunta, en el informe de la Guerra del Santo Grial del tío, parece que no hay Lord. Porque solo soy una persona común involucrada en la Guerra del Santo Grial. Un punto más, lo repetiré de nuevo, señorita Linis. No necesita ponerme a prueba demasiado, porque esto es solo una pérdida de tiempo y energía. Dijo Shiro. Linis dijo. Su excelencia Fujimaru Shiro parece estar muy a la defensiva para mí. A excepción de los magos y los intrigantes arribistas, nadie tendrá una buena impresión de una persona que está evaluando si es digna de ser usada, dijo Shilang con calma. De hecho, me vieron a través. Linis se sorprendió. Estaba un poco sorprendida, no había pasado mucho tiempo desde que había estado en contacto y ni siquiera tenía unas pocas palabras en la conversación. Ella, en realidad fue vista por este hombre. Linis estaba un poco perdida, nunca había entrado en contacto con una persona así. Este tipo de persona todavía está muy bien escondida en ella y, como resultado, es la persona que la ve a través de la primera vez. Después de pensarlo, Linis dijo. Su excelencia Fujimaru Shiro. No tiene que pensar en cómo hacer que las cosas sucedan, porque no tiene ningún sentido, su excelencia Linis. No. Su mago, dijo Fujimaru Shiro. Linis. Punto punto punto. Me temo que no es lo que dijo, solo una persona común, señor Fujimaru Shiro. Porque es muy fuerte Linis solo pudo decir eso al fin. Es solo que he sido el jefe de la empresa durante algunos años, así que no me importa, dijo Shiland. Linis sonrió, no habló. Y en ese momento, Yard, que estaba al lado de Gray, de repente gritó. Oye, oye. ¿Por qué el tema está fuera de lo común? ¿No debería ser este tipo que parece un matón, codiciando la belleza de Gray? Gray tembló por todas partes, y luego tiró de la jaula de pájaros que sostenía a Yard. Ja 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 ja. Gray el ratón es tímido, déjame decirte Gray, este ladrón. Yard siguió riendo, Shiro lo miró. En ese momento, Yard, que se había reído tanto, se detuvo abruptamente. Gray pensó que era muy extraño. Una vez que Yard comenzó a reír, no paraba. ¿Por qué dejó de hablar ahora? Sacudió la jaula de Yard y susurró. ¿Yard? Yard no habló, pero esos ojos miraron el rostro de Shiro, y el fuego en esos ojos, como si hubiera un fuego real. Quería algo venenoso, pero no pudo decir nada, y finalmente solo pudo escupir dos palabras. Extraño. Luego cerró la boca. Shilang señaló a Yard y le preguntó. ¿Puedes mostrarme este atuendo mágico? Sí, sí. Pero Yard, dijo Gray da con la capucha baja, la cabeza gacha y la cara bien cubierta. No importa, no tendrá ningún efecto en mí, dijo Shilang con calma, agregando en su corazón, porque este es mi vestido. Gray le entregó Yard a Shiro, quien tomó a Yard de la jaula y lo miró con atención. Yard se sintió muy extraño. Al estar sostenido por Shiro, en realidad tiene un sentido de pertenencia muy familiar e impaciente. Esto, ¿qué diablos es esto? Yard estaba perdido. Así que eso es todo Shilang vio a través de la verdadera situación de Yard. Esta pequeña caja Yard, de hecho, contenía su arma sagrada Lungominia. Sin embargo, se han agregado 13 niveles de restricciones, y los 13 niveles de restricciones de Olilance Lungominia tienen una sensación muy familiar. Deberían ser las manos y los pies de Merlin. Shilang pensó eso en su corazón, y luego volvió a poner a Yard en la jaula y se la entregó a Gray, diciendo. Un atuendo muy especial y poderoso, pero no te dejes tragar por esa fuerza tan poderosa. Está bien, está bien Gray bajó la cabeza para tomarla. ¿Su excelencia Fujimaru Shiro conoce este vestido? Preguntó Linis. Lungominia de lanza sagrada del rey caballero, dijo Shiro. Sí. Linis asintió y luego preguntó. Pero Shiro Fujimaru cometió el mismo error cognitivo que la mayoría de la gente. Shiro preguntó. ¿Dónde está mal la cognición? El rey caballero Soro tiene la calificación para usar la Lungominiada de lanza sagrada, y el poseedor es en realidad el rey eterno. Sin embargo, mucha gente no lo sabe, dijo Linis. Eso es. Shilang asintió, no sorprendido. Linis frunció el ceño y preguntó. ¿No se sorprende su excelencia Fujimaru Shiro? Esta es una cognición subversiva tanto para el mundo mágico como para el mundo normal. Debido al reconocimiento general, la pistola sagrada se considera que Lungominiat pertenece al rey caballero. ¿Necesitas sorprenderte? Preguntó Shilang retóricamente. Linis miró cuidadosamente el rostro de Shilang y le dijo a su corazón, este tipo es un poco raro. Capítulo 11. ¿Quién es esta persona? Segundo más. La asociación de magia, en un sentido amplio, es una asociación de ayuda mutua para estudiantes que toman la magia como su conocimiento. Pero, de hecho, lo sucio y complicado que es, no es suficiente para los forasteros. Hay tres instituciones que componen la asociación de magia. Una es la corte del Atlas en las montañas del Atlas de Egipto, que es el templo de los alquimistas. Él es un alquimista destacado en la Academia Atlas. El segundo es la enorme cadena montañosa vacilante en el Atlántico Norte, vacilante Bodandés. Y el tercero es la Torre del Reloj de Londres. Los tres departamentos tienen la misma escala general y trabajan juntos para operar la asociación de magia. Por supuesto, esto es sólo una escena externa. Estos tres departamentos no negociaron mucho durante mucho tiempo. Si bien no es una relación hostil, es sólo que los conceptos de los tres no son los mismos, no es imposible que se considere una alianza con una misma postura pero con una gran brecha. Y debido a que el Mar de la Vacilación y la Casa Atlas no tenían mucho contacto con el mundo exterior, esto también llevó a que la Torre del Reloj se convirtiera en el centro de la asociación mágica moderna. Por lo tanto, cuando se habla de la asociación mágica ahora, se refiere principalmente a la propia Torre del Reloj. En el Círculo Mágico de Europa Occidental, más del 90% de los magos elegirán la Torre del Reloj y estudiarán magia día y noche con asiduidad. Al mismo tiempo, también están ansiosos por derribar otras facciones, competir por el poder y obtener presupuestos. La estructura de la organización es complicada y extraña, y las luchas entre facciones son feroces. La Inis, esta chica que parece tener solo unos 15 años, otros podrían pensar que se trata de una elegante dama noble, pero Shiro puede ver a través de la esencia de esta chica cuando la ve. Es una persona ambiciosa. O se puede decir que es el tipo de persona a la que le disgusta la estabilidad y busca una vida magnífica. En pocas palabras, es una persona a la que le gusta hacer cosas. Por lo tanto, a Shiro no le sorprendió que Linis viniera a probarse a sí misma, después de todo, él estaba conectado con Kenneth, quien era el señor del mero hace 9 años. En realidad, a Shilang no le importaba que otros vinieran a probarse y ganarse a sí mismo, porque hizo lo mismo hace más de 1500 años. Es solo que en comparación con sus métodos, las intenciones de Linis son demasiado obvias. No. Quizás, sintió que se estaba escondiendo bien, y nadie más podía verlo, pero si jugaba este truco frente a Shiro, realmente sería un truco. Porque este es el resto de su juego. Por lo tanto, Shiro rompió directamente las intenciones de Linis. Sería un desperdicio de palabras si siguiera probando. No vino a la torre del reloj para luchar por el poder, y no había necesidad de acompañar a otros a jugar Taiki. Además, incluso si realmente quiere luchar por el poder, todavía necesita acompañar a otros a jugar Taiki. La torre del reloj se encuentra dentro del Museo Británico de Londres, y hay una barrera oculta en ella, por lo que para la gente normal, es solo un museo de origen normal. Tan pronto como llegó al Museo Británico, Gray se despidió de Linis como si estuviera huyendo. En el auto, su cabeza casi se cae al suelo, porque el joven llamado Shiro Fujimaru había estado observando su rostro de vez en cuando. Esto la pone muy incómoda. Lo más importante es que después de contactar al adolescente de Shiro Fujimaru, descubrió que su Iade parecía tener un problema. No solo no quería volver a oler mal, incluso le susurró a Gray que lo escondiera en su bolsillo. Linis era un poco extraña, pero aún así estuvo de acuerdo con la partida de Gray antes de tiempo. Gray se disculpó y se fue volando mientras se agarraba la capucha. Shilang vio a la chica alejarse sin decir nada más. Su excelencia Fujimaru Shiro, por favor aquí, dijo Linis. Shilang asintió levemente. Linis está liderando el camino, todavía presenta las colecciones de Shiro en el Museo Británico. Shilang la siguió, asintiendo de vez en cuando. Gray voló a una esquina, escondió su rostro y luego se apoyó contra la pared, jadeando. Sacó a Iade su bolsillo, con preocupación en su rostro, y preguntó, ¿Sí, hay algo malo contigo? Ella pensó que Iade era muy extraño, no solo dejó de hablar en el auto, sino que incluso le suplicó en voz baja y se escondió en su bolsillo. Esto la hizo sentir que Iade, que siempre había sido gente venenosa, fuerte y burlona, estaba destrozada. Esa persona, muy extraña. Iade se quedó en silencio por un momento, y dijo muy seriamente, ¿Será mejor que no lo toques, Gray? Gray preguntó, ¿Por qué, Yad? No lo sé, de todos modos, tan pronto como entré en contacto con él, Oligun Lungominiad no pudo evitar querer romper el sello y liberar el poder, dijo Yad. Gray se sorprendió y preguntó, ¿Por qué, ¿Por qué está sucediendo esto? Aunque la boca de Iade es muy venenosa, nunca le mentirá. Gray lo sabe muy bien. Sin embargo, es precisamente por esto que está desconcertada, ¿no es ella la única que puede usar el poder de la lanza sagrada Lungominiad como portadora de la resurrección del rey caballero? Por eso dije que no sabía. En resumen, debes recordar evitar el contacto con esa persona. Incluso si quieres contactar, debes esconderme, no te dejes llevar por él y no dejes que mírame, dijo Yad muy seriamente. Yo, lo sé, Gray ya sintió rápidamente, nunca había visto a Iade tan serio. Yad dejó de hablar. De hecho, hay una frase más, que no dijo. Es decir, ¿Por qué siente vergüenza cuando ve a esa persona? La necesidad de autodestruirse. ¿No es esto demasiado extraño? Yad estaba un poco confundido. Y ahora, Shiro sintió un poco de confianza en sí mismo. Pero es diferente del sentido de vergüenza de Yad. Está avergonzado. La razón es, Linis señaló un cuaderno de pergamino en ruinas enmarcado en un marco, y dijo. Se dice que este manual desenterrado en Irlanda es un extracto de la sabiduría del rey y de la sabiduría del rey eterno por cierto caballero. Es más que suficiente. Un precioso santo la reliquia también es un testimonio de la historia. Es una propiedad extremadamente preciosa de la historia humana, ¿eh? Su excelencia Fujimaru Shiro, ¿por qué su rostro se vuelve tan extraño? No. Por favor, no me importa. Shilang negó con la cabeza, luego miró el desgastado cuaderno de pergamino y no pudo evitar preguntar. Señorita Linis, ¿sabe qué pasa en este cuaderno? No lo sé. Hay demasiados lugares en este cuaderno, y el idioma registrado es el antiguo idioma celta que está a punto de desaparecer. Existe una leyenda, quien obtenga la sabiduría del rey llegará al reino de la verdad, así que no sólo en el mundo mágico, también hay muchos paleolingüistas en el mundo que quieren interpretar el significado de la misma, pero es una lástima que nadie haya logrado interpretar este libro de sabiduría. Sin embargo, una cosa es cierto, el significado de transformación se menciona muchas veces en este cuaderno, dijo Linisi. ¿Eso es todo? Shi-Lang agregó en su corazón, resultó que fue dejado atrás por la vergonzosa basura de Eskara. Su excelencia Fujimaru Shiro, ¿no debería conmoverse por este libro de sabiduría del rey? Preguntó Linis de repente, entrecerrando los ojos. Shiro dijo, La señorita Lainis piensa demasiado, no me interesa ninguna sabiduría. Linis miró cuidadosamente el rostro de Shiro y luego dijo, De hecho, los pensamientos de su excelencia Fujimaru Shiro sobre la sabiduría del rey son inútiles. Porque este libro es solo una falsificación. El original, fue robado hace mucho tiempo. ¿Fue robado? Shi-Lang se sorprendió. Linis asintió levemente y dijo, Fue hace unos nueve años, después de que mi tío regresara de la ciudad de Fuyuki. El museo británico sufrió un ladrón, y lo que fue robado es la copia original del libro de la sabiduría del rey. Nadie ha encontrado al ladrón. Hasta ahora. ¿Quién es? Eso es realmente lamentable, dijo Shi-Lang, pero dijo en su corazón, ¿Algunas personas robarían esta cosa vergonzosa? Hay muchos visitantes alrededor, también señalando este cuaderno y hablando de él. Shi-Lang estaba lleno de vergüenza, y le dijo a Linis que se llevara a la sede de la torre del reloj lo antes posible. La sede de la torre del reloj se encuentra dentro del museo británico, que tiene una barrera oculta, por lo que a los ojos de la gente normal, el museo británico es un museo muy normal. Si quieres entrar en la torre del reloj real, debes estar identificado para atravesar la barrera, si la rompes a la fuerza, se considerará una provocación. Y es por eso que Shi-Lang quiere entrar a la torre del reloj a través de Kenneth. Linis dejó que el encantamiento reconociera su información de identidad, y llevó a Shi-Lang a la torre del reloj. Hablando de eso, Lord Shiro Fujimaru vino a la torre del reloj, ¿qué amigo encontró? Si lo sé, puedo enviarte allí directamente, dijo Linis con una sonrisa. Shi-Lang negó con la cabeza y dijo, no es un gran hombre. Linis sonrió y no lo creyó. Poder pedirle a su tío que haga un viaje especial para recogerla, y también pedirle que sea cortés, solo ese trato, demuestra que la otra parte no es fácil. Junto con la percepción que se muestra en el camino, así como la confianza y la fuerza reveladas durante la conversación, todos reflejan la naturaleza extraordinaria de la otra parte. Lo más importante es que no puede ver a través de la psicología de esta persona. Linis es una niña precoz, inteligente y con una personalidad muy distorsionada, le gusta experimentar el placer de la depravación o los pasos en falso de otras personas, especialmente cuando las personas serias se desvían abatidamente del camino correcto, será más feliz. Es precisamente por esto que Linis es bastante bueno para ver a través de la psicología de otras personas a una edad temprana. Sin embargo, nunca ha podido ver a esta persona a través de la comunicación hasta el momento, al contrario, ha sido vista a fondo por esta persona, existe la ilusión de que la sostienen en la palma de la mano y la pasan por alto. Hablando de eso, hoy es realmente extraño. Cuando entré por primera vez al encantamiento, solía ver a los estudiantes jugando e interactuando, pero ahora no puedo ver a nadie solo, ¿eh? Shiro Fujimaru, ¿qué te pasa? Miró a Shiro quien dejó de caminar de manera extraña. Shilang volvió la cabeza para mirar a Linis y le preguntó, Señorita Linis, si no me equivoco, usted es una persona que odia la estabilidad y busca olas. Sí. Tiene razón, Lord Shiro Fujimaru, se rió Linis. Shiro dijo, entonces lo lograste. ¿Qué? Linis mostró un aturdimiento. Cuando los dos entraron en la torre del reloj, el rostro de Linis de repente entró en pánico. Tan pronto como entraron a la sede, un grupo de personas se paró frente a ellos. Es un grupo de monarcas, y de pie frente a ellos hay un anciano que parece muy duro y lo suficientemente fuerte como para ser un anciano. Tan pronto como vio a este anciano, la cara bonita de Linis y entró en pánico, y rápidamente bajó la cabeza, dando una noble cortesía, y dijo, Gui, Guian, Quincellrige. Sí, este anciano que se paró frente a ellos e hizo que los monarcas inclinaran la cabeza era el mariscal mago, que es a la vez un mago y el pico más alto del camino mágico de hoy. Quisua, se atreve a caminar y aparecer a voluntad. Incluso esos monarcas no se atrevieron a hablar frente al mago. Pero, ¿por qué apareció aquí el segundo mago? Linis estaba desconcertado. Hewell Wen ignoró a Linis, mirando a Shiland desde el principio, y se burló. Mirando tu cara, me siento lo suficientemente desagradable. Desafortunadamente, yo también dijo Shiro. No no. Linis miró a la tranquila Shiro y soltó un sudor frío. ¿Podría ser que la persona que busca a este tipo sea King King Zellridge? Y escuchando la actitud de Zellridge, ¿parecen ser viejos amigos que se conocen desde hace mucho tiempo? Esta, ¿quién es esta persona? Esta pregunta no es sólo del corazón de Linis, sino también de las aspiraciones del grupo de monarcas que siguen a Hewell Wen. Es sólo que, a diferencia de Linis, el control de expresión de estos monarcas todavía está en su lugar. Shiland miró a los monarcas y dijo, Para una batalla tan grande, es mejor que vayas directamente a mí. Hewell Wen se burló. No cometas un error, Gurneyville. Siempre ignoro las ideas de otras personas y sólo hago lo que quiero hacer. Estos tipos simplemente siguen por sí mismos. Bienvenido, Jerge, eres excepto Zuyo y fuera de Merlin, el persona a la que más odio. Desafortunadamente, por tu desagradable pasatiempo. También estoy muy disgustado, dijo Shiro. Hablemos, ¿qué estás buscando? Preguntó Hewell Wen. Shiro miró a la gente a su alrededor, y el significado era evidente. En realidad, te preocupas por la mirada de los demás. Esto es muy divertido, se burló Hewell Wen, luego señaló el pasillo interior y dijo, Sígueme. Shiland asintió levemente y lo siguió. Hewell Wen miró a los demás y dijo, No los sigan. Lo entenderé, King Zellridge. Los monarcas asintieron y dijeron. Al ver a Shiland y Hewell Wen alejarse, estos monarcas hicieron explotar la olla. ¿Quién es esa persona? Parece estar familiarizado con Zellridge. No lo sé. El legendario Mohonkin y Dream de Monmerlin es una existencia que King Zellridge odia, y esa persona es el tercer odio de King Zellridge. ¿Quién es esa persona? Los monarcas se miraron, y finalmente sus ojos se posaron en la Inis y preguntaron, Archzolti es el maestro, ¿sabes quién es la persona que trajiste? Yo, no sé, Linis respondió presa del pánico ante estos monarcas que solían ser intrigantes pero que hacían preguntas unánimemente en este momento. En este momento, recordó las palabras anteriores de Shiro. Entonces me di cuenta de que todo estaba bajo el control de esa persona. ¿Quién es esa persona? Shilang siguió a Jewelwen a una habitación antigua y sombría. Shilang barrió y dijo, Tu habitación es realmente mala. Huele como un nido de ratones mohoso. Uh. A menudo observo mundos paralelos en las grietas del mundo. La habitación es inútil para mí, pero de hecho no es tan buena como tu palacio, dijo Jewelwen. Jewelwen abrió el asiento, se sentó en él y dijo, ¿Puedes molestar a Merlin para que me encuentre, ¿Qué pasa? Mira esto. Shilang sacó las dos tarjetas de rango de su equipaje y las colocó frente a Heishiwen. Es la interferencia del mundo paralelo de nuevo, Jewelwen frunció el ceño. Shilang se sorprendió, frunció el ceño y preguntó, ¿Qué quieres decir con esta oración? ¿Lo sabías, Fujimaru Shiro? No. Rey eterno, preguntó Gesio NG. Shilang preguntó, ¿Qué sabes tú? Oh, ¿Qué debería saber yo? Jewelwen dijo solemnemente, El dios de este mundo puede resucitar. ¿Qué dijiste? El capítulo 12 es otra herramienta útil. Tercero más. La expresión de Shilang se volvió sería. Hace más de 1500 años, hizo un gran esfuerzo para finalmente aplastar a los dioses que murieron, pero ahora va a resucitar. ¿No estás bromeando, Zellridge? Shilang no pudo evitar preguntar. No es necesario entrar en detalles sobre lo que sucederá cuando Dios resucite. Solo la transición de los tiempos modernos a los dioses, la recuperación del éter verdadero, es suficiente para matar a la gente del mundo. Así como los dioses no pueden adaptarse a los tiempos modernos, la gente moderna no puede adaptarse a verdadero éter. Una vez que los dioses resuciten y true éter se recupere y se extienda por todo el mundo, definitivamente será considerado como un gas venenoso que impregna el mundo y estrangula a todos hasta la muerte. El final fue demasiado horrible, Shilang no pudo evitar preguntarse si este anciano con mala personalidad se estaba burlando de él. Pero es una pena. Es una pena, es verdad, dijo Heuelwen. Shilang respiró hondo, se calmó, se calmó y preguntó. ¿Qué diablos está pasando? La razón específica aún no está clara. Heuelwen negó con la cabeza y dijo. Es solo que true éter de hecho ha comenzado a recuperarse y está a punto de moverse en el mar dentro de las estrellas, listo para emerger. Además, ya han llegado varios dioses. Dios, Shilang frunció el ceño y preguntó. Entonces, ¿a dónde fue tu supuesto dios? Es demasiado arrogante. Cuando bajé, me atreví a señalar mi nariz y me pedí que me arrodillara ante él, así que me presionaron hasta la muerte, dijo Heuelwen. Shiro. Punto punto punto. Bueno, este resultado no es sorprendente. Aunque el dios suena muy alto, pero en la cosmovisión de Shingyue, la fuerza es de hecho inferior a la del mago. No. Para ser precisos, no es tan bueno como Heuelwen. La definición de magia es solo un misterio que no puede ser renovado por la ciencia moderna. No significa que sea verdaderamente poderosa. Sin embargo, es cierto que la piedra preciosa que puede viajar a través de infinitos mundos paralelos y mantener la singularidad, y al mismo tiempo puede absorber el poder mágico del mundo paralelo a voluntad. Se puede ver por el hecho de que la transformación de la muerte es un superaumento para otros, pero es un superdebilitamiento de Heemwen. ¿Cuando comenzó este fenómeno de la resurrección de los dioses? Preguntó Shiro. Heuelwen dijo, Hace nueve años. ¿Hace nueve años? Shilang no pudo evitar sorprenderse. Ese año fue cuando pasó por la carretera Causa Raíz y viajó hace más de 1500 años. Heuelwen dijo, Hace nueve años, pasaste por la carretera de la Causa Raíz hacia Camelot hace más de 1500 años, e ingresaste tu registro en la historia panhumana. Y no pasó mucho tiempo después de que te fuiste, Merlin. Se descubrió que Trueter se estaba recuperando, y me notificó específicamente. Merlin nunca me habló de este asunto, dijo Shilang. Heuelwen dijo, Esto es, por supuesto, porque la recuperación de Trueter es muy pequeña y yo la he sellado personalmente. Así que no necesito decirte nada. De hecho, si no sacaste estas dos cartas, nunca te mencionaré esto. ¿Qué quieres decir? Shilang frunció el ceño y preguntó. Heuelwen dijo, Sospecho que la recuperación de Eter verdadero se debe a la interferencia de otros mundos paralelos. Por lo tanto, durante los últimos nueve años, he estado observando otros mundos paralelos en las grietas del mundo, mientras que Merlin está observando este mundo. ¿Cuál es el descubrimiento? Preguntó Shilang. Heuelwen negó con la cabeza y dijo, Nada. Shilang frunció el ceño, mirando la tarjeta de rango en la mesa, y de repente pensó en una posibilidad en su mente, ¿Caja de Pandora? ¿Qué caja de Pandora? Preguntó Heuelwen. Shilang levantó la cabeza, miró a Heuelwen y dijo, Hazle una pregunta. Si hay un mundo paralelo, los dioses griegos crearon la caja de Pandora, pero no abrieron la caja de Pandora, por lo que la maldición de los dioses en la humanidad no vino. ¿Y alguien abre deliberadamente esa caja de Pandora, interferirá con este mundo? ¿Cuál es tu extraña teoría? El mundo paralelo es una línea de mundo producida por diferentes opciones. A excepción de alguien como yo, ¿Quién puede interferir deliberadamente con el mundo paralelo? Dijo Heise y Wen insatisfecho. Shilang dijo, ¿Y si tomamos prestado el poder del santo grial? El tercer método, Heuelwen frunció el ceño. Shilang señaló la tarjeta de rango y dijo, Hasta donde yo sé, estas dos tarjetas son transmitidas desde el mundo hipotético que dije. Supongamos que los dioses que existen en la caja de Pandora abierta dije malicia hacia los humanos, transmitida a este mundo a través del santo grial, ¿es posible hacer que los dioses de este mundo revivan? Heuelwen guardó silencio por un momento y luego dijo lentamente, No lo sé. Pero como un gran avance, puedes ir a observar e investigar. Extendió la mano, tomó las dos cartas de rango y dijo, Dame estas dos cartas primero, como las coordenadas del mundo, para observar lo que llamas el mundo paralelo. Shiro asintió y luego preguntó, Si hay un lugar donde se necesita mi fuerza, simplemente habla. La interferencia en el mundo paralelo es mi magia. Tú que no puedes interferir en el mundo paralelo no puedes hacer nada, solo puedes esperar obedientemente mis noticias. Heuelwen se burló con desprecio, rechazó la propuesta de Shilang y dijo, Pero hablando de eso, ¿vendrás aquí de acuerdo con las reglas? ¿Es la así llamada justicia? Es realmente ridículo. Obviamente hay una fuerza poderosa que puede ignore todas las reglas. Shiro dijo, Esto no es justicia, sino respeto por el orden. La destrucción del orden acompañará a la destrucción de innumerables vidas. Yo fui el rey que creó el orden, así que no haría ese tipo de cosas. Además, incluso si fuera así. Burlándose de la justicia. De ti, no resististe para desafiar a Zullo hace 1500 años, pero ahora estás ocupado con el renacimiento de los dioses. Respeta al rey del orden, eh. Simplemente disfruta de cómo esas hienas te dan la bienvenida en Londres, el rey eterno. Heuelwen desapareció en las grietas del mundo. Al ver que Heuelwen se iba, Shilang se frotó las cejas con dolor de cabeza. Se estima que la lucha por el poder de la torre del reloj se enredará con él. Después de todo, una persona sospechosa de ser tratada por Heuelwen es moneda de cambio para una lucha de poder superior. Shilang no necesitaba pensar demasiado, sabiendo que había un montón de gente afuera esperando a que saliera. Y como Shiloh había especulado, de hecho había gente de varias facciones afuera que lo estaban esperando. Mientras adivinaban sobre la identidad de Shilang, estaban listos para tratar a Shilang con cortesía y finalmente lo ataron a su carro para fortalecer su facción. De hecho, no sabían quién era Shilang y no podían ver a través de la niebla y las habilidades de Shilang. Sin embargo, fue suficiente que Shilang fuera tratado con cortesía por Heem Suen. El talento y la identidad son, en última instancia, sólo una moneda de cambio para la comunicación. Y para aquellos que pueden ser tratados por Heem Suen, o incluso invitados por Heem Suen, este chip es demasiado pesado. Sí, aunque Shilang y Heisei Duen no están satisfechos entre sí, a los ojos de los demás, significa que tienen una buena relación. De hecho, aunque Shilang y Heisei Duen fueron una vez compañeros de equipo que atacaron a Zuyue juntos, de hecho, Shilang realmente miró a Heisei Duen molesto. Debido a ese viejo malo, siempre quiso convertirlo en una pervertida, una chica mágica. ¿Cómo se puede tolerar esto? La lucha de facciones en la torre del reloj es muy feroz, así que tan pronto como Shilang salió, fue invitado inesperadamente por muchas facciones. Shilang ignoró estas invitaciones, pero señaló al desconcertado Linis con mucha firmeza y dijo, Lo siento, todos. Tengo una cita con Archizolti como jefe de la casa. Próxima charla de nuevo, gracias. Gente de otras facciones, sus ojos se posaron en el rostro inocente de Linis, entrecerrando los ojos, preguntándose si la facción el mero va a hacer algo grande. No. Para ser precisos, ¿esta familia Archizolti va a hacer algo? Especulaban con la mayor malicia. Este no debería ser el caso, pero el peso de la moneda de cambio la persona tratada por la piedra preciosa Wen es demasiado grande, y la torre del reloj es un lugar de reunión para la caza de hienas. La porción que come la hiena. Por lo tanto, naturalmente especularán con la mayor malicia. Con respecto a este resultado, Linis no pudo evitar suspirar y dijo, Su excelencia Fujimaru Shiro, me está utilizando como escudo. Shiro dijo, ¿La señorita Linis no tiene sed de una ola de vida? Solo estoy cumpliendo el deseo interno de la señorita Linis. Además, ¿no es porque Lord Kenneth le pidió a la señorita Linis que me mostrara la torre del reloj? Si le dejo, la señorita Linis no podrá explicarle a su excelencia Kenneth, estoy considerando a la señorita Linis. Linis miró aturdida al serio Shiland, especialmente los ojos puros que parecían tener llamas abiertas, tan sinceros. Ella lo consiguió. ¿Qué es el verde aturdido en esto? Este es claramente un viejo zorro escondido extremadamente profundo. Si ella es el pequeño zorro que no puede esperar para mostrar su inteligencia, entonces la persona frente a ella es el viejo zorro que esconde la sabiduría y mira a los aburridos y engañados. En comparación, ella es la verdadera aturdida verde. Linis no pudo evitar reír con ironía. Fue completamente burlado. Después de aclarar sus complicados sentimientos, Linis preguntó, ¿Entonces, dónde quiere visitar Shiro Fujimaru, su excelencia? Déjeme decir que sí, hay algunos lugares especiales a los que no puede ir. No te preocupes, solo necesito que la señorita Linis me lleve, dijo Shilan. Linis preguntó, ¿Su excelencia Fujimaru Shiro pretendía tratarme completamente como un escudo, verdad? Todavía soy solo una niña educada por una dama. ¿No cree su excelencia Fujimaru Shiro que debería ser misericordioso? Usar tu propia identidad femenina es bueno. Pero desafortunadamente, cuando estás juzgando si otros tienen valor de uso, otros ya te están juzgando si hay valor de uso. Las personas que juegan con su psicología eventualmente serán engañadas por otros. Es así de simple. Shiro dijo, Bueno, señorita Linis, permítanos pasar una tarde maravillosa juntos. Puede ser mi escudo. Debe mantener los ojos de todas las facciones en usted y en su familia. Pero puede estar segura, veré su esfuerzo si te alabo. Linis, punto punto punto, está bien. Odia mucho a este hombre. Porque esta persona es del mismo tipo. A ella también le gusta jugar con los corazones de otras personas, y es un nivel más alto de su clase. Linis mostró una mirada de disgusto. PS, P-Time, Lo siguiente no tiene en cuenta el número de palabras. Sistema de alerta roja del fin del mundo. Introducción. Revirt Japan tiene una hermana menor llamada Kion, que pensó que podía seguir el camino de copiar a su padre desde arriba y vivir una vida feliz con su novia asada Shino. Inesperadamente, en el hospital, después de despertar junto a la cama de Kion, el mundo cambió. El 50% de la población mundial ha sido infectada por gérmenes en varios monstruos. Zombies, lamedores, barbie sombra, tiranos corruptos, alas rotas, espíritus malignos, etc. Mientras dormía, se cargó un sistema llamado Domsday Red Alert. Para proteger lo que quiero proteger en este mundo roto, mantengo el sistema, construyó una base, me convierto en el comandante del ejército aliado y ofrezco armas al mundo. Capítulo 13 Déjame dormir. Linis es una chica inteligente, astuta y elegante. Odia u odia a alguien y nunca lo muestra en su rostro. Al contrario, cuando se queda con la persona repugnante, no mostrará impaciencia, sino que mostrará una sonrisa como una brisa primaveral, junto con ese bello rostro, es súper engañosa. Mucha gente fue engañada por su rostro fraudulento y ella se los comió hasta la muerte. Sin embargo, esto no le sirve de nada a Shiro. Shilang había visto a través de la esencia de esta mujer hace mucho tiempo, y en segundo lugar, su hermoso rostro no era atractivo para él. Así que su actitud siempre es sencilla. Esto le dio a Linis una ilusión perfecta. Mientras regañaba a Shilang como un viejo zorro en su corazón, ella sonrió y le mostró el camino a Shilang. Ella llevó deliberadamente a Shilang a lugares con poca gente para reducir su valor de odio. Sin embargo, Shiro vio fácilmente a través de este punto, y luego la llevó deliberadamente a un lugar lleno de gente. Esto hizo que Linis tuviera dolor de cabeza, pero al mismo tiempo no tuvo más remedio que consolarse en su corazón, esto no era del todo malo, al menos podía fortalecer el impulso de Elmero. Pero sabía en su corazón que la lucha entre facciones no era tan simple. La lucha de las facciones radica en la cantidad de fichas en sus manos. Una moneda de cambio enorme hará que la facción se la arrebate, y esta es también la razón por la que Shiro fue invitado por un grupo de facciones. Pero de la misma manera, las facciones con más fichas aumentarán la vigilancia mientras atraen la atención de otras facciones. En pocas palabras, se trata de controles y equilibrios. En los países antiguos, el rey tenía que hacer todo lo posible para controlar y equilibrar a sus cortesanos, de modo que la autoridad del rey fuera suprema. En el caótico lugar de la Torre del Reloj, no hay un rey supremo, por lo que estas facciones tienen que negociar, controlar y equilibrar por sí mismas. Esto también hace que la Torre del Reloj sea un desastre de arena. De hecho, el establecimiento de la Torre del Reloj tiene cierta relación con Shiro. La Torre del Reloj fue construida en el siglo II d.C. No. Para ser precisos, es este grupo demoníaco que existió originalmente en el siglo II d.C. Entre los creadores originales, hay muchos magos heréticos que han sido ahuyentados por el mar vacilante o la corte del Atlas y han perdido su lugar de refugio. Además, en ese momento, los dioses estaban perdiendo constantemente punto para sobrevivir, corrieron a la isla británica dejada por los dioses y crearon una nueva base de demonios. En ese momento, esta fortaleza no se llamaba la Torre del Reloj, ni estaba reunida en Londres como ahora, sino dispersa. Por ejemplo, las monjas donde estudió Morgan Leffy en el reino de Gore fue una de las fortalezas mágicas dedicadas a cultivar brujas. En ese momento, algunos magos se convirtieron en los primeros brujos de la corte de Shiland, a partir de Cornuayes, e hicieron grandes contribuciones a la restauración de Futigen. En ese momento, los brujos del palacio le pidieron a Shiland que les diera un pedazo de tierra para reproducir el camino mágico. Shiland consideró la integración de la clase de magos en ese momento, por lo que satisfizó los deseos de los brujos del palacio y les dio un pedazo de tierra que podría reproducirse de forma mágica. Y ese pedazo de tierra es el predecesor de London London Room. De hecho, esos brujos del palacio también tuvieron que preguntarle a Shiland. Shiland es rey e insiste en centralizar el poder, y el poder debe estar en sus propias manos. Ya sea la mesa redonda o el señor, es su medio de controlar el lugar y centralizar el poder. Si esos magos se atrevieran a ocupar tierras a voluntad, construir talleres y establecer fortalezas sin su consentimiento, se atrevería a enviar tropas para destruirlos en el próximo momento. Más tarde, estos magos tomaron como lugar de nacimiento su sede en Londres, y después de cientos de años de desarrollo y expansión, en el siglo XII d.C., construyeron varias ciudades académicas centradas en Londres. No sé sobre otras líneas del mundo, pero el establecimiento de la Torre del Reloj en este mundo está indisolublemente ligado a Shiro, el rey de la eternidad. La Torre del Reloj es un grupo que cultiva a los magos como su tarea importante. Ha establecido cimientos individuales, espíritus, minerales, animales, herencia, plantas, cuerpos celestes, creación, maldiciones, arqueología y teoría mágica moderna con el núcleo del conjunto Fundación 12 Materias. Como resultado, se establecieron 12 departamentos académicos, cada uno dirigido por 12 monarcas. Kenneth, quien una vez sirvió como maestro de Lanzer y Lumuth en la Cuarta Guerra del Santo Grial, es el monarca de la División Mineral. Aunque estas disciplinas son diferentes en forma y dirección, todas ellas están aprendiendo con el objetivo de perseguir y estudiar el misterio. Además, la Torre del Reloj tiene una sección de Derecho y Política. Este es el único tema de la Torre del Reloj que no está directamente relacionado con el misterio, abriendo la puerta a quienes se ofrecen voluntarios para ser políticos. A diferencia de las 12 asignaturas como principal política académica, la sección de Derecho y Política no se encarga del aprendizaje, sino de la política operativa de la propia Torre del Reloj. La sede de la Torre del Reloj se instala dentro del Museo Británico de Londres, pero además del primer tema necesario la base del conjunto, los otros 11 temas se construyen en los suburbios de Londres en forma de un ciudad escolar. La primera asignatura Fundación General es una asignatura necesaria, por lo que tiene el mayor número de asignaturas. En circunstancias normales, un mago que es una introducción a la Torre del Reloj primero aprenderá los conocimientos teóricos más básicos durante 5 años en la materia conceptos básicos generales, y luego se transferirá a otros departamentos para un estudio en profundidad. Sin embargo, esta no es una estipulación explícita, por lo que cuanto más excelente es un mago, más pronto comenzará a ser menor o transferido. Y ahora, Shiro lleva a Linis y a recorrer las aulas de la asignatura todo lo básico. Hablando de eso, ¿cómo está la condición física de su excelencia Kenner recientemente? Preguntó Shiland. Linis dijo, El cuerpo de mi tío todavía es muy fuerte y está muy interesado en participar en la investigación de la magia. Shiro asintió. En ese momento, un joven de ojos negros y cabello castaño corto corrió repentinamente, señorita Linis. Linis miró al joven apresurado y le preguntó, Cowres, ¿qué pasa? Así es, el maestro me acaba de contactar y me pidió que te encontrara. Necesita tu ayuda ahora, dijo Cowles sin aliento. ¿Necesitas mi ayuda? Probablemente necesito la ayuda de mis ojos mágicos. Olvídalo, de todos modos, él también es mi maestro ahora, así que está bien ayudarlo. Linis habló, y luego miró a Shiro con una sonrisa y dijo, Estoy tan avergonzado, Lord Shiro Fujimaru. No puedo llevarlo a la torre del reloj por el momento, lo siento mucho. No importa, me cansé de ir de compras, vamos juntos. Creo que la señorita Linis que quiere heredar la escuela el mero definitivamente no se negará, después de todo, tu tío quiere que me trates con cortesía. Shiland dijo. La comisura de la boca de Linis se crispó, resistiendo la expresión de romperse y mostrando una sonrisa muy fea, cuando, por supuesto. Cowles miró a Shiro con extrañeza, nunca había visto a la elegante señorita Linis con una sonrisa tan vergonzosa frente a los demás. Cowles, ¿por qué estás todavía aturdido? Abre el camino. Linis contuvo el aliento y dijo. Oh, oh. Varias personas salieron de la torre del reloj. Desde el principio hasta el final, Shiland y los demás fueron observados por algunos ojos. Shiland sabía esto en su corazón, mientras que Linis sabía aún más en su corazón. Al entrar en la torre del reloj, se entra en el vórtice de las contradicciones. Especialmente si incluso fue hecho por Hems Wen, entonces el remolino sería aún más grande. Quizás, esto es lo que el viejo con mala personalidad puso especialmente para arreglarlo. Sin embargo, Shiro también atrapó un escudo útil. Entonces, al final, Linis fue la única que tuvo dolor de cabeza. Dios sabe cómo la despreciaría su tío después de conocerla. Tal vez se ría de ella como una basura que no puede manejar ni siquiera las cosas pequeñas, ¿verdad? Varias personas subieron al auto de Linis, Cowles les mostró el camino y el auto se dirigió rápidamente hacia el destino. En el camino, Cowles le explicó la situación a Linis. Probablemente fue su maestro quien tomó el caso de asesinato de un mago y estaba resolviendo el caso. Pero las tácticas del asesino son bastante misteriosas, y debes tomar prestados los ojos mágicos de Linis. Shiland ya tenía algunas ideas sobre quién era este maestro en boca de Cowles. Probablemente ese viejo amigo. La versión extendida negra de Rolls Royce Ust cruzó rápidamente la carretera y finalmente se detuvo en una magnífica mansión. Varias personas salieron del auto y, antes de entrar a la habitación, se escuchó una voz familiar. El cabello es una serpiente, suave tiene el significado de trueno y agua. Su excelencia Redshad murió de una descarga eléctrica, lo que puede significar que alguien usó el cabello como imprimación para iniciar la técnica. Al escuchar esta voz, Shiland sonrió y entró a la habitación con ellos dos. Había un cadáver chamuscado tirado en la habitación, y varias personas estaban junto al cadáver chamuscado. El más llamativo de ellos es el joven alto de pelo largo que se alza en el centro. Señalaba el cadáver quemado para explicar algo, y los ojos de todos los que lo rodeaban se posaron en él. Vio a Shiland y a las tres personas, sus ojos se enfocaron en Linis por primera vez y dijo, Linise, necesito tu ayuda. ¿En serio, qué necesitas que haga? Linis dio un paso adelante y preguntó. Shiland no escuchó lo que estaban haciendo, sino que fijó su mirada en el rostro de Grey junto al joven. No hay forma, no puede ignorar esa cara. Y Grey también lo encontró, como un ratoncito asustado, y rápidamente se bajó la capucha, y luego escondió a Iade detrás de él, evitando que Shiro lo viera. Shiro notó los pequeños movimientos de Grey, pero no dijo nada. Sus ojos se posaron en las pocas personas que estaban analizando nuevamente la causa de la muerte del cadáver, pero en este momento, se pelearon. Era principalmente el joven de pelo largo que estaba discutiendo con una mujer en kimono. ¿No está ya seguro el asesino? Ya sea por el pelo disparado o por la técnica de descarga eléctrica en una emboscada, ¿no prueba todo que Lord Redshad fue asesinado por su hijo adoptivo Raiser? Dijo la mujer. Entonces, ¿cuál es el motivo, Irori Canano? Naturalmente, es para la propiedad familiar y el grabado mágico. Hasta donde yo sé, su excelencia Redshad no tiene planes de pasar el grabado mágico a Raiser, dijo Irori Casano. No puedo estar de acuerdo. Hasta donde yo sé, Raiser no tiene intención de convertirse en mago, por lo que rechazó la propuesta de Lord Redshad de entrar en el camino mágico. Entonces, ¿cómo murió el señor Redshad? Dijo Ryori Canano. Por lo tanto, debe investigar y prestar atención a la evidencia. En lugar de sacar conclusiones al azar, como su departamento de Derecho y Política. Xilang miró a las dos personas en disputa y miró su reloj. Eran las 3.43 de la tarde. No quería perder el tiempo, salió y dijo. Ustedes dos, en realidad no tienen que pensar en cosas tan problemáticas. Es una pérdida de tiempo. Los ojos de varias personas se posaron en él. Estás. Preguntó Caller Ryori. Invitada de la señorita Linis, dijo Shiro. Linis mostró una expresión angustiada. Y Ryori Canano miró a Linis y luego preguntó. Entonces, ¿hay algún descubrimiento nuevo de este invitado que dijo eso? Espera 5 segundos y te diré la respuesta, dijo Xilang. ¿Qué quieres hacer? Preguntó Ryori Cano. Duerme, dijo Shiro. Usted. Antes de que Caller Ryori terminara de hablar, Shiro se sentó con las piernas cruzadas y se durmió. Todos se quedaron estupefactos. ¿No les dijo esta persona la respuesta? ¿Por qué te quedaste dormido? El joven de cabello largo y negro frunció el ceño, siempre sintió que este joven con el mismo cabello largo y negro le resultaba un poco familiar. Después de 5 segundos, Shilang se despertó, señaló el cadáver quemado y dijo. Esto es un accidente. ¿Qué? Todos se sorprendieron. Shiro dijo. La magia de este Gorrezzat se ha transformado en un trueno. Al mismo tiempo, presta gran atención a las habilidades defensivas de la mansión. Muchas habilidades defensivas se han establecido bajo tierra. Debido a los cambios recientes en el pulso espiritual de Londres, las habilidades defensivas subterráneas han cambiado. Las formas, una forma, tres formas y las decimonovenas formas tienen cambios anormales contradictorios. Al mismo tiempo, él mismo se prepara para ordenar sus 50 formas en la superficie, lo que hace que la técnica defensiva se activarse y se suicida. ¿Cómo estás seguro? Preguntó Caller Riri, frunciendo el ceño. Solo ve al taller subterráneo por tu cuenta. La entrada está en el lavadero, dijo Shilang. Reese, el hijo adoptivo del fallecido, dijo impotente. Pero hay un código mágico establecido por mi padre en el lavadero. No sé esto. La contraseña es 983-73-21 más tu número de cumpleaños, dijo Shiro. Todos miraron a Shiro aturdidos. Estaban bastante convencidos de que este caso fue la persona que aceptó el caso de primera mano por parte de su maestro Iriri Kanano del Departamento de Políticas Jurídicas, y el caso aún no se ha resuelto, porque siente que esta persona ha visto el caso en un instante. Esto debería ser imposible, pero habla con demasiada confianza, con demasiada confianza y hace que la gente crea involuntariamente. Kano Riri frunció el ceño, fue a probarlo y realmente se abrió. ¿Cómo conociste esta contraseña? Preguntó Ryori Kalle. ¿Cuándo puede el mago preguntarle el secreto del mago? Preguntó Shilang retóricamente. Lamento presentarme, soy de la rama de Derecho y Política. Cuando Irori Kanano estaba a punto de presentarse, Shiro lo interrumpió directamente. No tiene nada que ver conmigo. Todos quedaron atónitos. Departamento de Derecho y Política. Eso es del Departamento de Derecho y Política. El Departamento de Derecho y Política es la política operativa de la Torre del Reloj en sí. Esta política operativa también debe dividirse en tres puntos. Preservar el mundo mágico, administrar magos y contactar a la sociedad. No importa dónde esté, la rama de Derecho y Política es un verdadero mago a cargo de los magos. La mayoría de las familias monarcas envían a sus hijos al Departamento de Derecho y Política, y el Departamento de Derecho y Política enseñará estudios imperiales sin reservas. Por lo tanto, incluso si no es una persona relacionada con las doce familias o los tres nobles, siempre que se informe el nombre del Departamento de Derecho y Política, no importa quién sea la otra parte se asustará. Y esta persona en realidad empujó hacia arriba directamente. Linis no se sorprendió, porque era alguien a quien incluso Hemsuén trataba con cortesía, pero otras personas no lo sabían, por lo que estaba muy sorprendida. ¿Eres realmente tú, Fujimaru Shiro? El joven de largo cabello negro miró a Shiro y dijo. Soy yo. Ha pasado mucho tiempo, Weberu y Luis Shiro se rió. El decimocuarto capítulo es, el héroe de esta era. Segundo más. Y Riri Kano fue primero al taller subterráneo para comprobar la técnica del taller subterráneo. Shiro, Weber y los demás caminaron lentamente hacia el taller subterráneo mientras hablaban. Hablando de eso, ¿dónde has estado en los últimos nueve años? Hace nueve años, escuché que estabas desaparecido y me sentí triste, dijo Weber. Shiro dijo. Es difícil decirlo en una palabra, de todos modos. Estoy de regreso. ¿Qué hay de ti? Mirando esta postura, parece ser un conferencista en la torre del reloj y un detective a tiempo parcial. No está mal. Weber asintió con la cabeza y dijo. Ahora soy el asistente del profesor. Linis interrumpió y dijo. El maestro es ahora el segundo al mando de la facción El Mero. Se ha hecho cargo de la mayor parte de la facción El Mero y se ha hecho cargo del departamento de magia moderna. Se llama el monarca El Mero. El segundo, Lord Shiro Fujimaru. Weber mostró una expresión de impotencia. Oh. Shilang miró a Linis, luego posó sus ojos en Weber y le preguntó. ¿Qué net te permitirá hacerte cargo de la escuela El Mero? ¿O incluso convertirte en el señor de la magia moderna? No digas nada más. ¿De la familia Akipolud está de acuerdo? Se trata simplemente de hacerse cargo de los deberes y cosas que debe hacer el monarca. El poder de la escuela El Mero está en manos del maestro. Además, el monarca de un departamento más de disciplina es para la escuela El Mero y la escuela aristocrática. También una especie de crecimiento, dijo Weber. Shiro asintió. La torre del reloj tiene doce disciplinas, y los monarcas y sus familias que controlan estas doce disciplinas se dividirán en tres facciones principales en función de sus posiciones políticas. Son aristocracia, democracia y neutralismo. Entre ellos, la escuela de El Mero pertenece a la escuela aristocrática. Y Weber, que fue bendecido por Kenneth, es ciertamente aristocrático. Shiro preguntó. En resumen, Kenneth lo usó como una herramienta, ¿verdad? Eso no es cierto, Weber negó con la cabeza y dijo. Tengo la intención de seguir mi propio camino mágico, así que me transferí para convertirme en un departamento de magia moderno y convertirme en un monarca. Pero el maestro quiere decir que si no hay una facción como protección será difícil mudarme. Déjeme aceptar el asilo de El Mero antes de tener suficiente autoprotección. Realmente no es como lo que diría Kenneth, dijo Shiland. Weber dijo. El maestro ha cambiado mucho desde que participó en la Guerra del Santo Grial. Pero el discurso es realmente muy yin y yang, la gente no puede evitar enojarse, solo quiere golpearlo. Entonces todavía eres un detective a tiempo parcial ahora? Preguntó Shiland. Weber dijo con vergüenza. Pedí dinero prestado a mis amigos para participar en la Cuarta Guerra del Santo Grial. Al mismo tiempo, la maestra también me vendió la capa de Reader. Pagado. Lo más importante es que si quiero seguir mi propio camino mágico, necesito dinero. Por lo tanto, acepto la encomienda. Así que eso es. Shiland asintió. Todos miraron a Shiland y Weber de manera extraña. A sus ojos, Weber era un monarca inusual, aunque se preocupaba mucho por los estudiantes, su actitud era realmente muy seria y rigurosa, dando a la gente un sentimiento muy maduro. Y ahora, cuando me llevo bien con este extraño, me siento como un menor de edad, con una ilusión de inmadurez. Gray se quedó atrás de algunas personas, miró a Weber con un par de ojos, luego miró a Shiland, luego sacó a Yad de su bolsillo y preguntó en voz baja. Sí, Yad. Dijiste, ¿qué es esta persona? Parece tener una buena relación con el profesor. Idiota Gray. Empújame hacia atrás rápidamente. No quiero salir. Yad bajó la voz y dijo enojado. Oh, Gray volvió a guardar a Yad en su bolsillo. Levantó la cabeza y de repente se dio cuenta de que Shiland la estaba mirando. Presa del pánico, rápidamente se bajó la capucha, bajó la cabeza, mirando al suelo, sin atreverse a levantar la cabeza. ¿Lo has notado? Dijo Weber. Shiland dijo. Sí. En realidad, ya había visto a esa niña cuando vine aquí antes, honestamente, me sentí un poco complicado. Cuando descubrí a ese niño, estaba de un humor complicado. También pensé en muchos eventos pasados, ¿no? Después de todo, durante esa guerra, tú eras el rey, dijo Weber. No. Shiland negó con la cabeza y dijo. Es posible que hayas entendido lo que quise decir. En realidad, no me importaron los eventos de la Cuarta Guerra del Santo Grial. Con solo mirar esa cara, realmente dije que no. Se siente indescriptible, y, déjame recordarte. Esta niña es en realidad bastante diferente de ese caballero, especialmente después de que crezca. ¿Eh? Weber estaba desconcertado. Linis sonrió con las orejas erguidas. Ella ha estado sufriendo frente a Shiland, siempre tratando de averiguar algo, queriendo recuperar una ciudad. Sin embargo, Shiland simplemente la miró y luego dijo. Primero resolvamos tu problema, ¿y? Luego puedes invitarme a comer y tendremos una buena charla. Weber asintió levemente. En realidad, a Shiland no le importaba que otros descubrieran que él era un participante en la Cuarta Guerra del Santo Grial, y mucho menos ser conocido. En esa guerra, se fusionó con la base espiritual de los espíritus heroicos y se convirtió en un servil. Porque en este mundo moderno, muy pocas personas pueden convertirse en una amenaza para él. Sin embargo, los demás no pueden conocer lo único sobre el Rey de la Eternidad, porque la influencia es demasiado grande y alterará el orden existente. Varias personas entraron al taller subterráneo. Kano Riri, que estaba un paso por delante, ya había iniciado la técnica, comprobando la técnica en sí. Cuando vio entrar a algunas personas, asintió con calma y dijo. El rompecabezas ha sido resuelto. Entre las técnicas defensivas desplegadas por el señor Rezsad, hay una, tres y diecinueve. La alienación de la vena se convirtió en la contradicción opuesta, y la quincuagésima técnica defensiva puesta por Lord Rezsad en el suelo se convirtió en el aliciente, lo que hizo que lo mataran con la técnica que dispuso. Esto es realmente lo suficientemente trágico para un mago que presta atención a su propia seguridad, pero fue asesinado por la técnica de seguridad establecida por él mismo. Lini suspiró, pero sus ojos brillaron de alegría. Los muertos no son algo digno de emoción para ella, porque esto es un lugar común en el mundo de los magos. Pero si te matas, esto es algo digno de placer. Entonces, este caso ha terminado. Concluyó Weber. De hecho, desde la perspectiva del final, este es de hecho un caso resuelto. Pero, y Rorikano miró a Shiro y dijo. ¿Cómo, cómo supiste sobre esto, Lini's guest? Lo sé, no hay información sobre ti en la torre del reloj. Al mismo tiempo, viendo la respuesta a este caso tan rápido, como mago del Departamento de Derecho y Política, tengo motivos para dudar de ti. En este caso, ¿hizo qué? Espera un minuto, y Rorikano. ¿Fujimaru? Weber frunció el ceño. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Shiro le dio una palmada en el hombro, dio un paso adelante y dijo. No soy un mago, así que no tengo que esconder nada. Está bien, déjame decirte. En mi lugar. Frente a los ojos, nada puede ocultar la verdad. Al igual que tú, la hija de los supervivientes de Albion en la tumba. Los ojos de Kanoriri se encogieron bruscamente. Un recordatorio más, cuando termine de decir esta oración, deje esa técnica. Tan pronto como las palabras de Shiro cayeron, la técnica iniciada por Kanoriri de repente estalló en un violento trueno y se precipitó hacia Kanoriri como una serpiente de trueno. Pero bajo el primer recordatorio de Shiro, y Rorikano escapó del golpe. Weber entrecerró los ojos y dijo sorprendido. ¿La técnica, se escapó? Es algo normal. Dijo Shiro. Dije antes que el estilo defensivo de este taller de magia ha sido contradecido por la especialización de las venas espirituales. Y el difunto también notó esto, así que la quincuagésima forma. De hecho, es la técnica de sellar la técnica del taller subterráneo. Es solo que el fallecido no pensó que la alienación de las venas espirituales de la técnica había alcanzado un grado muy grave. En pocas palabras, fue subestimada, por lo que fui bombardeado y asesinado, y esto soy yo. Dijo que era la verdadera conclusión de un accidente. Después de una pausa, Shiro miró a Weber y continuó. Usted acaba de pedirle a la señorita Linis que active el ojo mágico y seduzca la técnica, y los señores del Departamento de Derecho y Política activaron la técnica de nuevo. Así que este tipo de cosas sucederán, no es sorprendente. Acabaste decir, primero resuelve mi problema, no debería ser. Sí, asintió Shilam y dijo. Si intercambiamos algunas palabras más y nos demoramos un poco más. Este señor del Departamento de Derecho y Política morirá aquí. He calculado el tiempo. Esto está realmente subestimado, dijo Hidori Casano. Su excelencia, aunque solo soy una mujer débil, no voy a morir en un rayo como este. Shilam la miró y dijo. Espero que tengas esta confianza cuando termine de decir esto. La voz acaba de caer. Auge. La técnica fue aún más violenta, y 49 técnicas de impacto de rayos se activaron una tras otra, y la luz del trueno estalló hacia el lugar donde se encontraba originalmente Hidori Calle. En tan solo un instante, el lugar donde se encontraba originalmente Hidori Calle se convirtió en un pedazo de tierra quemada. El sudor frío salió de las caras de todos. No hay duda de que si no fuera por el recordatorio de Shiro, si Ryori Casano todavía estuviera allí, lo tomarían con la guardia baja y sufriría el golpe. Es algo peligroso, dijo Linis. Shiro dijo. Es solo el comienzo. ¿Qué? Todos se sorprendieron. Kaules de repente señaló el lugar donde las técnicas habían terminado y gritó con asombro. Entonces, ¿qué es eso? Cuando todos miraron a su alrededor, vieron partículas extrañas que fluían del suelo agrietadas por un rayo. Eso es, Weber frunció el ceño. Shiro dijo. El verdadero culpable que causó la alienación de la técnica es true-etere. ¿Eter verdadero? ¿Estás hablando del éter verdadero de Dios? Weber miró a Shiro con sorpresa. Shilang asintió y dijo. La técnica utilizada por los muertos se basa en las venas espirituales subterráneas, que también es para mejorar la técnica. Sin embargo, la técnica defensiva de los muertos se basa en el entorno moderno, pero el verdadero éter es el partícula del entorno de los dioses, se movió en el pulso espiritual subterráneo, lo que llevó a la alienación de la técnica, y sucedió la tragedia. Esa es probablemente la forma en que sucedió. Y, comenzó. ¿Qué empezó? Todos estaban desconcertados. Posteriormente, se sorprendieron al descubrir que esas verdaderas auras etéricas que escaparon de las venas espirituales subterráneas se mezclaron con 49 técnicas de rayo, formando una enorme técnica de rayo. Ese es el caso, y Rory Kasano volvió la cabeza, miró a Shiro y dijo, ¿Su excelencia tiene el ojo mágico del futuro? No. Shiland negó con la cabeza y dijo, no tengo ojos mágicos. Pero tengo ojos que son más prácticos que los ojos mágicos. ¿Un ojo más práctico? Rory Kasano estaba desconcertado. Si si si. El enorme rayo brilló con la luz del trueno y una atmósfera aterradora se gestaba en él. En lo que respecta a esta aura violenta, es comparable a la magia ritual de ataque de un pequeño grupo moderno. Dios mío. Dios mío. Gritó Cowles. Cálmate, Cowles. Dijo Weber. Gray liberó a Yad, que fue sellado con la lanza sagrada Lungominiad, se convirtió en una hoz y se paró frente a todos. La luz del trueno brilló, iluminando su rostro. Shiland giró la cabeza para mirar a Weber y descubrió que tenía un rostro tranquilo y preguntó de manera un poco extraña. ¿No tienes miedo, Weber? Ya no soy un cobarde, Fujimaru Shiro. Weber negó con la cabeza y dijo, y todavía no estás aquí. Realmente confías lo suficiente en mí, el cortesano del rey conquistador, dijo Shiland. Weber dijo, después de todo, he peleado contigo. Espera un momento, recuerda invitarme a una buena comida. Shiland agitó su mano y caminó hacia adelante. Extendió la mano y puso su mano sobre el hombro de Gray. Gray tembló, y sus labios temblorosos dijeron. Entonces, ese, su Shiro Fujimaru, por favor, por favor, venga detrás de mí y lo protegeré. Pero en tu cara, dice que quieres que otros lo protejan, dijo Shiland. ¿Eh? Gray se sorprendió, luego mostró una expresión preocupada. Shiro miró a Yarden la mano de Gray y dijo, la torre del resplandor no se usa así, olvídalo, para ti, esto es suficiente. Light, Tower of Radiance. Preguntó Gray con una expresión de desconcierto, ¿qué es eso? Nada. Ya que es solo un niño, es suficiente quedarse detrás de los adultos, dijo Shiro. Caminó hacia el frente, mirando la enorme técnica del rayo con ojos claros, y levantó la palma. Linis miró la palma de Shiland y notó que de la palma de Shiland salía un barro suave y negro azabache. Está saliendo Weber miró el barro negro con emoción y nostalgia. Linis preguntó, maestro, ¿qué es eso? Weber dijo, ese es su atuendo mágico. Rumble, retumba, retumba. Leiguan Ruzu, bombardeó a Shiland. Shiland arrojó a Evil y su mente se movió. Al momento siguiente, sucedió algo impactante. Obviamente, era solo barro negro del tamaño de un puño, que se levantó contra el viento y pronto formó una enorme cortina de barro negro, bloqueando el ataque de los rayos. No solo eso. El rayo, que pareció aterrador para todos, no solo no penetró la cortina de barro negro, sino que fue tragado fácilmente por el barro negro. El barro negro se apresuró a la técnica del rayo paso a paso, y luego envolvió la técnica. Sí, sí, sí. Todos vieron una ráfaga de humo blanco y, al momento siguiente, el barro negro volvió a la palma de Shiland y la técnica, desapareció. No solo eso, incluso el aliento del verdadero éter se tragó limpiamente. Entonces, ¿qué es eso? Todo el mundo nunca ha visto un atuendo mágico tan extraño. Eso, eso es, la voz de Yard tembló. ¿Qué te pasa, Yad? Preguntó Gray rápidamente. Yadduk dijo temblorosamente, no sé, no sé. Solo quiero correr ahora, solo quiero esconderme ahora. Gray, escóndeme, escóndeme. No sé por qué, no lo sé. Atrévete a mirar a esa persona. Gray preguntó preocupado, ¿por qué? Linis miró la espalda de Shiro, giró la cabeza para mirar a Weber y preguntó, maestro, esa persona, ¿quién es? Weber le preguntó, ¿Linise, conoces a Hércules? Por supuesto que lo sé, ese fue el gran héroe de la era griega antigua, dijo Linis. Weber dijo, si hay un gran héroe en cada época. Entonces no hay duda de que Shiro Fujimaru, él, es el gran héroe de este tiempo. Linis se sorprendió. En ese momento, Shilang volvió la cabeza, miró directamente a Weber y sonrió. Está bien, Weber, invítame a cenar. El capítulo 15 es demasiado débil. Tercero más. Weber también fue muy generoso. Después de recibir el pago del hijo adoptivo fallecido, Razer, inmediatamente le pidió a Shilang que comiera en el puesto de barbacoa al lado de la carretera, lo que dejó a Shilang un poco sin palabras. Vamos, come más, de nada. Weber trajo un plato de rodajas de calamar frito y dijo con entusiasmo. Shilang dijo en silencio, coautor, esta es la gran comida que dijiste. Es bastante bueno. Todavía le debo a mi maestro más de 2 millones de dólares estadounidenses, además de deudas externas fragmentarias, y un total de 3,74 millones de dólares. Normalmente como pan y como fideos instantáneos, por favor coman el puesto de la carretera ya es bastante bueno, dijo Weber. Shilang dijo, monarca, te has quedado demasiado aturdido, ¿verdad? La torre del reloj y tus alumnos no dijeron nada. Algunas personas de otras facciones se ríen de mí. ¿Pero qué pasa? No soy un cobarde y no necesito una hoja de parra, dijo Weber. Shilang sonrió y dijo, los cambios son realmente grandes. Porque ese tipo me dijo que si solo estuviera cubierto con una hoja de parra, siempre viviría en un mundo pequeño. Le prometí a ese tipo que sería su cortesano, así que no puedo dejar que ese tipo lo desprecie. Weber dijo. Los dos hablaron mientras comían, hablando sobre el pasado y sus cambios. Junto a ellos, Linis, Gray y Cowles que venían con ellos estaban comiendo mientras escuchaban la conversación entre Shilang y Weber. Además de ser un paso adelante como Departamento de Derecho y Política, Ryori Casano está básicamente aquí. Especialmente para Linis, sus orejas están erguidas muy altas, por lo que no puedes perderte ni rastro de información útil. Hablando de eso, el incidente de Trüeter es el quinto de este año, dijo Weber. Shilang preguntó. ¿Trueter, ha causado muchos incidentes en Londres ahora? Sí, asintió Weber y dijo. No sé qué está pasando en los últimos años. Las partículas de la generación de Dios, incluido el éter verdadero, siempre han salido de sus venas espirituales de manera inexplicable. Shiro preguntó. ¿No ha pasado esto antes? Sí, pero muy pocos, dijo Weber. Entonces, Shilang asintió pensativamente con la cabeza. Presumiblemente, al igual que dijo Heuel Wen, los dioses están resucitando, lo que hace que las partículas de los dioses, incluido el éter verdadero, se muevan. En cuanto a este asunto, Shilang estaba indefenso. Porque hasta ahora, ni siquiera se ha investigado el motivo de la resurrección de Hindari. Para conocer los detalles, qué acciones tomar, aún hay que esperar las noticias de la Gema Wen. Todas las guerras deben basarse en información, y la imprudencia es la manifestación más estúpida. Por lo tanto, cuando Shiro escuchó la noticia de la recuperación de Hindari, la primera vez que escuchó la noticia de la recuperación de Hindari, la primera vez que no estaba loco, sino tranquilo. Por cierto, ¿qué vas a hacer cuando vengas a Londres? Puedo ayudarte en lo que pueda, dijo Weber. Shiro dijo. Hablando de eso, realmente hay una cosa que necesita tu ayuda. ¿Cuál es el problema? Preguntó Weber. Shiro preguntó. ¿Conoces a Leif Lenore Floros? ¿Leif Lenore Floros? Weber frunció el ceño, negó con la cabeza y dijo. No lo sé. Ni siquiera he oído hablar de eso. ¿De verdad que no? Lo recuerdo, debería estar en arqueología, dijo Shilang. No. Weber negó con la cabeza, luego miró a Linise y preguntó. ¿Linise, conoces a esta persona? No sé, no me interesan las personas desconocidas, dijo Linise. Shiro acarició su barbilla. Cuando vino en este viaje, su propósito original era limpiar a Leif, además de entregarle la tarjeta de rango a Gen Muen. De hecho, hace unos meses, después de que su vida se estabilizara por completo, planeaba evitar que las personas se quemaran. Sin embargo, usó clarividencia Exisen Lu Wang Xiang en su sueño para observar a Leif, pero no encontró la existencia de Leif. Además, no encontró a Caldea. Aunque no sé exactamente dónde se estableció Chaldea, según el entorno de Fugo, Chaldea se estableció a una altitud de más de 6.000 metros y estaba cubierta de nieve durante todo el año. Shiro ha observado el Himalaya, los casquetes polares de la Antártida, la cordillera de los Andes. En este planeta, ha observado todas las áreas que cumplen con esta condición seleccionada. Sin embargo, no se logró nada. Shiro no pensó que Chaldea tuviera la habilidad de evitar sus propios ojos. El segundo tesoro tiene la capacidad de ver a través de los ojos que le ha dado San Lu Wang Xiang y ver a través de todo. Mientras llegue la mirada, y mucho menos el atuendo material, incluso el atuendo conceptual se puede ver fácilmente, por lo que si los Caldeos realmente existen en esos lugares, no puede esconderse de sus ojos. Entonces, Weber, señorita Linis, ¿conoce a los Caldeos? ¿O la ubicación del monarca astronómico Animsfía? Preguntó Shiro. Solo sé que este monarca no ha aparecido en mucho tiempo, dijo Weber. Linis agregó. Mi información es similar a la del maestro. Las palabras del tío, no sé. Sin embargo, debería ser difícil para ti contactarlo ahora, porque después de confiarme a mí, mi tío fue a hacer una investigación mágica. No puedo ponerme en contacto contigo temporalmente. Entiendo Shilang asintió. Leif Lenor Floros no tiene tal persona, y Marisville y Animsfía, la primera directora de los Caldeos, no sabe a dónde ha ido. Para ser honesto, un poco fascinante. Sin embargo, ¿tiene esto algo que ver con su contacto con el rey Salomón que existió hace más de 3.000 años? Después de todo, en el grupo de intercambio de Clarividencia, contó todo sobre Liyao y Getía sobre el rey Salomón que todavía estaba vivo hace más de 3.000 años. Hizo el rey Salomón algo que provocó que Leif no existiera desde el principio. Shiro no lo sabía, pero lo que importa ahora es la reanimación de Shindari. La resurrección de los dioses, para la gente moderna, es nada menos que un gran evento de destrucción del mundo que los seres humanos quemaron. No. Quizás la naturaleza sea peor. La ley humana quema a los seres humanos existentes para que desaparezcan inconscientemente, destruyendo la ley humana de la ley de causa y efecto. Es un final indoloro. Sin embargo, la resurrección de Dios usa éter verdadero para envenenar directamente a la gente existente hasta la muerte. Está luchando, lentamente siendo envenenado hasta la muerte. Shiro estaba preocupado por la recuperación, se rió con Weber del pasado y luego intercambió información de contacto. En palabras de Weber, un amigo confiable es mejor que una montaña dorada. Shilang solo respondió. Pide prestado dinero gratis. Weber. Punto punto punto. Esto hizo que Weber se sintiera muy avergonzado y pareciera que estaba haciendo amigos solo para pedir dinero prestado. Al respecto, tanto Linis como Kau les mostraron una expresión de no es así. Solo Gray, que bajó la cabeza de principio a fin, bajó la capucha, redujo desesperadamente su sentido de existencia, no estuvo de acuerdo. Esta comida, a las 8 de la noche, Shilang estaba listo para partir. Eso, eso, espera, espera un minuto, Fujimaru Shiro, Gray de repente levantó la cabeza y llamó a Shiro un poco cobarde. ¿Qué te pasa, niña? Preguntó Shilang. Gray tembló todo y preguntó tímidamente. Eso, eres, tú, la torre de la gloria que mencionaste antes. Antes de que Gray terminara de hablar, Shilang interrumpió. Oh, eso. Te equivocaste, chica. No he dicho esto. Sí, es así. Preguntó Gray, resistiendo el impulso de escapar. Sí. Shilang asintió, luego miró a su alrededor, pero no encontró a Iade, y finalmente fijó sus ojos en el lindo rostro de Gray, y dijo. Atesora a tu amigo, no te dejes llevar por otros. HMM, Gray asintió, luego se bajó la capucha. Entonces yo iré primero, Weber Shiro miró a Weber y dijo. Weber asintió. Linis sonrió y preguntó. ¿Necesitas que te despida, Lord Shiro Fujimaru? Ella fue educada y asintió con la cabeza cuando pensó en Shilang en realidad, y dijo. Gracias. Linis. Punto punto punto. ¿Tiene esta persona alguna educación noble? Al final, Linis, sin palabras, envió a Shiro de regreso al hotel. En el camino, Linis miró a Shiro y preguntó. ¿Su excelencia Fujimaru Shiro, puede responderme una pregunta? Yo. No. Shiro se negó sin dudarlo. Linis. Interrogación de cierre, 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 ¿no debería ser la respuesta a un sí en este momento? Ya sea alto o frío, ¿debería ser la respuesta a un sí? ¿Cómo puede alguien negarse directamente? Y no hay duda. Tan enojado. Por favor, estacione su auto aquí, dijo Shilang de repente. El conductor detuvo el automóvil, Shilang salió del automóvil, llegó a la joyería al costado de la carretera, compró un colgante de estrella de seis puntas y luego regresó al automóvil. Linis miró el colgante de estrella de seis puntas en la mano de Shiro y sonrió. No esperaba que su excelencia Fujimaru Shiro todavía estuviera interesado en este tipo de dispositivo. Aunque parece muy misterioso, de hecho, este tipo de cosas es solo crafts, no hay ningún misterio. Si no compro nada y regreso, no podré dormir esta noche, dijo Shilang. Linis se sorprendió y preguntó, ¿por qué? Shiro preguntó, ¿la señorita Lainis se llevó niños? No. Entonces no hay necesidad de hablar de eso. No siento nada que no haya experimentado antes de ser mencionado por forasteros, dijo Shilang, y luego cerró los ojos. Linis se quedó en blanco, ¿hay alguna conexión necesaria? Además, ¿no le está haciendo una pregunta a él? ¿Por qué le hizo preguntas al final? Al llegar al hotel, salir del auto, Shiro miró a Linis y dijo, señorita Linis, gracias por ser mi escudo hoy. Y lo que tengo que elogiar es que hizo un buen trabajo. La comisura de la boca de Linis se crispó. En su vida, sintió la necesidad de vencer a los demás por sí misma. A cambio, le daré una sugerencia a la señorita Linis, dijo Shilang. ¿Cuál es la sugerencia? Preguntó Linis. El zorro con sus dientes caninos es el zorro menos amenazador. Dile adiós a esto. Shiro se volvió y se fue. Mirando la espalda de Shilang, Linis frunció el ceño, pensó por un momento, su rostro se oscureció, apretó los dientes y murmuró. Ese tipo, ¿se está riendo de mí como un idiota inteligente y envuelto? Maldita sea. No caigas ante mí. En mi mano, de lo contrario, quiero que sepas lo bueno que es. Linis aplastó la toalla en su mano y luego se alejó. Shiro regresó a la habitación. Efectivamente, Alquete se estaba quedando en su habitación, con las mejillas hinchadas, con una mirada de estoy muy molesta. ¿No vas a salir a jugar, Alquete? Preguntó Shiro. El que dijo disgustado. No me lleves a jugar, no te hablaré, un poco. El que le hizo una mueca a Shiro. Shilang sacó el colgante de estrella de seis puntas, se lo entregó a Elquete y dijo. Esto es para ti, lo compré especialmente para ti. ¿En serio? Preguntó Alquete. Shiro dijo. Mi negocio se ha terminado hace mucho tiempo. Fui de compras durante seis horas y recorrí doce calles antes de encontrar un colgante que se ajusta al verdadero antepasado de Scarlett Moan. ¿Seis horas, doce calles? El Quete apretó con fuerza el colgante. Shilang asintió y dijo. ¿Quién nos llama buenos amigos? Además, Elquete es tan inteligente y capaz, y siempre me ha estado ayudando. Por lo tanto, también quiero expresar mi gratitud. Entonces, ¿todavía estás vivo para mí? ¿Es está tan enojado? Probablemente no. El verdadero antepasado de Scarlett Moan, el vientre no debería ser tan pequeño, ¿verdad? Cucucucu, por supuesto que no estoy enojado. Jejeje, juega conmigo. Dijo Elquete con una brillante sonrisa. Shiro dijo. No hoy, estoy muy cansada. La próxima vez. Eso, bueno. Que descansen hoy, el resto de su familia. Elquete sostuvo el colgante de estrella de seis puntas y salió corriendo de la habitación con una brillante sonrisa. Niño pequeño. Shilang negó con la cabeza, y luego ni siquiera se bañó, acostado en la cama, soñando como el rey de la eternidad. No perdió el tiempo, abrió directamente Claire Yex y entró en el grupo de chat de clarividencia. Oh, reparación miscelánea. Es realmente bastante extraño. ¿Por qué no abres la clarividencia en ambos extremos durante tres días? ¿Por qué la abres a menudo ahora? ¿Podría ser que eres adicto al cadáver perfecto del rey? ¡Uaaaaa! Xi'an Wanshan se rió. Shilang mostró una expresión repugnante y dijo. Realmente no puedes escupir marfil en la boca de tu perro. No seas prolijo. Tengo grandes problemas que discutir contigo. ¿Rugido? Xi'an Wanshan miró la pizarra mientras mordía las deliciosas manzanas. En lugar de mirar a los ministros que adoraban, se sentó perezosamente en el trono con una sonrisa agradable y preguntó. Reparaciones diversas, ¿qué grandes cosas puedo hacer? ¿Discutir con este rey? Shiro dijo solemnemente. En 2003, Godai puede resucitar. ¿Qué? Gilgamesh frunció el ceño y se sentó erguido. Xi'an Wanshan dijo. Mirando tu situación, parece que Merlin no te ha comunicado este asunto. Eh. El demonio de los sueños tiene la clarividencia abierta, y sabe mirar el mar de flores todo el día, y luego suspira cómo es la vida. Antes, antes de que abrieras la clarividencia, ese tipo sabía la cantidad de días en todo el día. Mucho tiempo, es mejor abrir la clarividencia para ver el futuro. ¿Qué tipo de alegría es? Dijo Gilgamesh. En ese momento, Merlin dijo impotente. Estaba encerrado en la torre de piedra y solo vi el mar de flores. Lo siento mucho, rey Gilgamesh. Y fue solo un incidente esporádico. Desde un punto de vista probabilístico, fue simplemente por accidente, no creo que sea necesario decirlo. Estúpido, travesura. Si no evitas las cosas pequeñas, eventualmente causarás una catástrofe. Reprendió Gilgamesh. Shiro dijo. Esta es también la actitud del rey, Merlin. Lo más importante es que incluso los dioses han venido, y no le dijiste a este rey. Gilgamesh frunció el ceño y dijo. ¿Incluso el pilar de Dios llegó en 2003? ¿Qué sucedió en esa época? ¿Qué hay de Caster? ¿Qué hay de ese Caster? Después de la muerte del rey, el joven rey, pero copié especialmente la mayoría de los tesoros en el tesoro para él. ¿Qué pasa con los demás? Shi Langxin dijo, él está aquí. No te preocupes por el lanzador. Este rey necesita tu clarividencia para ayudarte a observar el futuro. Dijo Shiro. PS. Eso es todo por hoy. Capítulo 16. Profecía del pasado. Para convertirte en el lanzador coronado, o para tener las calificaciones para el lanzador coronado, debes tener clarividencia ex. La clarividencia ex en poder del rey Salomón es ver a través del pasado y el futuro. El clarividencia ex que tiene el rey Gilgamesh es para ver el futuro. Y la clarividencia ex de Merlin es ver a través del presente, equivalente al ojo global. Shiro obtuvo el clarividencia ex del registro de Merlin, por lo que el efecto fue el mismo que el de Merlin, solo podía mirar el presente, pero no podía ver el futuro y el pasado. Por lo tanto, vino en busca de ayuda. HMPH. El futuro original es asunto del hombre del futuro. Este rey no tiene la intención de interferir más, pero dado que se trata de los dioses, este rey vendrá y echará un vistazo, dijo el rey Gilgamesh. Después de un rato, Shiro preguntó. ¿Cómo está? No puedo verlo, dijo el rey Gilgamesh. Shilang frunció el ceño y preguntó. ¿Qué? TSK. Gilgamesh dijo disgustado. ¿Por qué quieres que este rey lo diga dos veces, reparación miscelánea? Este rey dijo, no puedo verlo. No puedo ver, oh. Este rey recordó, el rey recordó lo que quería que le trajeras a ese caster. ¿De qué estás hablando? Preguntó Shilang. Gilgamesh dijo. Cuando el rey regresó del inframundo y se estaba bañando en el río, se quedó dormido por un tiempo, observando el futuro cuando estaba aturdido, y su propia conciencia interfirió con ese rey hasta cierto punto. De los jóvenes que participaron en la guerra del santo grial. En ese momento, el rey observó que desde 1993, 11 años después, este mundo humano ha perecido. Contando desde 1993, la desaparición 11 años después. 2004. Shiro frunció el ceño, pensó por un momento y preguntó. ¿Es la resurrección de Shindai o la muerte del hombre? Gilgamesh dijo. No sé. La razón es desconocida y el resultado es desconocido. Pero los ojos de este rey no pueden realmente observar el mundo después de 2004. Creo que el mago es el mismo. De hecho, este rey es aquí. En ese momento, quería decirle a Caster sobre este asunto, pero Caster realmente se atrevió a decir que este rey es débil, así que este rey dejó que el físico de juventud del rey le enseñó una buena comida. Merlin se rió y dijo. ¿Estás seguro de que te enseñaron una buena lección, rey Gilgamesh? Pude ver claramente en ese momento. Tsk colmillo, le cortaron el brazo y le oprimieron el corazón. Tú lo dices, yo lo pienso, me parece así. Tú, tú monstruo. ¿Sí? Ese es el tono tembloroso. Lo recuerdo claramente. Gilgamesh dijo avergonzado, ese es el rey que lo está dejando. Lo está dejando. Con la habilidad de este rey, ¿cómo puede este planeta ser un oponente de este rey? Incluso si es justo después de la muerte del rey, es solo un sirviente, no es que el reparador diverso puede ganar. De acuerdo. Dejen de discutir. Esas son cosas viejas. Ahora la pregunta que debe considerarse es por qué el rey héroe no puede ver el 2004, dijo Shilan. Gilgamesh dijo. ¿Todavía es necesario preguntar esto? Por supuesto, los seres humanos se han extinguido y el registro humano se ha detenido, por lo que la clarividencia no puede ver el mundo futuro. No necesariamente. Shilan negó con la cabeza y dijo con calma. ¿Qué pasa si algo interfiere con clarividencia? Aunque es posible, ¿existe tal cosa? Preguntó Gilgamesh. Shiro dijo. Ya que tu conciencia ha interferido con Archer que participó en la Cuarta Guerra del Santo Grial, debes conocer a ese monje que vive en el Templo Lyudon en la ciudad de Fuyuki. Gilgamesh reflexionó por un momento y dijo. Si es la persona la que está fuera de transformación, ciertamente puede hacer esto. Pero no tiene ninguna razón para hacerlo. Sí. Entonces, solo quiero mencionar que clarividencia no puede ver 2004, puede no significar necesariamente que los humanos hayan muerto. Tal vez algo o algo interfirió con la observación de clarividencia. Por supuesto, esto es solo un supongo. Y lo más urgente es el evento de la resurrección de los dioses. Shiro dijo. Gilgamesh, ¿puedes usar la omnisciencia y la estrella todopoderosa para verlo? ¿Has comenzado a ser estúpido, rey eterno? Ese tesoro es la sublimación del espíritu de este rey después de la muerte. Ahora estoy hablando contigo aquí, pero ¿cómo puede el verdadero rey vivo tener ese tipo de cosas? Que mira directamente la respuesta no es realmente interesante en absoluto. Solo los niños jugarán con ese tipo de cosas, dijo Gilgamesh. Después de una pausa, Gilgamesh se burló con desprecio. Prometí esperar que este rey no te preguntara en el futuro, pero ahora le he preguntado a este rey. Rey eterno, eres realmente vergonzoso como cultivador misceláneo. D. Shiro lo ignoró, pero bajó la cabeza y se tocó la barbilla, pensando atentamente en la resucitación de los dioses. Originalmente quería usar a Gilgamesh y al rey Salomón para echar un vistazo al futuro y encontrar una contramedida. Como resultado, el futuro no tuvo éxito en el boyerismo, pero obtuvo una respuesta más aterradora. Clarividencia, no puedo observar 2004. Aunque es posible que algo o existencia, como su mal, interfiriera con la ola. La observación de la clarividencia, lo más probable es, como dijo Gilgamesh, es la extinción de la humanidad. Entonces, ¿podría este incidente ser provocado por la resurrección de Godai? De ninguna manera. Absolutamente no. Si este tipo de cosas realmente suceden, debe hacer todo lo posible para detenerlas. Sin embargo, ahora no hay pistas, y solo puedo esperar obedientemente las noticias de Gemwen. Shilang suspiró. Gilgamesh dijo, Rey eterno, ¿no tienes también la visión de ver a través del mundo? ¿Por qué no la usas tú mismo? La condición para que esa habilidad sea activada es que debe ser observada por los ojos. Una vez observada por los ojos del rey, incluso el concepto será fácilmente visto por el rey. Por el contrario, si no puede ser visto por los ojos del rey. Los ojos, no se puede activar. Esta habilidad también se puede considerar como el ojo mágico del ojo mágico, ¿verdad? Dijo Shilang. Oh. Cuéntanos tan fácilmente la debilidad de esta habilidad. Preguntó Gilgamesh. Shilang dijo, ¿por qué no tiene mucho sentido? Este rey no depende mucho de esta habilidad. Y ahora no es el momento de esconderse en privado. Eh. Reparaciones misceláneas, en realidad no necesitas preocuparte por eso ahora. Eres una persona dormida en Avalon, y la gente de este mundo debería cuidarlos por sí mismos, dijo Gilgamesh. Shidou dijo, todavía no estoy muerto, así que sigo siendo un hombre en el mundo. Entonces solo esperas a que el anciano juegue con gemas y te dé un mensaje, cordero esperando ser alimentado, se rió Gilgamesh. Shilang enarcó las cejas y dijo, tú, Golden Retriever con el ombligo lleno de imbéciles. Mi rey te dio tres puntos, pero realmente se puso la nariz en la nariz. Payaso con la boca llena de estiércol, este rey puede ver lo gracioso que es destruida tu dinastía, se rió Gilgamesh. El corazón de Merlin se apretó con fuerza, su rostro se puso pálido, su cuerpo estaba sudando, sus piernas comenzaron a temblar y no podía respirar. Es común que las dinastías antiguas y modernas perezcan, y la historia avanza debido a esto. Crees que tu rey será como una babosa con los ojos en la babosa. Mirando hacia atrás en el pasado, también destruirás el reino y perderás tu temperamento. ¿Lo es? Dijo Shilang con desdén. Gilgamesh se rió y luego dijo, eres realmente una falta de respeto con este rey, lo suficiente como para que te maten miles de veces. Pero olvídalo. Rey eterno, mantén tu clarividencia abierta. Ya sea si es la resurrección de la generación de Dios, es la destrucción del futuro. Este rey no puede evitar querer admirarlo. Tu hermoso rostro, desesperado por el rostro destrozado, está tan alegre que las lágrimas fluyen. Tal vez incluso. Esas lágrimas deben ser majares dignos de saborear, y tesoros raros dignos de atesorar. Tsk. Es tan repugnante como siempre, rey héroe. Se burló Shilang, es una lástima que este rey sepa mucho, pero no llora. En ese momento, el rey Salomón abrió repentinamente la boca y preguntó, tú, ¿eres este el supuesto amigo en la boca de los seres humanos? Amigos. Shilang se burló. Rey Salomón, ¿tú también estás avergonzado? Un hombre que puede soportar este desastre repugnante, desde la antigüedad hasta el presente, de principio a fin, solo existe Enkidu. Por lo tanto, sus únicos amigos son. Enkidu. Sabes que eres un desastre, rey héroe, se burló Shilang con desdén. Gilgamesh dijo sarcásticamente. Solo tú, como practicante travieso, puedes hacer que tu boca se llene de hedor. Lo que este rey admite es que Enkidu es el único amigo de este rey. Esto no es nada más. La mente es la esencia. Solo Wanwei no tenía el tesoro que le había confiscado, pero desafortunadamente tú no lo tienes, el rey de la eternidad. Salomón volvió a preguntar. Entonces, ¿qué eres tú? No lo entiendes, Solomon, dijo Shiro. Salomón. Punto punto punto. Efectivamente, todavía quiero verte, rey eterno, dijo Solomon. Shiro dijo. Hablemos de ello si tienes la oportunidad. Con eso, Shiro se retiró del grupo de chat de clarividencia. No hubo una ganancia sustancial de este intercambio, pero se obtuvo al menos un mensaje clave. Eso es 2004, ¿qué pasará? Sin embargo, el santo Grial ha sido destruido y, en teoría, no debería haber más problemas con los humanos. Entonces, ¿el verdadero problema central sigue siendo la resurrección de los dioses? Era solo que Shiro no tenía nada que ver con la interferencia en el mundo paralelo, por lo que solo pudo reprimir su corazón ansioso y esperar las noticias de Hemsueng. Después de intimidar a Ska por un tiempo, Shiro se retiró del sueño para poder descansar. La solitaria luna llena colgaba alto fuera de la ventana. Las estrellas lunares son raras. La fría luz de la luna se filtraba a través de las delgadas pantallas de las ventanas, salpicando líneas plateadas de agua en el rostro de Shiro. Pisa, paso, paso. Pasos ligeros vinieron desde afuera de la puerta. Shilang se sentó, volvió un poco la cabeza y miró hacia la puerta. En la puerta, Alquete, con un vestido blanco, se apoyó contra la puerta, mirando a Shiro con ojos escarlata. La luz de la luna se extendió sobre su rostro delicado y bonito, con un color de ensueño. Alquete, ¿qué te pasa? Preguntó Shiro. De hecho, hay algunas cosas, Shiro. El quete mostró una elegante sonrisa, Lian Bu se paró levemente frente a Shilang, estiró el delgado dedo índice y tocó suavemente el rostro de Shilang. Y, justo ahora que Alquete habló, Shilang de repente extendió su mano y estranguló el cuello de Alquete. U, Alquete mostró una expresión dolorosa y aterradora. El rostro de Shilang estaba tranquilo, y su otra mano proyectó una espada en la piedra, con un chac, golpeó directamente el abdomen de Alquete, la empujó hacia un lado de la pared y la clavó a la pared. ¿Soplo? Alquete escupió sangre y escupió en la cara derecha tranquila de Shilang. El abdomen atravesado por la espada afilada estaba aún más adornado con colores rojos sangrientos y brillantes. ¿Cómo se enteró esta vez? Preguntó Alquete. Shilang dijo con calma. Si es ese idiota, simplemente saltará y no caminará lentamente como tú, Zuyue. Realmente merece ser el rey de las personas que planearon y enterraron la carne de Yuzi hace más de 1500 años. Su percepción es realmente asombrosa. Zuyue elogió. Bueno, esta vez, lo admito, es Yu de nuevo. Falló. Pero la próxima vez, no tendrás tanta suerte. El resto te ha seleccionado. Serás la familia del resto. Recuerda, el rey del pueblo. No, Fujimaru Shiro. Definitivamente te convertirás en la familia de Yuzi. Zuyue desapareció lentamente, y la sangre que quedó en el rostro de Shilang y la sangre de la espada en la piedra desaparecieron sin dejar rastro, como si nada hubiera aparecido. Todo es un fantasma de ensueño. Solo Shiro se quedó allí. La tercera vez. Con un profundo suspiro, Shilang se frotó las sienes con dolor de cabeza. No sé si absorbí demasiado impulso de chupar sangre de el Ket, o cuando Camelot se comió demasiadas personas muertas, de modo que Zuyue, que estaba escondido en lo más profundo del corazón del Ket, estaba en realidad en su la maldad de la especie vampírica dejó el testamento en él. De hecho, desde hace seis meses, el fantasma de Zuyue comenzó a aparecer frente a él, tentándolo a caer en el remolino de especies chupadores de sangre. Por supuesto, fue la voluntad de Zuyue la que interfirió con el Vampire Evil, lo que provocó que Vampire Evil a veces tuviera un fantasma de la voluntad de Zuyue, en un intento de hacerlo caer. Pero es una pena que la conspiración de Zuyue no haya tenido éxito hasta ahora. Y esta es la razón principal por la que a Shilang siempre le gusta dormir, que es para luchar contra el Vampire Evil y la voluntad de Zuyue. No solo eso, cuando atrapó a Yad esta mañana y sintió la pistola sagrada Lungominiad, descubrió que Lungominiad casi rompió el sello de Yad, tratando de corroerlo y convertirlo en naturaleza. Esta es una de las razones por las que le entregaría a Yad a Gray. Gaia no renunció a su intención de hacerlo natural. Shilang suspiró profundamente. Era obvio que todavía había un problema importante de la resucitación de Dios que necesitaba ser resuelto. Como resultado, todavía había muchos de sus propios problemas. ¿No podía dejarle vivir una vida tranquila? El capítulo 17 no es un problema segundo más. Temprano la mañana siguiente. Shiro y Alquete salieron juntos del hotel. Por ahora, Shiro solo puede esperar a que Hemsueng traiga pistas de las grietas del mundo. Es inútil tener prisa, es inútil excepto para arruinar tu estado de ánimo. Entonces Shilang accedió a Alquete y salió a jugar con ella. Esto hizo muy feliz a Alquete, mostrando una sonrisa alegre y brillante, como la luz del sol. Shilang entendió de principio a fin que Alquete estaba aquí para jugar, no para hacer cosas. Es solo que es un poco interesante de interpretar. Si otros viajan al extranjero, todos visitarán lugares de interés. ¿Qué hay de ella? Fui a ese tipo de tienda de adivinación, deambulando frente a una tienda oscura de estilo gótico, y luego compré algunas cosas como cruces de plata, bolas de cristal o adornos de calaveras. No hay duda de que este baiji ha caído completamente en el remolino de la adolescencia S2 y no es salvo. Sin embargo, es natural que tales cosas se vendan en Londres, donde se encuentran la iglesia templaría y la torre del reloj. Después de todo, la era ya no es la edad media controlada por la iglesia, sino un nuevo siglo que enfatiza la democracia, la individualidad y el capital. Y mucho menos vender cosas no convencionales como bolas de cristal y calaveras. Siempre que sea rentable, incluso Zulon, Dios o Buda pueden convertir a la madre en una linda niña lolita y empaquetarla para la venta. ¿Shirou, qué piensas de esto? Le preguntó el kit a Shirou, sosteniendo un parche en el ojo negro con una calavera impresa, cubriendo su ojo derecho. Shiland estaba de pie en la puerta, apoyado contra la pared, mirando al emocionado el kit, no pudo evitar asentir con la cabeza y dijo. No está mal. Cucucu, eso es natural. Yu es el verdadero antepasado de Scarlet Moan. Cualquier cosa causada por la luz de la luna es territorio de Yu, dijo el Kete emocionada con el ojo derecho presionado. La boca de Shirou se torció. A menudo se siente inferior frente al Kete porque no está en segundo grado. Los invitados que caminaban por esta tienda no pudieron evitar mirar con sorpresa. Zongerli es demasiado alto, incluso si no pueden evitar estar lejos del Kete. Pero algunas personas de ideas afines no pudieron evitar que sus ojos se iluminaran y se acercaron a el Kete. Shiro se apoyó contra la pared, mirando al Kete y gente de ideas afines riendo y hablando, y luego recomendándose accesorios. En este momento, una niña rubia entró por la puerta, se dirigió directamente hacia Shiro y dijo. Ese, hermano, ¿eres Fujimaru Shiro? Shiland bajó levemente la cabeza, la miró, luego asintió y dijo. Lo soy. ¿Hay algún problema? La niña rubia sacó un pedazo de papel blanco de sus brazos, se lo entregó a Shiro y dijo. Bueno, alguien quiere que te dé esto. Shiland lo tomó y escribió una serie de palabras en inglés en el papel. No debes mostrar calidez a la persona demente. No tengas piedad de la persona maliciosa. Tan pronto como lo leí, este trozo de papel se encendió espontáneamente sin un fuego, y se quemó hasta las cenizas en solo un instante, sin dejar rastro. ¿Sí? La niña rubia gritó, atrayendo las miradas de todos. Shiland frunció el ceño, miró a la niña rubia y preguntó. Niña, ¿quién te dio este papel? Sí, es un tío feo con una cicatriz en la cara, dijo la chica rubia temblando. El Ket se acercó y preguntó. ¿Shirou, ha sucedido algo? Nada. Shiland negó con la cabeza y dijo. La pequeña rubia miró a el Ket inconscientemente, temblando, y dijo tímidamente. Ese, hermano mayor, yo, ya me voy. Shiland asintió levemente, hizo una pausa y dijo con consuelo. Esto es solo una broma de un amigo mío. Te asusta. Lo siento. Te daré dulces. Sacó una paleta de su bolsillo y se la entregó a la niña rubia. Gracias la niña mostró una sonrisa feliz, se dio la vuelta y se escapó. Shiland volvió la cabeza y se encontró con que al Ket pinchaba las mejillas y lo miraba con cara de disgusto. ¿Qué te pasa, el Ket? Preguntó Shirou. El Ket dijo insatisfecho. Eso es lo que acabo de compartir contigo. Porque es la felicidad que el Ket compartió conmigo, así que la compartiré con los demás, para que todos puedan sentir la felicidad del Ket, dijo Shirou. Es así, pero mi felicidad solo la comparto contigo, el Ket negó con la cabeza y susurró. Más tarde, sacó dos piruletas más de su bolsillo, vaciló y luego, a regañadientes, le dio una a Shiland y dijo. Solo tomaré dos. Tú eres mi buen amigo, así que comparte aquí estás. No me gusta comer dulces, nunca dije eso, Shirou asintió y dijo. Gracias, el cuat. ¿Quién te dijo que fueras mi buen amigo? Jejeje, al Ket sonrió y corrió de nuevo, comprando accesorios. Shirou giró el palito de plástico de la piruleta, mirando la piruleta deambulando, pensando en el papel en blanco y las palabras que acababa de ver. Obviamente, alguien se está diciendo a sí mismo qué información. La niña rubia dijo que era un tío feo con una cicatriz en la cara. Este tipo de descripción, entre las personas que conoce, no hay nadie que cumpla con este estándar. Incluso el terrible anciano Heuelwen no tiene cicatrices en la cara. Es una lástima que el papel se reduzca a cenizas sin fuego. De lo contrario, puedes usar el Rey Eterno para ver a través de él directamente. Shirou mantuvo un ojo atento y continuó yendo de compras con el Kete. La vitalidad del Kete es infinita y corre salvaje por la calle. Y el lugar donde estaba más acostumbrada a comprar era en realidad una platería. Realmente no sé qué decir. Como el ancestro verdadero chupa sangre más puro, es conocida como la princesa del verdadero ancestro, pero como resultado, le gusta más jugar a los cubiertos, incluso comprando cruces de plata. Tengo que decir que esto es realmente irónico. Y su afición se deriva de demasiado anime de vampiros. No solo le gusta llamarse a sí misma el verdadero antepasado de la luna escarlata, sino que a veces afirma ser una especie de verdadero cazador de antepasados. En su novela Ligera el verdadero antepasado y el cazador de demonios, el protagonista es el cazador de demonios, y el boss es el verdadero antepasado del vampiro. Realmente no sé qué decir de ella. Pero era adicta a sus propias palabras y se divertía mucho. Quizás para ella, ser feliz es suficiente. Ella es una chica tan rebelde. Al pasar por los grandes almacenes, Shilang también compró algunas cosas. Una lata de té negro inglés puro y un gran osito de peluche. El primero es para Sakura, mientras que el segundo es para Lixian. Recordó que Lixian quería mucho una muñeca grande. Además, obtuve 87 puntos en la prueba de matemáticas, lo que es una gran mejora en comparación con los fracasos anteriores, realmente necesito ser recompensado para no cansarme de estudiar. Realmente, todavía es solo un joven en flor, y al final tiene que convertirse en una madre anciana que cuida a los niños. ¿No es este su lor Fujimaru Shiro? Una voz femenina ligeramente madura de repente sonó en sus oídos. Shiro llevó al gran oso al otro lado y miró hacia arriba, solo para ver a Irori Kasano con un kimono púrpura mirándolo. Oh. Recuerdo que estabas. Uri Kasano, un mago del Departamento de Derecho y Política, dijo Ruri Kasano. Shiro dijo. El asunto de la torre del reloj no tiene nada que ver conmigo. Si no hay nada que hacer, por favor avísele, su excelencia Kaya Riri, el oso en mi mano es demasiado grande y necesita algo de espacio. Su excelencia Fujimaru Shiro parece tener un pequeño malentendido conmigo. No vine a molestar a su lor Fujimaru Shiro. De hecho, su excelencia Fujimaru Shiro es un invitado de Sergei, y nadie en la torre del reloj tiene tal visión. Vaya a Fujimaru Shiro. Su excelencia, dijo Ryori Kasano. Shiro dijo. Pero hay muchas personas que quieren usarme como moneda de cambio para el poder. Los ojos mágicos de Fujimaru Shiro deberían ser del tipo investigador, pero encajan muy bien con nuestro departamento de asuntos legales. ¿Qué tal, su excelencia Fujimaru Shiro? ¿Está interesado en visitar nuestro departamento de asuntos legales? Preguntó Ryori Kasano. Shilang se burló y dijo. Soy una mala persona y he hecho muchas cosas malas, pero eso no significa que me guste contactar a la gente mala. Ryori Kasano dijo. Su excelencia Fujimaru Shiro, no hay nada que ver con algunos malentendidos sobre nuestro departamento de derecho y política. No hay malentendidos. El mundo de la gente mala es administrado por gente mala. Eso es todo. Al ver a Elkete corriendo en la distancia, Shiro se detuvo y Shiro dijo. Detengámonos aquí, su excelencia Calle Riri, mi amigo lo ha encontrado. Pasó por alto a Ryori Calle y caminó hacia adelante. Riri Kasano observó a Shiro alejarse y dijo. Su excelencia Fujimaru Shiro no está interesado en nuestro departamento de derecho y política. Sin embargo, sus ojos deberían haber sido captados, así que tenga cuidado. O los ojos o el alma. Hay muchas existencias que me están mirando, pero la existencia que me puede llevar no existe en absoluto. Shilang se burló y se dio la vuelta. Wai Riri miró a Shiro alejarse, luego se volvió y se fue. Shiro. Elkete corrió con muchas cosas en sus brazos. Ella lo miró, y Rorikanano, que había dejado atrás a Shiro, preguntó. ¿Quién es esa persona? Es tu amigo. Shilang negó con la cabeza y dijo. No. Es solo una pequeña serpiente mostrando su cabeza, no es un problema. Capítulo 18 Cazando al verdadero antepasado Tercero más. Hum. Lo sé. No estoy aquí, Lixian está causando problemas. No. Lo sé, hum. Hagamos esto primero, colgaré. Shiro colgó el teléfono en su mano, se dio la vuelta y salió de la cabina telefónica. La noche envolvió la tierra y las calles se llenaron de gente. A esa hora, eran poco más de las 9 de la noche, y en la ciudad de Winter World, al otro lado del planeta, eran solo pasadas las 6 de la mañana. No hay manera, la diferencia horaria entre Londres y Fuyuki City es de más de 9 horas. Después de hacer una llamada telefónica a Sakura y discutir la situación con Sakura, Shiro fue a cenar con el Kete, quien había estado esperando fuera de la cabina telefónica durante mucho tiempo. Ha pasado una semana desde que vine a Londres. He visitado la mayoría de los lugares, pero Heuel Wen no ha regresado de las grietas del mundo paralelo. Como último recurso, Shiro solo podía seguir quedándose aquí. Shilang no tiene requisitos sobre qué comer, siempre que se pueda comer y el sabor no sea tan malo, es suficiente. Después de todo, él es una persona que ha sobrevivido al siglo antiguo y no busca el gusto, pero al Kete parece tener un objetivo hace mucho tiempo, por lo que llevó a Shilang a un restaurante casero con una decoración relativamente simple. El camarero le entregó el menú a Shiro, y Shiro cambió de manos y se lo dio a el Kete. Esto, esto y esto, Ayer Kui tenía muchas características, y luego miró a Shiro y preguntó. Shiro, ¿tienes algo que quieras? Está bien si pides algo, no lo recogeré, dijo Shilang. Hum, entonces te daré una orden para que mires las estrellas, dijo al Kete, y le entregó el menú al camarero. Los dos empezaron a esperar la comida. De hecho, como el verdadero antepasado más puro, el Kete no necesita comer, incluso si chupa sangre. Es solo que ella todavía tiene el impulso de chupar sangre, pero la mayor parte de este impulso de chupar sangre fue tragado por el vampirébil de Shiro. Y querrá comer, comer bocadillos y comer alimentos deliciosos, que suelen ser codiciosos. En sus palabras, es necesario agregar todo lo que no se ha comido antes. Por supuesto, originalmente fue creada como un arma utilizada por los verdaderos ancestros para controlar y equilibrar a los muertos. Aunque los verdaderos ancestros la llamaron princesa, en realidad fue tratada como una herramienta. El Kete es un gato, una persona muy activa. Es simplemente imposible para ella esperar tranquilamente. Rápidamente se cansó de esperar en silencio, sacó un montón de tarjetas de su mochila y las puso sobre la mesa. Mientras miraba a Shiro, sacó una tarjeta. ¿Qué estás haciendo, el Kete? Preguntó Shiro. El Kete dijo, soy adivinación para nosotros. Cartas del tarot, no puedo creerlo. Como verdadero antepasado, puedes jugar a esto, dijo Shiro. La mayoría de los magos no creen en este tipo de cosas. Interesante es suficiente. Al Kete habló y sacó una tarjeta. La cara de la carta es una espada con un número romano y en ella. Espada 1, el significado de esta carta, lo recuerdo, pensó Al Kete angustiada. En ese momento, una voz masculina familiar y amable vino desde un lado. Significa desgracia, malas noticias y noticias de muerte. ¿Sí? Eso es lo que significa. Los ojos de Al Kete se iluminaron, y respondió rápidamente. Shiro giró la cabeza y lo miró. Era un joven de cabello castaño corto y gafas de montura negra. Era Cowles Full Big quien tenía un vínculo anterior. Shiro se dio cuenta de que Cowles estaba sentado en la mesa junto a él. Hola, Sir Fujimaru Shiro Cowles miró la mirada de Shiro y lo saludó con cierta cautela. Shiro dijo. Hola, Lord Cowles Full Big. Solo soy un alumno del maestro, y no puedo ser llamado su excelencia Cowles. Rápidamente agitó la mano y dijo. Shiro dijo. Entonces te llamaré Cowles. Recuerdo que el sistema mágico de la familia Full Big debería estar convocando, pero no esperaba que supieras las cartas del tarot. Las cartas del tarot son accesibles para todos, el misterio más básico. Entonces, sé un poco, dijo Cowles. En realidad, no esperaba encontrarme con el señor Fujimaru Shiro aquí. Shilang levantó la mano, señaló a el kete y dijo. Tengo la intención de comer lo que quiera, pero ella insiste en venir aquí. ¿Es esta dama Fujimaru Shiro Honor la compañera? Cowles miró a el kete y preguntó. No, Shilang negó con la cabeza y dijo. Es mi amigo. Es un buen amigo. Agregó el kete, y luego miró a Shilang y dijo presa del pánico. Shilang, ¿qué debo hacer? La carta robada es la espada 1, y hoy no tendremos suerte. Cálmate, al kete. Interrumpí la comida de otra persona, dijo Shilang. El kete miró a su alrededor y, de hecho, mucha gente ya había mirado aquí. Aplanando su boca, dijo. Sin embargo, según la adivinación, nuestra suerte hoy será muy desafortunada. Señora el kete, aunque las cartas del tarot tienen la capacidad de adivinar, en realidad no son precisas, así que no les importa demasiado, dijo Cowles. El kete se volvió para mirar a Cowles y preguntó. Es así. Cowles asintió. Shilang miró a Cowles y dijo. Hablando de eso, recuerdo que Weber mencionó que eres el heredero de la familia Fulvigo, por lo que no deberías tener que venir a un lugar así para comer. El apoyo financiero de la familia para mí en realidad no es alto, y también necesito ahorrar algo de dinero para comprar los materiales de investigación que necesito. Y no sé por qué, el costo del material de la torre del reloj ha aumentado enormemente en los últimos años. Así que es innecesario. Tengo todos los gastos, dijo Cowles. Eso es, Shilang asintió mientras entendía, y luego preguntó casualmente. Hablando de eso, ¿qué está haciendo Weber recientemente? Maestro. Se hizo cargo de un gran evento, dijo Cowles. ¿Gran incidente? Sí. Cowles asintió, luego miró a la gente común que cenaba alrededor, y luego susurró. Su excelencia Fujimaru Shiro sabe sobre Adela, la ciudad de Stripping. No lo sé, y no estoy interesado, dijo Shiro. Los ojos del Kete se iluminaron y su rostro estaba emocionado y dijo. Estoy muy interesado. Escuché a Malian decir que es una ciudad de ángeles. Shilang se cubrió la cabeza con dolor de cabeza y dijo. Al Kete, presta atención a tu propia identidad. Soy el verdadero antepasado de Scarlet Moon, ¿qué pasa? Preguntó Al Kete con extrañeza. ¿De verdad, verdadero ancestro? ¿Coyes estaba atónito, Mei, Mei-Lian? Shiro dijo. No te preocupes, ya sabes, los vampiros y otros animes son algo común ahora. Oh, lo entiendo. He visto muchos cómics como este, dijo Cowles. Es solo que es un poco extraño. Especialmente el nombre Mei-Lian, ese es el nombre del antepasado de los muertos. Debería ser el mismo nombre. En ese momento, el camarero trajo la comida. Uno de los más llamativos es sin duda el famoso plato británico que mira hacia las estrellas. También conocido como el canto del infierno, así como el callejón sin salida. Una tarta de huevo grande horneada con harina pura, sardinas, sal, pimienta, cebolla picada, huevos, etc. Basta con ponerla en la mesa y mirar las sardinas con sus ojos blancos, y entenderás profundamente cómo se llama. No puedo atrapar mis ojos más. El Kete empujó deliberadamente el cielo estrellado al frente de Shiro. Shiro, punto punto punto. Cowles derramó un sudor frío y le dijo a su corazón que el gusto de su excelencia Fujimaru Shiro es realmente extraño, ha estado en la torre del reloj durante tanto tiempo, pero nunca ha pedido este famoso plato ni una vez. El Kete tomó el tenedor, apuntó a su comida y estaba feliz a punto de comenzar. Y en este momento, la sonrisa del Kete se condensó y sus manos de repente se estancaron en el aire. ¿Qué le pasa, señorita el Kete? Preguntó Cowles. Shiro volvió la cabeza y miró hacia la puerta. Un joven de piel pálida y cortavientos azul entró lentamente por la puerta. Cowles volvió la cabeza para mirar a Shiro de nuevo y preguntó. ¿Qué te pasa, Lord Shiro Fujimaru? ¿Muerto? Shilang miró al joven y dijo lentamente. Muerto, muerto. Cowles se sorprendió. El joven miró a su alrededor, sus ojos finalmente se posaron en al Kete, y dijo. El objetivo de caza ha sido bloqueado, el último antepasado verdadero, al Kete Brenstad. El caos negro que se parecía al mal de Shiro surgió de él. Ah. La gente que cenaba alrededor gritó. El Kete miró al joven y frunció el ceño. Las bromas y la obstinación de su rostro habían desaparecido. En cambio, se mostró solemne y dijo. Nero caos, eso es, señor Baywin, tiene que pensarlo de nuevo. ¿Está libre? ¿De la caza? PS. Eso es todo por hoy. Capítulo 19 discípulo muerto, inútil frente a mí. ¿Me, Nero caos? Cowles Fulbig miró al joven muerto con horror y preguntó. Señora el Kete, usted, tiene razón. Escóndete detrás, muchacho, dijo solemnemente al Kete. Yo, lo sé, Cowles asintió, escondiéndose detrás del restaurante con horror. Nero caos. Eso es Nero caos. Como heredero de la familia Fulbig, aunque Coyes no está haciendo su trabajo correctamente y está más obsesionado con los cómics y otras cosas, como heredero, naturalmente tiene algo de sentido común básico y conocimiento del mundo mágico. Nero caos, el legendario décimo antepasado de los muertos, es conocido como el grupo del caos. Se dice que originalmente era el mago del mar errante entre las tres ramas de la asociación mágica, pero era diferente de la noche de Valachia, quien firmó un contrato con el verdadero antepasado y la princesa de los muertos, y se convirtió en es un mago que se convierte en una especie chupa sangre a través de la investigación. Muy fuerte. Incluso la iglesia templaria hizo todo lo posible por exterminarlo, pero no tuvo éxito. Conocido como uno de los antepasados. Más difíciles de los muertos. Pero, pero ¿por qué aparece aquí? ¿Aparecerá en Londres? ¿Y apareció frente a él? ¿Tiene demasiada mala suerte, verdad? Coyes estaba conmocionado y asustado, un desastre. Objetivo bloqueado, el último antepasado verdadero. Nero caos miró fijamente a el quete, y la oscuridad y el caos como el mal brotaron por todo su cuerpo, y luego se formaron una docena de horribles y aterradoras bestias negras, y se apresuraron hacia el quete. El quete frunció el ceño y estaba a punto de hacer un movimiento, pero Shilang se acercó para detenerla. El quete se sorprendió. ¿Shirou? No lo hagas, causará un gran daño. Dijo Shirou, el cuerpo brotando de la oscuridad maldad se convirtió en una enorme boca llena de dientes, tragándose todas las bestias negras que se acercaron, machacando todos los pedazos y luego tragándolo. Fue digerido por maldad. Entonces, ¿qué clase de atuendo mágico es ese? Coyles sintió que se le adormecía el cuero cabelludo cuando vio la escena. Originalmente, el ataque de Nero caos era lo suficientemente aterrador, pero el atuendo mágico del Lord Fujimaru Shiro resultó ser aún más aterrador. Monstruo. Monstruo. Ayuda, ayuda. El plato de cerámica se cayó de la mesa con un crujido, y los taburetes y sillas volaron horizontalmente en un caos. Era casi como entrar en el mundo de las películas de terror, la gente estaba aterrorizada y quería salir corriendo a toda prisa, pero Nero caos vigilaba la puerta, no se atrevían a pasar y solo podían seguir retrocediendo. Algo muy similar a la tierra de mi creación, ¿qué es eso, humano? Preguntó Nero caos. Algo que te hizo morir. Shiro dijo, evil brotando por detrás, formando una pared de evil, cubriendo la vista de los que estaban detrás de él, y luego proyectando docenas de espadas afiladas hacia Nero caos en el pasado. Nero caos reaccionó rápidamente, soltando un cocodrilo con la boca abierta de su cuerpo y tragándose todas las espadas que contenía. No soy tan fácil de aprender, se burló Shiland, luego sacudió su palma con fiereza. Colapso de fantasía. Auge. Decenas de espadas se detonaron en un instante, y Nero caos se convirtió en puré de carne en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, la carne triturada se convirtió en un caos de tono negro puro, se reunió y volvió a formar la forma humana de Nero caos. Nero caos miró a Shiro y dijo, así que es pura magia de proyección, más la detonación de la magia. No es una magia de alto nivel, solo un uso táctico de la magia básica. Es una lástima, es un cuerpo inmortal. Nero caos tiene mucha confianza. Esto también es normal, tiene una barrera inherente especial llamada nido del rey bestia. El encantamiento inherente que posee es diferente de Fuailin, y también diferente de la formación del ejército del rey de Iskandari y el sistema de espada infinita de Shiro. Su nido del rey bestia es muy similar al control de tiempo inherente de Kirisu, los cuales aplican barreras inherentes al cuerpo de uno. En pocas palabras, es abrir la barrera inherente al cuerpo. Y el nido del rey de las bestias sostenido por Nero caos es hacer que los factores de 666 bestias formen un vórtice en el cuerpo, como si hubiera hasta 666 vidas. Dado que él mismo se ha fusionado con el factor bestia, la bestia liberada también se considera una parte de su cuerpo, no un mago. El factor bestia en el cuerpo no tiene una forma fija, incluso si la bestia que se convierte cuando es liberada es asesinada externamente, no será destruida mientras regrese al caos central y regrese a su forma original. Por lo tanto, para matar a Nero, las 666 vidas deben ser eliminadas en un instante. De hecho, el mejor uso de Beasmasters Nest es dejar algunas vidas ocultas en el mundo exterior. De esta manera, Nero caos no puede ser asesinado de todos modos. Y esta es también la parte más difícil de Nero caos. El único que puede contenerlo es el ojo demonio de la muerte directa. Mátalo directa y fundamentalmente. Ni Shiro ni Alkete tenían tal cosa. Shiro, no hay necesidad de pelear con él. En cierto sentido, él tiene una inmortalidad similar a la mía. Alkete dijo, miró la pared de maldad detrás de él y dijo, vamos a llevarlo primero. No tiene por qué ser así Shiro miró a Nero caos y se burló. No existe la inmortalidad cuando los muertos están frente a mí. En cuanto a las palabras de Shiro, la tez de Nero caos estaba muy tranquila e indiferente en absoluto. Esto es, por supuesto, desde que se convirtió en hombre muerto, ha estado horizontal y horizontalmente durante muchos años. Ya sea en la iglesia del templo o en el que quien fue perseguido por él, no hay forma de lidiar con él. Y ahora que un ser humano amplifica las palabras frente a él, ¿cómo puede reaccionar? Un mal carmesí salió del cuerpo de Shiro. Eso es, la tez de Nero caos no pudo evitar sentirse desconcertada. Debido al nido del maestro de las bestias, aunque ganó la inmortalidad, también hizo que su propia personalidad fuera muy delgada. Sin embargo, aún así, tuvo que quedar atónito. Porque, tan pronto como apareció el barro escarlata, descubrió que su impulso de chupar sangre había desaparecido. Se fue. Esto es simplemente imposible. La razón por la que a los muertos se les llama muertos es porque todos los muertos son especies chupadoras de sangre y se alimentan de sangre humana, por lo que tienen el impulso de chupar sangre, este tipo de instinto es lo mismo. Y esto es cierto incluso para el último antepasado verdadero que ahora es cazado por él. No hay nada en este mundo que pueda eliminar el impulso de chupar sangre de los muertos, pero... Pero una vez que apareció la cosa escarlata, con apariencia de barro, su impulso de chupar sangre realmente desapareció. ¿Qué es eso? Nero Kaios tenía esa pregunta en su corazón, y luego vio a Shibou arrojarle el barro escarlata. Lo desconocido siempre es terrible, e incluso Nero Kaios no puede deshacerse de esto. Rápidamente liberó varios monstruos grandes en un intento de bloquear el barro escarlata. Sin embargo, los monstruos que soltó, una vez que tocaron el barro escarlata, fueron digeridos directamente como si se hubieran encontrado con un enemigo natural. Lo más importante es que Nero Kaios se sorprendió al descubrir que el monstruo que fue digerido no podía renacer. No. Para ser precisos, fue digerido por el barro negro dentro del barro carmesí, pero el barro carmesí robó la capacidad de resurrección del monstruo. Esto, ¿qué diablos está pasando? Nero Kaios no lo sabía, pero instintivamente quería evitar el barro. Sin embargo, fue demasiado tarde. Shibou es un hombre muy insidioso. El barro arrojado en el pasado es solo un truco a ciegas, el verdadero movimiento definitivo es el barro que fluye silenciosamente hacia el suelo desde la suela del zapato. Cuando Nero Kaios tuvo la idea de esquivar, el suelo en el que se encontraba allá se había extendido decenas de manos escarlatas, como las manos de los espíritus malignos en el abismo del purgatorio, sosteniendo su cuerpo. Luego, ¡guau! El barro que venía del frente lo ahogó como una marea. Soy inmortal, es inútil, imposible. Imposible. Mi inmortalidad. Es imposible. Nero Kaios se horrorizó al descubrir que su inmortalidad como hombre muerto estaba siendo privada, e incluso Beas King's Nest estaba siendo digerido por el extraño barro. Esto, ¿qué diablos es esto? Exclamó Nero Kaios con horror. Sin embargo, Shibou lo ignoró y solo lo miró con indiferencia. La dificultad de Nero Kaios radica en la inmortalidad de los muertos y la inmortalidad otorgada por Beas King's Nest. Sin embargo, es una lástima que ambos hayan sido reprimidos por la maldad de Shibou. La maldad de este mundo puedes digerir la barrera inherente con pensamientos malvados. Incluso la barrera inherente más avanzada de Fuailin, que puede llamarse un mundo diferente, no puede resistir, y Vampire Evil puede ser tragada. La inmortalidad de los muertos. Confiando en su poderosa inmortalidad, Nero Kaios es de hecho una existencia muy difícil. Incluso el Ket no puede matarlo, y aquí es donde puede cazar el Ket. Es una pena que conociera a Shiland, que era un tianque de él. ¿Tú, quién eres? Gritó Nero Kaios. Shibou dijo, los muertos no necesitan saberlo. Nero Kaios fue tragado por Evil, y Beas King's Nest fue completamente digerido por Evil of this world. En el momento de morir, la personalidad de Nero Kaios adquirió una sensación de claridad, y de repente pensó en algo. Un gran acontecimiento que circuló entre los muertos. Cuenta la leyenda que en este mundo alguien creó una vez el mismo atuendo ceremonial. Lo mismo es como el poder de restricción, que controla y equilibra los trajes ceremoniales de los muertos y los verdaderos antepasados. Según la leyenda, la raíz del muerto y verdadero antepasado, el legendario Rey Luna, murió en manos del creador de este traje ceremonial. Independientemente de si se trata del Rey de los muertos, o de la princesa del antepasado y de los muertos, Alte Lucí, así como de muchos antiguos muertos, la razón por la que no se atreven a invadir el mundo humano a gran escala, a excepción del frenos y contrapesos de la iglesia. Este mer que el vestido, todavía pueda existir en el mundo. ¿Podría ser que este barro rojo sea el traje ceremonial aclamado como el poder de restricción de los muertos? Si es así. Entonces, ¿quién es esta persona? Nero Chaos miró el rostro de Shiro, la inmortalidad final también fue tragada, el tiempo comenzó a afectar su cuerpo y su conciencia y alma fueron enterradas en el largo río del tiempo. Maldad ha retrocedido. Lo que apareció en el suelo fue un cadáver en descomposición. Y así es como debería haber sido Nero Chaos. Oh, tan increíble el que no pudo evitar decir. Shiro, lo tuyo es demasiado engañoso. Ella también estaba preocupada por la inmortalidad, y terminó siendo desplazada por Vampire Evil y Evil of this world, y luego Nero Chaos murió. Es casi como el rey de los muertos, susurró El Kete. No seas prolijo, Shilang miró a El Kete y dijo, usa tus ojos mágicos para borrar este recuerdo de la gente común. El rostro de El Kete se congeló, yo, no tengo ojos mágicos. No pretendas ser ajo. Es hora de lidiar con las consecuencias. Dijo Shilang. En este momento, se abrieron decenas de marcas mágicas fuera de la puerta para aislar la conexión entre el espacio interno y el espacio externo, haciendo del espacio interno un espacio interno cerrado. Después de eso, entró una chica con un smoking blanco y una coleta castaña. El ritmo de esta chica es lento, hay una noble elegancia, al igual que la noble dama de la Edad Media, pero su rostro es muy frío, hay un sentimiento de indiferencia hacia la vida humana. Miró alrededor del campo, su mirada se detuvo levemente en Nero Kaos que se había convertido en una carroña, y finalmente cayó sobre el rostro de Shiro, y dijo. Parece que Nero Kaos, el antepasado de los muertos, Oz, ha sido limpiado por su excelencia. Shiro asintió y luego dijo. Si lo esperaba, su excelencia debería ser Lord Batmelo, quien es conocido como el mago del pico más alto en los tiempos modernos, Batmelo Lorelay, ¿verdad? Exactamente, asintió Batmelo Lorelay. Entonces, Lord Batmelo, las secuelas aquí las dejan a usted, dijo Shiland, preparándose para revocar el muro maligno y dejar este lugar con al Kete. Espera. La mirada de Batmelo Lorelay se posó en el cuerpo de el Kete y dijo. Este, debería ser el último antepasado verdadero sobreviviente, el Ketbrenstad Virtue. La noche en Londres está llena de festejos y animada, y no hay forma de ver la tranquilidad de la noche. La princesa del verdadero antepasado y de los muertos, Alte Lucibrundstad se encuentra en lo alto de la Torre Elizabeth, vestida con la fría luz de la luna, luce excepcionalmente elegante y hermosa, totalmente en línea con el temperamento de la princesa. Al menos, esto radica en el hecho de que es uno de los muertos más antiguos que son iguales al macho de alas blancas Teban Muotenrose, a los ojos del caballero negro Rezobor Stulut. Y esta es la razón por la que el caballero negro Rezobor Stulut seguirá a su Alteza el Glucibrundstad. ¿Cómo está? Preguntó Alte Lucí. El caballero negro Rezobor Stulut dijo. Se ha comprobado, su Alteza Real. El ala blanca de hecho ha lanzado un plan de caza. El primero en ser enviado es el grupo del Caos, Nero Caos. ¿Eh? ¿Es esa guarida de títeres sin su propia personalidad? El duque Bahí es realmente lo suficientemente tonto como para enviar a esa persona muerta que no sabe que su personalidad no existe para llevar a cabo el plan de caza. Después de una pausa, el Telucí se rió y dijo. Sin embargo, esto es más difícil para la supuesta hermana de Yu. El caballero negro Rezobor Stulut preguntó. ¿Quiere ayudar, su Alteza Real? No. Esa copia, no importa cuánto sufra, es un drama de payaso que vale la pena saborear por el resto de la palabra. Alte Lucí frunció los labios, mostrando una elegante sonrisa. El caballero negro Rezobor Stulut inclinó la cabeza y no dijo nada. ¿Sabía por qué Alte Lucí honraría a la verdadera princesa ancestral como una réplica? Porque la verdadera princesa ancestral se basa en el verdadero ancestro que mató al Rey de la Luna con el Rey Eterno hace más de 1500 años y se acostó con el Rey Eterno en Avalón como modelo. ¿Han vuelto? Preguntó al Lucí. Todavía no, su Alteza Real, dijo el caballero negro Rezobor Stulut con la cabeza gacha. Uh. La eficiencia del trabajo es realmente lo suficientemente baja. El aliento de Trueter en el metro de Londres se está volviendo cada vez más fuerte, lo que le recuerda a Yu un pasado no tan bueno. Sin embargo, el santo grial dejado por Galahad no se lo pueden llevar otros, dijo el Lucí. Sí. Dijo el caballero negro Rezobor Stulut. Entonces, vamos, ¿eh? El cuerpo de el Lucí que estaba hablando se estremeció inconscientemente. ¿Qué sucede, Alteza Real? El caballero negro Rezobor Stulut levantó la cabeza y miró a al Lucí con extrañeza. No, nada, el Telucí negó con la cabeza y dijo. Es solo que estaba un poco incómoda en este momento, vámonos. Sí, dijo el caballero negro Rezobor Stulut. Los dos se deslizaron bajo la cortina de la noche. Sin embargo, había una expresión aturdida en el rostro de Alte Lucí. Justo ahora, hubo un momento de miedo y miedo en su mente instintivamente. Esto debería ser imposible. Incluso si se había enfrentado a Witte Wingante Van Muotenrocher durante muchos años, nunca se sintió asustada. ¿Por qué de repente se sintió un poco asustada en su mente en este momento? ¿Y casi no puedo respirar? ¿Espejismo? Hasta ahora, lo que teme, lo que teme, son solo dos personas. Una es Zouye, pero ha sido asesinada. Incluso si lo ha hecho, no puede controlarla, y mucho menos asustarla. ¿Y el otro? Ya está muerto. Oh, debería haber sido Rezobor Stulut quien mencionó al verdadero antepasado llamado el Ket hace un momento, y no pudo evitar pensar en aquellos que siempre han querido olvidar pero no han podido olvidar, siendo humillados, controlados y dominados. Recuerdos de ella. Debería ser así, solo se sintió asustada instintivamente, ¿verdad? Pero ya no importa. Ya sea el rey de la luna o el rey de las personas, ya es cosa del pasado. Y ahora, será ella quien dominará el mundo de los muertos, y luego el mundo entero, será ella, Alte Lucibrenstad. ¿Sí? Tiene que ser así. Capítulo 20 Porque ella es mi buena amiga segundo más. En el restaurante. Shilang miró a Batman o Lorelai, y luego lentamente retiró el muro maligno detrás de él. Oh Dios mío. Desaparecido. Desaparecido. Las paredes están empezando a desaparecer de nuevo. ¿Qué diablos está pasando? Dios, gran Dios, te lo ruego, por favor no me dejes sufrir cosas terribles. La gente detrás del muro del mal que fueron sellados por Shilang, cuando vieron que el muro del mal comenzaba a retroceder, gritaron de pánico. La mirada de horror. De hecho, muchos de ellos querían escapar por la cocina trasera. Sin embargo, no sabía lo que estaba pasando, después de abrir la puerta, lo que apareció no era una vía de escape, sino un extraño caos. Nadie se atrevió a salir. Esto también es normal, Nero Cayos vino a cazar a el Kete antes, por lo que, naturalmente, no dejaría una salida. Tras la muerte de Nero Cayos, como monarca de la Torre del Reloj, Basemero Lorelai montó una técnica ineludible a su alrededor, para no revelar el misterio. Mirando de un lado a otro, descubrió que Nero Cayos había desaparecido, dejando solo un cadáver en descomposición en el suelo. Por el cortavientos en mal estado y los signos humanoides vagamente visibles, puedes reconocer más o menos que es el décimo antepasado de los muertos. El grupo del caos, Nero Cayos. Caules estaba muy sorprendido no esperaba que incluso el grupo del caos Nero Cayos, que estaba indefenso e incluso con los órganos funerarios de la iglesia templaria, hubiera muerto aquí. Es increíble. Su excelencia Fujimaru Shiro. Caules gritó, y cuando estaba a punto de dar un paso al frente para decir algo, sus ojos se posaron en Batemelo Lorelai, y todo su cuerpo se sorprendió. Bar, Lord Batemelo. Se sorprendió Caules. Pero tanto Shiro como Batemelo Lorelai eran personas muy duras. Lo ignoraron. Solo el quite, que tenía una personalidad muy suave, sonrió y le dijo, sí. Shiro dijo hace un momento. Después de todo, parece que se llama Shiba Semero. Solo, es broma. La reina de esta torre del reloj aparecerá aquí. Caules derramó un sudor frío, incapaz de ocultar la expresión de asombro en su rostro. Esto también es normal, porque Batemelo Lorelai es un mago parado en lo alto de la torre del reloj. Conocida como la existencia de la reina sin corona. Caules sabía que en la lucha por el poder de la torre del reloj, los doce monarcas eran el centro y estaban divididos en tres facciones principales en función de sus propias posiciones. Aristocracia, democracia, neutralismo. La facción del mero a la que pertenecía Nueber y Kenneth pertenecía a la facción aristocrática. La familia de la facción aristocrática dominante, o el líder, es la familia que se encuentra en la cima de la torre del reloj. La familia Basemello, los verdaderos nobles. Las personas que pertenecen a la familia Basemello tienen un fuerte sentido de las élites, desprecian a casi todos los que están fuera de su familia, y al mismo tiempo se exigen estrictamente a sí mismos. Si no cumplen con los requisitos y dejan la familia, se avergonzarán de sí mismos. En pocas palabras, los miembros de la familia Batemello son muy respetuosos de sí mismos, amantes de sí mismos y arrogantes. Y en la cúspide de esta familia está la mujer frente a ti, conocida como la cima más alta de los magos modernos, y también conocida como la reina de las mujeres, Batemello Lorelai. Batemello Lorelai miró a el Ked con una intención asesina en su rostro y dijo. Este, debería ser el último verdadero ancestro sobreviviente, el Ked Brenstad, ¿verdad? Incorrecto. El Ked negó con la cabeza y dijo. Es el verdadero antepasado de la luna escarlata, al Ked Brenstad. Una sonrisa relajada apareció en el rostro de el Kete, como si no hubiera notado en absoluto la intención asesina de Batemello Lorelai. Esta es una sonrisa amistosa, pero también significa un poco. Sintió que Batemello Lorelai no la amenazaba. Batemello Lorelai también era consciente de esto, sus ojos no podían evitar el frío, todo su cuerpo estaba aún más dispuesto a matar y las técnicas mágicas emergieron débilmente. Shilang la miró y dijo. Escuché que la familia Batemello tiene un gran interés en cazar a los muertos. El Lord Batemello incluso persiguió a los antepasados de los dos muertos y los entregó al templo. Cazador de muertos de la iglesia. Pero deténgase aquí, si quiere sobrevivir, Lord Batemello. ¿Qué quiere decir, señor? Batemello Lorelai miró a Shiro, con ojos afilados como una espada, y se merecía el título de reina. Pero para Shiro, la supuesta reina es como una broma. Shiro dijo. Siempre que hagas algo, debes hacer lo que puedas. Como Lord Batemello conoce el Quad, también debe entender. Si lo haces, morirás. Mi amigo tiene muy buena personalidad y no es estar dispuesto. Herir a una persona inocente no significa que ella perdonará a quienes intentan lastimarla. Este es un consejo. Antes de ir a los muertos, deténgase. ¿Sí? Dijo el Kete con una expresión súper feroz. Me enojo, pero es súper feroz y feroz. Me estás subestimando, amigo de Zellridge. La expresión de Batemello Lorelai se volvió fría. Shilang asintió con la cabeza y dijo. Tienes razón, solo te estoy mirando, Lord Batemello. No tienes el capital para dejarme mirar bien. Por cierto, para corregirme, no soy un amigo de ese viejo malo. Los enemigos que se odian son buenos. Dios mío. Dios mío. El rostro de Kowles estaba sudoroso. ¿Qué es lo que vio? Cuando se enfrentó a Batemello Lorelai, este Lord Fujimaru Shiro era tan arrogante. Esto, ¿es esto demasiado aterrador? Esta es la reina sin corona de los magos modernos. Los magos comunes temblarán tres veces con solo escuchar los nombres de los miembros del Departamento de Derecho y Política, pero para aquellos monarcas con familias arraigadas, los miembros del Departamento de Derecho y Política no son nada. Pero incluso los monarcas le temen a una persona. Esa es la mujer frente a ti, Batemero Lorelai. La reina sin corona de la Torre del Reloj, la decana suplente de la Torre del Reloj, es conocida como la mujer del mariscal moderno. Sin embargo, el señor Fujimaru Shiro en realidad dijo la palabra pequeña mirada directamente y en posición vertical. Es él. Esperar. ¿Qué acaba de decir Busmero Lorelai bajo la corona? Amigo de Zellridge. Este, este Zellridge, debería, podría ser ese mago, ¿verdad? Si este es el caso, ¿quién es su maestro, el amigo que conoció Everwilbit? Nunca escuché sobre eso. Los pensamientos de Kowles ardían en su corazón. No tiene forma de controlar sus pensamientos turbulentos, porque la escena que está sucediendo ahora ha superado la altura que puede tocar y reconocer. Batemero Lorelai miró a Shiro con una cara fría. Ella siempre ha estado en la cima y ha despreciado a los demás, pero ahora, alguien le dijo grandiosamente que la despreciaba. Esto es simplemente insoportable para las personas orgullosas. Por no hablar de Batemero Lorelai, quien es un rey. Si no fuera porque la otra parte fuera amiga de Kincellridge, ella ya había comenzado a preocuparse por esto. Depende de Lord Batemero manejar esto. Creo que Lord Batemero, como líder de la Torre del Reloj, definitivamente podrá manejar este asunto. Dijo Shiro, saliendo con Alquete. Espera. Llamó Batemero Lorelai. Shiro dijo. Te he dicho lo que está en juego. Lord Batemero todavía quiere probar el sabor de la muerte. Te aconsejo que valore tu vida. Si quieres lastimar a mi amigo, lo haré primero. En ese momento, no será algo que pueda resolverse con una disculpa. Me subestimas, no me importa. Una persona con capacidad y valor tiene un temperamento implacable. Puedo aceptar esto magnánimamente. Pero hay un límite entre humanos y no humanos. ¿Por qué proteger a un verdadero antepasado? Preguntó Semero Lorelai. Shiro dijo. Todavía es necesario preguntar esto. Solo porque ella es una de mis pocas buenas amigas. Esta frase simplemente conmovió el corazón de Alquete, y un par de ojos escarlata brillaron. Amistad. Es una cosa aburrida, dijo Batemero Lorelai. Al escuchar esto, Shiro aún no había reaccionado, Alquete dijo enojada. No puedes reírte de mi amistad. De lo contrario, me enojaré. Vamos, Alquete, no le prestes atención, dijo Shiro. El cuya sintió y los dos salieron por la puerta. Cuando los dos cruzaron Batemero Lorelai, Koures respiró hondo. Tenía miedo de una guerra entre los dos bandos. Después de todo, antes estaba tan fuertemente enfrentado. Sin embargo, es extraño que la guerra imaginaria no sucediera. Es raro. Oh. Recuérdele a Lor Busmero una cosa. Como si pensara en algo, Shiro se dio la vuelta, miró a Busmero Lorelai y dijo. El supuesto rey no tiene la cara fría, solo dice unas pocas palabras arrogantes, o está buscado. La obra de las secuelas perturbará a Lor Busmero y Koures. Después de hablar, se fue. Observando la espalda de Shiland, Busmero Lorelai frunció el ceño y dijo. Persona valiosa. Bartomero Lorelai es un noble absoluto que se niega a cooperar con otros magos, especialmente por su gran habilidad, excelente estatus y personalidad arrogante, por lo que se le llama la reina de la torre del reloj. Y debido al entorno de crecimiento especial, no tiene interés ni paciencia en cosas como la familia o los parientes. Debido a que él mismo persigue la doctrina de que la personalidad de una persona es más digna de evaluación, ignora la existencia débil u ordinaria, pero le preocupan los seres humanos con fuertes capacidades especiales en consonancia con la fuerza de sus capacidades. Y es por eso que a menudo todos la aíslan a pesar de ser una líder. Pero los subordinados dominados por ella admiran mucho su dominio. La razón es por esto. A ella solo le interesan las personas poderosas. Y poder matar incluso a la iglesia templaría, y Nero Kaios, que se sentía molesto para ella, era sin duda un ser humano poderoso y especial. Aquí es donde pudo resistir el insulto de Shiro antes. Batmero Lorelai recordó esto primero, luego volvió la cabeza y comenzó a realizar trucos de magia a las víctimas una a una, olvidando este recuerdo. Esto es simplemente una tortura para Cowles. Porque Busmero Lorelai no lo miró a los ojos y lo ignoró. Quería ir directamente, pero era escrupuloso con la identidad de Batmero Lorelai y no podía salir. ¿Por qué está pasando esto? Obviamente solo quiero comer. Cowles quería llorar sin lágrimas. Shiro caminó por las calles nocturnas de Londres y compró dos panes. El que te abrazó el brazo derecho de Shiro y se rió sin parar. Dije, también deberías soltar mi mano, ¿verdad? Mi brazo va a estar entumecido. Dijo Shilang. El que te levantó la cabeza y sonrió. Somos buenos amigos. No es esto, por supuesto. Dijo Shiro mientras las mordía el pan, en camelot, me ayudaste mucho, no un buen amigo, entonces, ¿qué es? El que te dijo, es la primera vez que hago buenos amigos. Shilang preguntó de manera extraña. ¿No siempre dices antes, soy tu buen amigo? ¿Por qué dices esto de nuevo? Porque Shilang nunca me ha respondido. Siempre pensé que Shilang me trataba como a un niño para persuadirme. Dijo el que te. Shilang tomó otro bocado del pan sin responder. Debido a que Alquete tenía razón, simplemente trató a Alquete como un niño para persuadirlo. En ese momento, sonó el teléfono celular de Shilang. Shilang lo sacó y vio que era el número de Weber. Después de pensarlo, Shiro se conectó y preguntó, ¿qué te pasa, Weber? Fujimaru Shiro, necesito tu ayuda. La voz de pánico de Weber salió del interior. Capítulo 21. Galad y el Santo Grial III más. Noche. Apartamento de Weber. Adela, la ciudad de Rayas, me llamó por la noche. Pensé que había sucedido algo grande, pero resultó ser un problema para mí acompañarte a esta llamada ciudad de Los Ángeles. Shilang lo miró en silencio y se sentó. Enfrente, suplicando a Weber. Cuando llamó por la noche, pensó que era Weber quien estaba enredado por algo extraño. Por favor. Suplicó Weber. Shilang negó con la cabeza y dijo, no me molestaré en asuntos tan triviales de los magos. No es poca cosa. Reiteró Weber. Shiro dijo, es solo el dueño de esta ciudad de Ángeles quien quiere revelar las últimas palabras de la herencia. No estoy interesado en este tipo de cosas. Si no hay nada más, me iré. Shiro se levantó y estaba a punto de llamar a Alquete para que se fuera. Si te digo, ¿este asunto tiene que ver con el Santo Grial? Weber levantó la cabeza y preguntó solemnemente. Shilang lo miró y dijo, el Gran Santo Grial se ha derrumbado por completo y el Santo Grial ya no existe. No. Weber negó con la cabeza y dijo, no es el Santo Grial creado por la ceremonia del Gran Santo Grial en la ciudad de Fuyuki, sino el verdadero y legendario Santo Grial dejado por el rey Galah. Galah, rey. Shilang arqueó las cejas. Después de regresar de la dinastía Camelot, Shiro no investigó deliberadamente la historia de seguimiento de la dinastía Camelot. Al mismo tiempo, la educación de la historia del mundo de Neón solo mencionó algunas de las políticas y el significado histórico del rey eterno. Cuando se encontró con Altría en la Cuarta Guerra del Santo Grial, ya tenía algunas especulaciones sobre el colapso de la dinastía. Solo que ahora, un rey Galah repentinamente salió de la boca de Weber, lo que lo dejó aturdido por un momento. No pudo evitar preguntar, ¿no fue Galah al cielo de Dios a través del Santo Grial? No existe tal cosa. Weber se sorprendió, luego sacudió la cabeza y dijo, incluso si fue manipulado por la iglesia templaría, es la versión que es más conocida. En este punto, ganó la misma sabiduría como el rey eterno. Como resultado, dirigió a los caballeros de la mesa redonda de la siguiente era y revivió la dinastía Camelot en ruinas. Shilang frunció el ceño. Para ser honesto, ya había aceptado el hecho de que la dinastía Camelot había caído, pero ahora que lo escuchó de boca de otras personas, realmente sintió algo indescriptible en su corazón. ¿Cómo pudo la dinastía Camelot? Al Kete. Como uno de los fundadores de esa dinastía, el Kete quería decir algo, pero Shiro lo interrumpió. Solo recordó que Shiro había mencionado antes que cuando regresara a los tiempos modernos, debería dejar de mencionar la dinastía Camelo. Shiro aclaró su estado de ánimo, miró a Weber y preguntó. Entonces, ¿cómo cayó el Santo Grial a la ciudad espojada de Adela? No lo sé. Después de la muerte del rey Galat, la dinastía Camelot colapsó por completo. Se dice que el Santo Grial cayó al mundo en ese momento y desapareció sin dejar rastro. La iglesia ha buscado durante más de mil años, pero todavía no hay palabra. Y en la declaración de herencia de la ciudad espojada de Adela, el Santo Grial del rey Galat sí fue mencionado, dijo Weber. Shiro se sentó de nuevo en el sofá, estiró su dedo índice para golpear ligeramente la mesa, gimió por un momento y dijo. Debido al Santo Grial, probablemente haya muchas fuerzas entre la gente reunida en la ciudad de Adela. Tiempo. Especialmente la iglesia del templo, incluso los antepasados. De los muertos pueden existir, esto está más allá de su capacidad, ¿por qué debería hacerse cargo de este asunto? El asunto de despojar a la ciudad de Adela era algo que la maestra había acordado hace nueve años. Por lo tanto, debería haber sido como maestra de Lore el mero, pero la maestra ha estado estudiando recientemente una nueva investigación sobre la forma de los demonios. He estado ignorando los asuntos mundiales durante mucho tiempo. Al final, se me subieron las cosas a la cabeza, dijo Weber con dolor de estómago. Shiro dijo. Entonces tú también puedes negarte. Si me niego, el asunto eventualmente recaerá en mi discípulo. Weber suspiró y dijo. Con el carácter de mi discípulo, definitivamente voy a perder el tiempo en la ciudad de Adela, muy probablemente. Perdí mi vida allí. Linise, esa niña es muy desordenada, asintió Shilang. ¿Puedes ayudarme? Weber miró hacia arriba y le preguntó a Shiro. Para ser honesto, no estoy interesado en el santo grial, y no quiero desperdiciar mi energía, Shilang miró a el kete con ojos brillantes junto a él, luego miró a Weber con una cara suplicante, y suspiró para sus adentros. Dándose la vuelta, dijo. Sin embargo, la persona que estoy esperando no ha regresado todavía, así que puedo jugar contigo por el momento. Weber sonrió y dijo. Me siento más a gusto contigo. Por cierto, acabas de decir que el rey galado obtuvo la misma sabiduría que el rey de la eternidad a través del santo grial. Esta es la versión propagada por la iglesia. ¿Qué pasa con las otras versiones? Preguntó Shiro. Hay muchas versiones. Algunas son ridículas y otras están llenas de colores épicos. Pero aparte de la versión promovida por la iglesia templaría, la más confiable es que Galad recibió el santo grial y principalmente lo llevó al cielo. Galad rechazó al señor, y en su lugar restauró la dinastía Camelot con los caballeros de la mesa redonda encabezados por Gareth, dijo Weber. Entonces. El rostro de Shilang estaba tranquilo y la gente no podía ver las emociones complicadas en su corazón en absoluto. Porque pase lo que pase, esa dinastía fue creada por él. Aunque había estado preparado mentalmente para la caída de esa dinastía hace mucho tiempo, a primera vista, mi corazón todavía estaba un poco complicado. De hecho, conoció el final de la dinastía Camelot hace mucho tiempo. Porque desde la cuarta guerra del santo grial, al ver al tria que estaba tan obsesionada con resucitar a Camelot, ya tenía algunas conjeturas sobre el resultado final de la dinastía. De hecho, ha investigado personalmente la historia real. Es solo que hay demasiadas versiones. La opinión aceptada es que, aunque la dinastía Camelot y el imperio húngaro derrotaron al imperio húngaro, su propio poder nacional también fue destruido de manera destructiva y ya no pudo controlar el reino europeo y sofocar los problemas internos. Que condujo al final de la destrucción. En cuanto a los hechos, Shilang no investigó, ni quiso investigar, y mucho menos preguntarle a Merlin en el pasado. Para él, el final de la dinastía Camelot es algo del pasado, no hay necesidad de nostalgia, solo se sumará al dolor. Solo sé un poco, lo logró. Apretó con éxito a los antiguos británicos en el ciento de los primates y ganó el futuro. El cambio de dinastías es un hecho común, siempre que lo sepas, eso es suficiente. Solo a veces, Shilang extrañará a esa cosa y esa persona. Esta nostalgia, cuando vi a Gray que se parecía a Altria, mi estado de ánimo se elevó drásticamente. Hablando de eso, ¿esa niña no vive contigo? Shilang miró a su alrededor, miró a Weber y preguntó. ¿Niña? ¿Gray? No. Está bien pensarlo, ¿cómo viven los hombres y mujeres solteros? Y, Gray todavía tiene esa cara, la voz de Weber se volvió más tranquila. Shilang lo miró y dijo, parece que no has abandonado la cuarta guerra del santo grial. No soy tan libre y fácil como tú. Aunque sigo avanzando, a veces me detengo y extraño el pasado, Weber bajó la cabeza, sintiéndose un poco deprimido. Shilang preguntó, hablando de eso, ¿dónde encontraste a esa niña? No lo encontré, Weber negó con la cabeza y dijo. Su madre la llevó a Londres y me lo confió, diciendo que me pidieron que le enseñara magia. Al escuchar esto, Shilang se sorprendió. Esto no es lo mismo que él sabía. Hasta donde él sabía, fue Weber quien encontró a Gray en el cementerio de Brakmoa en Gales y luego la llevó a Londres. Sin embargo, cuando lo piensas, esta línea del mundo ha cambiado más allá del reconocimiento. Incluso el verdadero rey Arturo se ha convertido en él, y los ligeros cambios no son sorprendentes. Shilang levantó la mano, miró su reloj y dijo, se está haciendo tarde, nos iremos primero. Weber volvió la cabeza y miró el reloj de bolsillo, que indicaba que eran las 11.34 de la noche. Volvió la cabeza, miró a Shiro y preguntó, es demasiado tarde. Si no te gusta, puedes quedarte en mi apartamento por una noche. Creo que te preocupa que me escape. No te preocupes, nunca prometo a un amigo fácilmente. Una vez que lo prometo, lo haré, dijo Shilang. Weber dijo, es tan confiable, hablando de eso, ¿realmente no estás interesado en el Santo Grial? Ese es el legendario Santo Grial, puedes contactar al Santo Grial del Señor. No interesado. Shilang se levantó, llamó a Alquete, se volvió y se fue. Al ver a Shiro irse, Weber de repente recordó algo, sí, olvídate de preguntarle quién es la chica a su lado. Esto es realmente grosero, pero recuerdo que acaba de mencionar eso. El nombre de la chica es Erquite, esto el nombre parece un poco familiar. Alquete, Elquete, cantando el nombre, Weber pensó un poco, sus ojos se abrieron gradualmente, de ninguna manera. ¿Es el verdadero antepasado, Alquete Brenstad? Si realmente lo es, ¿qué ha hecho este tipo en los últimos nueve años? Weber mostró una cara curiosa, luego negó con la cabeza, se levantó del sofá y se acercó a su mesa de trabajo. Hay muchos materiales sobre la mesa, además de la ciudad espojada de Adela, hay materiales sobre el último rey Galaz y el Santo Grial. La historia del rey Galaz y el Santo Grial se distribuye ampliamente, y la más difundida es la versión de la iglesia. La segunda es la versión del folclore. En los últimos años ha surgido una versión muy ridícula. Weber miró un material de papel que decía el Santo Grial, que originalmente estaba en poder del rebelde Caballero Morred, pero en cambio fue entregado al rey Galaz, y la firma del papel era, Ton Shen He. Hijos de la familia He and Ton, Weber negó con la cabeza y dijo, los artículos sobre King Eternal están bien escritos y son muy específicos. Pero esto solo es realmente una broma. PS. Eso es todo por hoy. Si quieres ofrecer una recompensa, no podrás abrirlo, tienes que escribir tu tesis de graduación y no es fácil mantener el tercer reloj. Pase la tesis primero, luego ábrala. Eso es. Capítulo 22 El cuerpo sustituto. Gray siempre ha sabido que su nacimiento es solo un accesorio ritual para que una familia busque la resurrección del rey caballero. En un pequeño pueblo de Gales, vivía una familia relacionada con la bruja Morgan Le Fay, que había estado planeando la resurrección del rey caballero durante miles de años. Este ritual necesita integrar el cuerpo, el espíritu y el alma del rey de los caballeros en uno, por lo que la gente de esta tribu utilizará al rey de los caballeros como prototipo para crear descendencia, con la intención de convertirlos en un sustituto del rey. De la carne del caballero, quitando así el espíritu y el alma del rey de los caballeros desde lejos. Baje del asiento, entre en este cuerpo físico y realice la resurrección del mundo real. Sin embargo, esta ceremonia ha pasado por miles de años y puede considerarse un fracaso de principio a fin. Al principio, Gray pensó que ella era solo un producto fallido, y que podía vivir tan cálida y ordinaria como esos productos fallidos antes, hasta que un día, hace unos nueve años, sus músculos y huesos cambiaron repentinamente. No solo su rostro, sino que su cuerpo gradualmente se volvió exactamente igual al del rey caballero del pasado distante. Desde entonces, Gray ha sido adorada y asombrada por los aldeanos como el hijo de Dios, pero Gray sabe que lo que adoran es en realidad al héroe que tiene el mismo rostro que ella. Debido a esto, Gray tiene miedo de mirarse en el espejo. No era porque odiara el rostro, pero cada vez que veía su rostro cambiado, sentía que estaba a punto de ser tomada por los no muertos del héroe y desaparecía por completo. Esto la asustó mucho. Sin embargo, esto es Londres, no un pueblo galés, al menos la vida es relativamente normal y pacífica. Nadie conoce su experiencia de vida y no tendrá nada que ver con ese rey caballero. Esto la hizo sentir muy a gusto. Pero Jack siempre ridiculiza su mentalidad como un ratoncito asustado. Esto la hizo sentir muy molesta y frustrada. Gray no tiene muchos pasatiempos, uno de los cuales es leer novelas de detectives. Cuando llegó a Londres, se hizo amiga de Linnis y se interesó por los postres, pero la ingesta de alimentos era pequeña, por lo que no suponía una carga económica. En su tiempo libre le encanta cuidar sus pequeños zapatos de piel. Con este fin, se fue deliberadamente a trabajar a tiempo parcial y compró una nueva herramienta para lustrar zapatos. Según ella, aunque la calidad de las herramientas no tendrá mucho impacto en los zapatos de cuero, el estado de ánimo a la hora de usarlos sigue siendo diferente. Comparado con los días en el pueblo, Londres es más ruidoso y complicado, pero hay muchas cosas que las niñas como ella no entienden. Pero al menos aquí, nadie conoce sus orígenes, y nadie la considera un sustituto del rey caballero, sino sólo una chica llamada Gray. Ya no es un cuerpo usado para la resurrección de otros, sino una vida real como uno mismo. Es precisamente por esto que, aunque todavía se siente muy incómoda con el ajetreo y el bullicio de Londres, Gray todavía se siente aliviada en su corazón. Sin embargo, al fría. Seguía la maestra hasta la estación de espera. La maestra fue a comprar un boleto y Gray se quedó solo con ese extraño señor llamado Shiro Fujimaru. Antes de que tuviera tiempo de bajar la capucha, la chica rubia al lado de su excelencia saltó hacia adelante con una sonrisa en su rostro, la tiró al suelo y frotó su rostro contra ella. ¿Eso eso? Gray nunca se había encontrado con algo así antes, y estaba conmocionado y presa del pánico. La cautelosa y cobarde, ella no se atrevió a resistir, por lo que sólo pudo susurrar en voz baja. Entonces, ¿qué, tú, admitiste a la persona equivocada? El que detuvo sus movimientos, miró a Gray con atención, luego señaló su rostro y dijo, soy yo. El que Brenstad. ¿Tu buen amigo, no lo conoces? ¿Lo soy? ¿Tú, admitiste a la persona equivocada? Las emociones del Kete eran calientes y sinceras, y Gray temblaba de miedo. Lo más importante es que los ojos de las personas a mí alrededor cayeron y ella estuvo a punto de llorar. De hecho, las lágrimas ya han salido. Si de la forma habitual, su amiga, la personalidad mimetiza del traje ceremonial ya se ha puesto a reír de ella, ¿no? Pero no por el momento. Shilang extendió la mano y agarró el cuello de la espalda de Alquete, la levantó y dijo, Alquete, deja de crear problemas. Pero, ese es Al. Mira bien su cabello, jugador interestelar. Dijo Shilang con dolor de cabeza. El que te miró más de cerca el cabello de Gray, sólo para encontrar que el cabello de Gray era de un plateado opaco. Se giró para mirar a Shilang y no pudo evitar preguntar, Al se tiñó el cabello. Shiro. Punto punto punto. Sacudiendo la cabeza, ignorando al jugador interestelar, Shilang extendió la mano y se lo entregó a Gray y dijo, Lo siento, mi amigo ha admitido a la persona equivocada. No, no importa. Gray agitó su mano rápidamente, no tomó la mano de Shilang, sino que se puso de pie por sí misma. Se bajó la capucha y se quedó temblando en su lugar. Especialmente esas piernas delgadas con medias negras por encima de la rodilla y botas de cuero negro que tiemblan ferozmente, como un conejito blanco asustado. Shilang volvió la cabeza para mirar a el que te y dijo, Tienes miedo, el que te. Discúlpate. Lo siento. Te doy dulces, no te enojes conmigo. Al que te sacó un trozo de caramelo de su bolsillo y se lo entregó a Gray. Eso, eso, por favor, por favor no te preocupes. Gray tembló por todas partes. No quería tomar el caramelo de Elquete, pero después de pensarlo, podría ser un poco grosero, así que estiró la mano temblorosa y tomó los caramelos. Efectivamente, todavía es como al, dijo Alquete. Gray tembló por todas partes, un poco asustado de que Alquete corriera hacia adelante de nuevo. En ese momento, Weber, quien compró el boleto, regresó, miró a algunas personas con extrañeza y preguntó, ¿qué pasa? No, nada, señor. Es solo que su amigo me identificó erróneamente, dijo Gray. Weber dijo, eso es todo, aquí, aquí están sus boletos. Weber entregó el boleto a tres personas. Gray tomó el boleto y vio que Elquete había vuelto su mirada hacia el señor Fujimaru Shiro, se sintió aliviado y luego dijo, gracias, maestro. Soy yo quien necesita ayuda, de nada, dijo Weber. El significado es diferente, Gray no está agradecido por el boleto, pero Weber interrumpió a Elquete cuando apareció. Hace dos semanas, fue confiada a esta maestra aparentemente exhausta y entró en contacto con muchas personas y cosas. Al igual que un niño adoptado, todavía está protegido y no está familiarizado con el entorno que lo rodea, pero para el maestro como tutor, todavía se siente más o menos dependiente. Es solo que admitirá su error, ¿será que esta señorita Elquete conoce al rey y caballero? No debería, es alguien que fue hace más de 1500 años. Sin embargo, escuché que en la Cuarta Guerra del Santo Grial que tuvo lugar en la ciudad de Fuyuki, el rey y caballero había sido convocado. No estoy seguro, ¿a qué héroe conociste en ese momento? En resumen, es mejor mantenerse alejado. Gray dijo, bajándose la capucha. Como resultado, tan pronto como se subió al autobús, su maestra y Lord Fujimaru Shiro se sentaron juntos e intercambiaron sobre la separación de la ciudad. Y la señorita Elquete la hizo a un lado y se sentaron juntas. Ella estaba sentada al lado de la ventana y Elquete estaba sentada afuera. La salida estaba bloqueada. Gray bajó la cabeza, su pequeño cuerpo temblaba. ¿Te llamas Gray? Preguntó al quete, mirándola con ojos escarlata. Sí, sí. Es, no estoy aquí, es, Gray, dijo Gray nerviosamente, temblando por todos lados. El que la miró rígido y nervioso, sonrió y dijo, realmente te pareces a Altria. Al y yo podemos convertirnos en buenos amigos, así que también debemos ser buenos amigos. ¿Que yo? Antes de que Gray terminara de hablar, el pequeño y débil fue arrojado al asiento por Elquete. El pequeño rostro se frotó contra el sonriente Elquete, y uno de ellos fue derribado por un gran Golden Retriever. La ilusión de estar en el suelo. Ya, ya, sálvame, sálvame. Gray mostró una expresión de llanto. La ciudad espojada de Adela se encuentra en los suburbios montañosos del oeste de Inglaterra. El autobús solo puede ir a la parada de autobús al pie de la montaña como máximo, y usted tiene que caminar por el resto del camino por su cuenta. Llevando la caja, Weber tomó la delantera y se adelantó, muy guapo. Como resultado, no le tomó mucho tiempo quedarse atrás de algunas personas, inclinándose y jadeando, incapaz de decir nada. Shiro volvió la cabeza, lo miró y preguntó, ¿Vas a descansar de nuevo? Eh, eh. Muy, no, cinco minutos estará bien, déjame sentarme un rato, dijo Weber sin aliento. Shiro dijo, dije, ¿no te has ejercitado en estos años? Mi maestra me empujó todo, ¿cómo puedo tener tiempo para hacer ejercicio? Dijo Weber sin aliento. Shiro dijo, vamos a bajarlo. El tiempo es como una esponja, y todavía hay un apretón. Si eres perezoso, dilo. Hasta tres minutos. Si llegas tarde, no puedes entrar. A mí no me importa. Weber sacó la invitación del mero y dijo profusamente, relájate, no te preocupes, lo paso bien. Puedo estar seguro de que es inútil, y no es que yo vaya, dijo Shiland. Weber se apoyó contra un gran árbol y dijo impotente, tu boca se ha vuelto como una maestra, tan amarga y mezquina. No es así, pero soy una persona tan amargada y mala. Shiland se enderezó el cuello y dijo. Gray miró a lo lejos. Esto ya está a mitad de camino del otro lado de la montaña, desde aquí se puede ver Adela, la ciudad de Los Ángeles, la ciudad escascarada que se erige en los valles. Mirando desde la distancia, Adela of Stripping City es como una mancha blanca en el valle, y se pueden ver tres estatuas de ángeles sagrados en Adela of Stripping City. ¿Qué estás mirando, niña? Shiland se acercó y preguntó. Gray entró en pánico y dijo rápidamente. No, nada, su excelencia Fujimaru Shiro. Solo observando nuestro destino. De verdad. Hablando de eso, tu amigo se llama Yard, y parece que no hay sonido. Ya, Yard ya está dormido, dijo Gray. Eso es todo, Weber parece estar bien descansado y se va, niña. Dijo Shiland, miró a la cara de Gray y le dio la espalda. Bien bien. Gray asintió rápidamente y lo siguió. A mitad de camino, volvió la cabeza y miró hacia la ciudad blanca y sagrada de Los Ángeles desde una posición en la ladera. Situada al pie de las montañas y barrancos, siempre sintió que la ciudad sagrada era como un gran cementerio. Capítulo 23. ¿Para siempre, el Rey Eterno? 6.000 palabras. Debo decir que el físico de Weber es realmente una lástima, como un programador trabajador en el siglo XXI. Cuando una persona llega a la mediana edad, tiene una deuda y su condición física aún es pobre, lo único bueno es que todavía tiene un hermoso cabello largo y negro, por lo que no se verá reducido a una apariencia calva. De camino a la ciudad espojada de Adela, Shiro y su equipo se encontraron con un sacerdote cuya condición física era comparable a la de Weber. No. Para ser precisos, este sacerdote fue arrastrado por un cuidador de perros leal y luego gritó y gritó. Meilen suelta. Suéltame. Voy a morir. Voy a morir. Gritó el padre Daoen, y Meilen Solomon se arrastró el cuello de la espalda, arrastró abruptamente un largo camino embarrado y llegó a Shillan y otros. Delante de. Su Alteza Real. Realmente no lo leí mal, es su Alteza Real. Dijo Meilen Solomon con entusiasmo. ¿Eh? Alquete miró a Meilen con sorpresa, Meilen. ¿Sí? La gran princesa de Brenstad, soy yo, soy Meilen Solomon, dijo Meilen emocionada. Brenstad, Weber miró a Alquete y le dijo a su corazón, esta niña es de hecho el verdadero antepasado. En serio, perro corredor de Brenstad. Incluso si ves tu lealtad a la monarca, al menos no estés tan emocionado. Y todavía me estás tirando del cuello de la espalda, en realidad, solo soy una persona normal. No se puede comparar con ustedes, monstruos. El padre Daoen se puso de pie y dijo con una cara sombría. Sin embargo, estaba claro que Meilen Solomon no lo escuchó, e incluso lo ignoró. El sexto amanecer de la organización funeraria de la iglesia templaría, como era de esperar, la iglesia templaría ha intervenido en este asunto. Weber miró al padre Daoen y dijo. El padre Daoen miró a Weber y dijo, ¿es el mago de la torre del reloj? Sin embargo, no debería haberte visto antes. ¿Cómo adiviné mi identidad? Weber dijo, el perro corredor llamado Brenstad es otro atuendo sacerdotal. Solo hay el quinto en la institución funeraria Imail en Solomon, quien también es el vigésimo antepasado de los muertos. Los miembros de la agencia funeraria suelen ser dos personas para realizar tareas. A partir de esto, se puede concluir que usted también es miembro de la agencia funeraria. En la agencia funeraria, se llamará a sí mismo una persona común, y solo el sacerdote Daoen, que se especializa en tecnología, está a cargo. Magia, tu información está muy bien informada. Daoen suspiró, y luego dijo. Di de antemano, solo soy un empleado técnico, no voy a amenazar a nadie, solo pasa por la escena, así que no me dispares. No hay nada moral que decir acerca de los magos y sacerdotes, dijo Weber, luego hizo una pausa y luego dijo. Sin embargo, si no nos lo hace a nosotros, no lo haremos con usted fácilmente. El que admiró a Mylen Solomon y le preguntó. Mylen, ¿por qué estás aquí? Es una larga historia, yo, Mylen Solomon estaba a punto de responder, y con una mirada subconsciente, cayó sobre el Shiro junto a el Quark, su rostro se puso rígido, sus piernas temblaron y rápidamente se inclinó para saludar. Buenos días, buenos días, Lord Shiro Fujimaru. Shilang asintió levemente y dijo. Buenos días, Mylian. El sentido de Shiro de Mylen Solomon era bueno. Independientemente de lo que sucedió durante la dinastía Camelot. En los tiempos modernos, es una persona muy útil que puede contactar a la iglesia e incluso ayudarlo a ocultar la iglesia. Y el registro de la casa de Elkit y la residencia en la ciudad de Fuyuki se hicieron con su ayuda, y se lo consideraba el criado de Elkit. No. Para ser precisos, fue el criado de Brenstad. La persona a quien Mylian Solomon se rindió no fue Alquete, sino Brenstad, Zuyue. Solo porque Alquete es el mejor cuerpo de reencarnación de Zuyue, Meiren Solomon es muy leal a Elquete. Shiro se sentía bastante bien con Mylian Solomon, pero Mylian Solomon no lo creía. De hecho, en el momento en que vio a Shilang, estaba llorando en su corazón. Hace 9 años, estaba un poco asustado cuando vio el mal de este mundo de Shilang, y hace un año, incluso estaba muerto de miedo por el malvado vampiro de Shilang. Especialmente ese rostro que no se podía olvidar pase lo que pase, y esos ojos como llamas abiertas, le hicieron pensar por un momento que era el rey quien dormía en Avalon, resucitando y descendiendo a este mundo. Casi no muere de miedo. El rey rata también le recordaba a menudo que no fuera a Fujimaru Shiro si no tenía nada que hacer. Entre otras cosas, el vestido ceremonial del barro rojo por si solo tenía demasiado control sobre los muertos. Si no tiene cuidado, el tiempo puede privarlo de la inmortalidad de los muertos y matarlo. Por lo tanto, menos contacto es mejor. Y es por eso que Mylian Solomon sabe que el cuate está en la ciudad de Fuyuki, pero rara vez aparece. Porque al ver a Shiro Fujimaru, Meiren Solomon recordará ese desagradable recuerdo de hace más de 1500 años. Atrapado por el rey, desmantelado sus extremidades y luego salvado por la bruja en el taller de magia como un espécimen, y luego analizó sus habilidades. Ese tipo de desesperación sufocante, y mucho menos él, incluso el rey rata no quería recordarlo en absoluto. Y la razón por la que todavía puede estar aquí ahora no es porque la bruja lo dejó ir, ni él escapó, sino porque fue intercambiado. ¿Estás aquí porque el santo grial también se siente atraído por el llamado santo grial? Preguntó Shiland. Mylian Solomon asintió y dijo, sí. Después de todo, es la iglesia la que ha encontrado el artefacto sagrado durante más de 1500 años y, naturalmente, lo recuperará. Sin embargo, la iglesia ha encontrado demasiados santos griales falsos para miles de años. Así que no le presté mucha atención. Simplemente nos envió a él y a mí. Shiro asintió. Mylian Solomon mostró una sonrisa elegante a regañadientes, y luego silenciosamente se alejó de Shiland, y la emoción de conocer a la princesa también fue menos emocionada. Wow, la 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 la. Los helicópteros volaron desde el cielo, pasando sobre las cabezas de varias personas, y se dirigieron directamente a la ciudad escascarada de Adela. Shiro levantó la cabeza, miró al helicóptero, volvió la cabeza para mirar a Weber y los demás y dijo, parece que algunas personas ya han llegado. Aceleremos el paso. Aunque dijo nosotros, la mirada de Shiro se posó en el jadeante Weber, y el significado era evidente. Lo sé, lo sé. Aguantaré. Weber respiró hondo y dijo. De hecho, como dijo Shiro, muchos magos famosos de varias familias geográficas ya han sido invitados por Adela, la ciudad espojada. El helicóptero cayó del cielo al suelo. Ha llegado la señora mayor, dijo respetuosamente August, el mayordomo de la casa de Edfeld, a la chica rubia y elegante en el trono. Ya veo Luvia celineta Edfeld se puso de pie lentamente, con un porte elegante, muy acorde con el temperamento de la dama mayor. Señorita, ¿realmente no le informa a la señorita Rin sobre este asunto? Preguntó August. El rostro de Luvia de repente se puso rígido, su gracia se había ido, y dijo enojada. August, ahora está en Gran Bretaña. No finjas esa chica de músculos diabólicos frente a mí. ¿Sí? Señorita, dijo Auguste. Hum. Luvia resopló y dijo con desprecio. ¿Cómo podría esa chica musculosa poder hacer acto de presencia en este elegante palacio? Esto es en caso de que la reputación de nuestra familia Edfeld se arruine. Bien. August inclinó la cabeza y no dijo nada. De hecho, sabía que la señorita Luvia se había escapado con la señorita Lina a la espalda. Hace nueve años, después de la guerra del Santo Grial, después de que se destruyera el grabado mágico de la casa de Tosaka, Rin Tosaka fue adoptado a la casa de Edfeld. Aunque todavía mantiene el apellido de Tosaka, en realidad ha estado con Luvia. Formaron gemelos, y así se dieron cuenta de que el gemelo magia de la familia Edfeld. Sin embargo, Auguste está un poco angustiado porque ya ha formado una magia gemela, y la señora Rin Tosaka y la señora Luvia han cooperado muy bien. Están incluso más conectadas que sus hermanas, pero esta es una relación diaria. Horrible. O una pelea hoy, o una explosión mañana, ha perdido por completo toda la elegancia del noble, y simplemente ha arruinado el rostro de la familia Edfeld. Afortunadamente, los forasteros no saben esto excepto la gente de la familia de Edfeld. Y la señorita Luvia es muy elegante sin contactar con la señorita Tosaka Rin, que está en línea con los estándares de los nobles. Esta vez, la familia Edfeld recibió una carta de invitación de Adela, la heredera de la familia Edfeld, y la señorita Luvia, que era la heredera de la familia Edfeld, vino sola. La cara de la familia Edfeld estaba avergonzada. Vamos, Auguste. Ya hay muchos invitados distinguidos esperándonos. Luvia mostró una elegante sonrisa, bajó del helicóptero y entró en la ciudad de Los Ángeles. Tan pronto como entró en esta ciudad de Los Ángeles, Luvia sintió que el arte compuesto estaba actuando sobre su cuerpo, pero no había hostilidad, era sólo el arte de investigar, por lo que tampoco mostró hostilidad. Y en el centro de la ciudad espojada de Adela, ya hay muchos magos famosos. El jefe de la famosa familia alquimista Iztali, y la alquimista N. Iztali que ha repelido al sustituto de la iglesia en varias ocasiones. La figura de autoridad reconocida de Butterfly Magic, Orlox y Salmond. El reparador de neón, en ese momento era Hirofan Kingswan. También hay personas de todos los ámbitos de la vida. Efectivamente, todos se sintieron atraídos por el nombre del santo grial, Luvia mostró una elegante burla. Oh, oh. ¿No es esta la señorita Ina de Edfeld? En ese momento, un chico rubio empujó a un anciano en silla de ruedas hacia Luvia. Y es muy hábil en la magia de las mariposas, una figura de autoridad reconocida, Orlox y Salmond. Luvia entrecerró los ojos y dijo, resulta que su excelencia Orlox y Salmond todavía está vivo. ¿A esa edad, también te interesa el llamado santo grial? ¿Cómo es posible? Orlox y Salmond sonrió y dijo, eso es solo un truco. Si hubiera tales cosas, la iglesia templaría habría arrasado este lugar. Esta ciudad espojada de Adela. El titular es un amigo del anciano, y se acaba de invitar al anciano a que venga a presenciar el testamento. Después de una pausa, Orlox y Salmond preguntó, ¿qué pasa con la señorita Ina de la familia Edfeld? ¿Podría ser que corrió al santo grial? Por supuesto dijo Luvia con una pequeña sonrisa. Orlox y Salmond dijo, me temo que no. Dado que la familia Edfeld se llama la familia Ina, me temo que su excelencia está aquí para apoderarse de la herencia, ¿verdad? Luvia sacó la carta de invitación y dijo, esto se dijo anteriormente. Mientras estés presente, eres elegible para heredar la herencia. Dado que Lord Orlox y Salmond me llamó Ina, entonces, naturalmente, no me faltaría. No me siento avergonzado en absoluto, soy verdaderamente digno de la familia Edfeld, que comenzó como un legado. Orlox y Salmond dijo, sin embargo, me temo que la familia Edfeld quiera llevarse lejos de la ciudad. Legati, no es tan fácil. Lupia miró a su alrededor, mostrando una elegante sonrisa y dijo, si son solo estas personas, la familia Edfeld definitivamente ganará la herencia. Orlox y Salmond señaló a la mujer que estaba en el segundo piso y preguntó, señorita Ina, ¿sabe quién es esa mujer? ¿Quién? Preguntó Luvia. La persona del departamento de política legal de la torre del reloj, Ruricanano, dijo Orlox y Salmond. La sección de asuntos legales de la torre del reloj, Luvia frunció el ceño inconscientemente. Ningún mago escucha ciencias legales y políticas y no cree que no sea engañoso. Lo mismo es cierto para Luvia, porque la sección de asuntos legales de la torre del reloj, en cierto sentido, es exactamente la misma que su familia Edfeld. Todos pertenecen a la clase de ladrones que se llevan la propiedad de otros. Debería determinar la distribución de la herencia de la ciudad espojada a la sección de asuntos legales de la torre del reloj? Preguntó Luvia. Orlox y Salmond asintió con la cabeza y dijo, así es. Además, estas personas no son las únicas personas que vinieron corriendo a la ciudad de Split. Tan pronto como se oyó la voz de Orlox y Salmond, una gran fuerza de líderes mágicos se apresuró a entrar desde fuera de la puerta. La líder es una joven que está arqueada sobre la luna por las estrellas, como una joven reina. Luvia derramó un sudor frío. No solo ella, sino incluso los otros magos que habían sido invitados, todos tenían sudores fríos en la cara. Entonces, ¿eso podría ser? Orlox y Salmond asintió y dijo, el rey sin corona de la torre del reloj, Batmelo Lorelai. ¿Viniste por el santo grial? Luvia pensativa. Orlox y Salmond dijo, aparte de eso, no hay explicación. Después de una pausa, Orlox y Salmond señaló a Ryori Canano y dijo, mira, esa mujer del Departamento de Derecho y Política también ha comenzado a tener dolor de cabeza. Lupia miró hacia arriba, justo a tiempo para ver la cara de dolor de cabeza de Ryori Canano. De hecho, Ryori Canano es realmente un dolor de cabeza en este momento. El problema de la herencia de la ciudad espojada de Adela fue confiado al Departamento de Derecho y Político antes de su muerte, y así cayó en sus manos. Originalmente, pensó que era sólo una cuestión de sucesión de magos ordinaria, pero la carta de invitación enviada por este poseedor sin su conocimiento en realidad incluía las palabras del rey Galad y el santo grial. Esto también hizo que esta ceremonia de herencia se volviera muy complicada. Por no hablar de los magos que recibieron la carta de invitación, gente de la iglesia y algunos magos que preguntaron por esta noticia de todos los ámbitos de la vida, todos se reunieron y vinieron a la ciudad espojada de Adela. Esto fue suficiente dolor de cabeza. Como resultado, incluso el rey está aquí ahora. Batemelo Lorela y ignoró a los demás, fue directo al ángel del centro, miró a Ryori Canano y dijo, desde el Departamento de Derecho y Política, esta herencia pública se acabó. Dame el santo grial. Directamente, sin una pizca de tapadera, dijo Batemelo Lorela y directamente. Las personas de todos los ámbitos de la vida que se reunieron alrededor se atrevieron a no hablar. Todos se reunirán aquí, y el propósito más grande es, naturalmente, el santo grial que tiene el rey Galad en la leyenda. Y ahora, esta mujer dijo sin rodeos que la ceremonia pública de herencia había terminado y que estaba a punto de apoderarse del santo grial. Esto enoja a todos, pero no se atreven a hablar. Batemelo Lorela y, este es el pináculo del mago de esta era. En cierto sentido, ya es el rey del mago de esta era. Incluso la iglesia templaría no está dispuesta a ofender demasiado. Este tipo, es realmente autoritario. Lupia no pudo evitar decir. Orlox y Salmón dijo. Este es el rey de los magos en esta época. Esto, soberano Batemelo, esto no está de acuerdo con las reglas de la rama de derecho y política. Y Riri Calle vaciló y dijo. Batmelo Lorela y dijo. Solo dame el santo grial. El resto, puedes proceder como de costumbre. Riri Calle asintió, y cuando estaba a punto de decir algo, de repente sonó una risa desdeñosa. Alguien quiere mover las cosas, pero son un poco atrevidos. Oms. Lupia estaba un poco sorprendida. Batmelo Lorela y, esta mujer es la culminación de los magos modernos. Incluso los doce monarcas que también son la torre del reloj, nadie se atrevió a contradecirla tanto. Porque esa es la culminación de la verdad verdadera. Y ahora, alguien ha hecho esto. Todos dudaban, pero el batomero Lorela y frunció el ceño. Y la fuerza mágica de 50 hombres que trajo se armó rápidamente, y aparecieron enormes técnicas mágicas rituales a su alrededor. El enorme poder mágico hizo que todos sintieran el cuero cabelludo adormecido. Según la leyenda, en el ejército de 50 hombres de Batmelo Lorela y, cada mago tiene la capacidad de luchar contra los antepasados. De los muertos, y la magia de la legión ritual de 50 hombres, en términos de poder de luz, no lo sé. Sé lo terrible que es. Oh, es interesante. Esta magia ritual tiene algunas sombras de la magia de Dios. Sonó una elegante voz femenina ligeramente sorprendida. Eso es, Lupia se sorprendió. Auguste, el mayordomo detrás de ella, se detuvo rápidamente frente a Lupia, sus músculos se hincharon y estaba muy atento. Y la autoridad de la magia de las mariposas, Orlox y Samond, no pudo evitar sacudir su rostro, y su corazón estaba apesadumbrado. En la santa ciudad de Los Ángeles, una luna de sangre cuelga en lo alto. Dos caballeros y un mago abrieron su camino, una chica de cabello negro que parecía tener sólo 14 años, vestida con una sombra de luna ensangrentada, Lian dio un paso adelante. Muerto Batmelo Lorela y frunció el ceño, sus ojos mostraban una mirada feroz. Audaz. ¿Cómo podemos usar el nombre de hombre muerto, su alteza real? Gritó el caballero negro entre los dos caballeros en voz alta. El mago entre ellos miró a la tropa mágica de 50 hombres traída por Batmelo Lorela y, su mente se movió, y al momento siguiente, una bestia aterradora salió, con sus dientes y garras moviéndose hacia los 50. La tropa de demonios humanos se acercó rápidamente. Auge. La fuerza mágica de 50 hombres pasó volando y mató al monstruo. Aunque el monstruo fue asesinado, la tez de todos los presentes no sólo se estaba hundiendo. Noche de Wallachia, como se esperaba, esa princesa es, la princesa de los muertos y el verdadero antepasado, Alte Lucy. El rostro de Orlox y Salmonde estaba sudoroso. No sólo él, sino también otros magos. En realidad, atrajo a las princesas de los muertos. Lupia no pudo evitar derramar un sudor frío en la cara y susurró. Auguste, lista para evacuar, este regado, la familia Etzfeld se rindió. Auguste asintió y se sintió aliviado. Tenía miedo de la muerte de Lupia. Lupia no fue la única que tuvo el mismo pensamiento de retirarse. La mayoría de la gente pensó en retirarse. El rey de los magos modernos y la princesa de los muertos están involucrados, además de las personas de la iglesia del templo que aún no han venido, esto ya es un juego entre la iglesia, la torre del reloj y los muertos. Ya no es algo que sus familias puedan participar. El Telucí miró a las personas que se estaban retirando lentamente, mostrando una sonrisa ligera y elegante, y dijo, Ziba Altnamo Verón. Los subordinados están aquí. Dijo Ayachianite. Mata a todos estos humanos el Tlucí sonrió con gracia. ¿Sí? Dijo la noche de Valaquia. La tez de todos cambió de repente. Batman lo lorela y parecía frío y dijo, ¿puedes hacerlo? Al momento siguiente, la fuerza mágica de 50 hombres que la rodeaba inició la técnica. El Telucí sonrió a Ryori Canano y dijo, Humanos, denle el santo grial a Yu y dejen una salida. Esto, un sudor frío apareció en el rostro de Cano Ryori, dudó por un momento y dijo, Su Alteza Real, las personas que participaron en la ceremonia de herencia aún no han venido. ¿Quieres esperar a que venga la gente de la iglesia del templo? Es inútil, Yu ya está aquí, esta cosa ya está en la palma de Yu. El Telucí sonrió con gracia. En ese momento, una voz vino desde afuera de la puerta, Shilang, Shilang. Ven aquí. Ven aquí. Mira la estatua del ángel, la escultura es realmente fea. Alquete, detente un rato. Llegó una voz impotente. En este momento, todos voltearon la cabeza y miraron hacia la puerta, solo para ver a una enérgica chica rubia con una sonrisa brillante, arrastrando a un chico de cabello negro. ¿Eh? ¿Por qué está tan desordenado aquí? La chica rubia se sorprendió. El Telucí miró a la chica rubia, se burló y dijo. El quite, estúpida hermana, no esperaba que estuvieras aquí también. Amor al Telucí. La chica rubia al quete no pudo evitar quedarse atónita. El Telucí se burló con desprecio, y luego su mirada se posó en el joven junto al quete, ese rostro, y esos ojos brillantes como el fuego, se quedó desconcertada. Luego sacudió todo su cuerpo y gritó de pánico. Eterno, rey eterno. Imposible. P.E.D. Capítulo de seis mil palabras, perdón por la carga tardía. Hay un capítulo más. Capítulo veinticuatro La pesadilla, de vuelta. Tercero más. John, rey eterno, imposible, imposible. El Telucí miró el rostro de Shiro, especialmente esos ojos brillantes, temblando por todas partes, y su rostro estaba lleno de miedo. Sus ojos brillantes, elegantes y altivos, han perdido su color en este momento, como una marioneta, apuntando al rostro de Shiland, le tiemblan las piernas y retrocede. Todos se miraron, un poco increíble que esta escena sucediera ante sus ojos. El muerto y la princesa del verdadero antepasado, conocida por su gracia, Alte Lucí, son como el rey de los muertos, el padre de alas blancas Teban Mu o Tenrose, son los dominadores del miedo y siempre han sido temidos por los demás. Especialmente el Telucí. Es sólo el genio alquimista de la Academia Atlas bajo sus hombres, y ahora el décimo tercer antepasado de los muertos que recibe el nombre de la noche de Balaquia, Zbía Aldnamo Verón, es una existencia aterradora. En el gran ducado de Balaquia, utilizó el miedo de la gente al tirano Drácula III para demostrar que los vampiros masacaban a toda la población de la ciudad de la noche a la mañana. Esto es lo suficientemente aterrador, y este es sólo uno de los subordinados de Alte Lucí, por lo que el horror de Alte Lucí, y mucho menos mencionarlo. Pero ahora, este aterrador dominador está temblando de terror. Además, acaba de decir un término muy importante. Rey eterno. Las personas se miraron entre sí, y entre las personas presentes, incluso aquellos que eran ignorantes e ignorantes no conocerían al rey. Así como es imposible para un mago no conocer al rey Salomón como el rey de la magia. Él es el santo rey omnisciente y omnipotente que ha sido alabado durante más de 1500 años. También es el rey que ha terminado por completo la era de Dios y puso a la humanidad en el asiento del primate. El significado de su existencia es evidente por sí mismo. Pero, ¿tiene esto algo que ver con la reacción de Alte Lucí ahora? Además, ¿por qué Alte Lucí señaló al niño y dijo que era el rey de la eternidad? ¿Te volviste loco después de vivir demasiado? Sin mencionar que fue el antiguo rey santo hace más de 1500 años, y no hay posibilidad de que esté vivo. Incluso si estás vivo, el santo rey de Europa Occidental, no un hombre blanco, ¿es en realidad una raza amarilla del este de Asia? No es tan escándaloso estar bromeando. Lupia miró al chico, sintiéndose un poco familiar, ese rostro duro se superpuso con el del chico gentil en la memoria. Sacudiendo la cabeza, vació estos pensamientos que la distraían, y la situación actual es turbulenta, por lo que no puede pensar en eso. Descubrió que el anciano que pertenecía a la autoridad de Butterfly mágica a su lado, Orlox y Salmond, tembló de repente. Ella frunció el ceño y preguntó, ¿su excelencia Orlox y Salmond, ha encontrado algo? El anciano de repente recordó algo sobre el origen de los muertos modernos, dijo Orlox y Salmond solemnemente. Lupia preguntó, ¿qué pasa? En la leyenda, el origen de los muertos y el verdadero antepasado, el rey Luna, fue asesinado por el rey eterno y la Gemahuen juntos, dijo Orlox y Salmond. Lupia dijo, ¿todo el mundo sabe sobre esto, qué sentido tiene decirlo ahora? No, niña, este es el gran evento. Orlox y Salmond dijo, según la leyenda, el rey eterno tenía el fin de controlar el desarrollo de los muertos para no amenazar el estado de los seres humanos, por lo que fue en la luna después del rey, canonizó a un rey de los muertos, especialmente utilizado para controlar a los muertos. Después de una pausa, Orlox y Salmond continuó, desde la antigüedad, solo ha habido dos reyes de los muertos, tanto en la superficie como en la realidad. Uno es el ala blanca Gon Teban Muotenguose, y el otro es la princesa del antepasado muerto y verdadero, Al-Teluci. Esto no ha cambiado de principio a fin. Tú, quieres decir, Lupia se sorprendió. Orlox y Salmond mostró una expresión solemne y dijo, sí. El rey de los muertos que fue coronado por el rey eterno probablemente sea Al-Truki. En otras palabras, la princesa conoce a Eternal el rey. Y la princesa señaló al joven y lo dijo, era el rey eterno. Orlox y Salmond, eres tan viejo que tu mente está podrida. ¿De verdad crees que es el rey eterno? El rey eterno es el rey sagrado de Europa Occidental, ¿cómo podría ser un asiático del este? Atrajo las miradas de la gente a su alrededor. De hecho, al estar tan perturbado por Shiro, toda la escena estaba desordenada. John rey de la eternidad. Weber y los demás miraron a Shiro con caras estupefactas. Shiro también tenía dolor de cabeza, ¿por qué está Al-Truki aquí? Y lo más importante, han pasado más de 1500 años, ¿cómo puede reconocerse a sí misma? Al final, Shiro solo pudo decirle una cosa, reconoce a la persona equivocada. Solo se puede pasar así. No quería exponer al rey eterno. Sin embargo, imposible. Imposible. No admitiré mis errores. Gritó Al-Truki con horror. Sosteniendo su pecho, retrocedió paso a paso, con los ojos perezosos, como una marioneta que alguien hubiera roto al jugar con ella. No voy a admitir mi error, no voy a admitir mi error. El-Truki murmuró estas palabras con una mirada apagada. Ella nunca admitirá su error. Al ver ese rostro, esos ojos que parecían llamas abiertas, lo reconoció y lo recordó. No hay razón para reconocerlo ni para recordarlo. Porque hasta ahora, no ha olvidado cómo el aterrador rey la asoló y abusó de ella hace más de 1500 años. La jaula oscura, la oscuridad que muere constantemente de autoconocimiento. Nunca olvidará que fue alimentada con sangre humana como un perro domesticado. Y, ¿sabes cuál es el miedo real? El miedo real es que te diga a la hora, te deje adaptarte al tiempo y luego destruya tu capacidad de recuperación. Nunca sabes cuándo vendré, y nunca sabes que lo haré como tratarte. Solo puedes temer, y esperar que llegue a una hora determinada, y luego destruiré esto sin piedad. Siempre vivirás con miedo. La voz del demonio comenzó a resonar en sus oídos nuevamente. Nunca olvidará cómo el demonio la torturó y sedujo. Todavía recordaba cómo se arrastró junto al trono del diablo como una perra suplicando complacer a su amo, y cómo el diablo le acarició suavemente el cabello y la atrajo a matar a Zuyue. Mata a Zuyue, eres el rey de los muertos y el verdadero antepasado. Así la sedujo el demonio. Recordó claramente cómo el demonio devastó y destruyó su cuerpo y mente cuando murió Zuyue. El muerto y el rey del verdadero antepasado prometido por el diablo no existían en absoluto, el diablo simplemente le dio ese nombre, le pidió que revisara al muerto y devastó severamente su alma. El demonio la atrapó en una jaula dorada, la trató como a un pájaro y la observó durante más de tres meses antes de soltarla. Y dijo, tú eres el rey de los muertos y el verdadero antepasado, pero te di este rey. Puedo dártelo y puedo retirarlo. Tengo que hacer cosas por mí, de lo contrario, todavía sé mi mascota de guardia. Correcto. Ja, 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 ja. La voz del diablo resonó en sus oídos y el glucid lloró y se estremeció de dolor de cabeza. Esto sorprendió a todos los presentes. ¿Esto, es este realmente el aterrador dominador de los muertos? Nadie comprende el estado de ánimo de Al-Teluki, así como los muertos no comprenden las emociones de los seres humanos cuando cazan humanos. Hace 1500 años, su cuerpo y su mente fueron devastados y destruidos por ese demonio. De modo que después de que el demonio murió, ella completó temblorosa la misión que el demonio le dio. Fue durante este periodo que el caballero negro Rezobor Stulut se rindió a ella y le juró lealtad. Después de que el demonio murió, pensó que era un fraude y fue a Camelota a adorar. No fue hasta que la bruja Morgan Leffie se enteró de que el demonio había fallecido, que se relajó un poco. Sin embargo, el rostro del diablo, los ojos del diablo y sus estragos y destrucción de ella, y las palabras que la tentaron, fueron tan profundas como una marca de alma en su alma. Durante más de 1500 años, siempre pensó que era sólo una pesadilla en su vida eterna, y pronto lo olvidaría. Pero al enfrentarse a este demonio nuevamente, el miedo escondido en lo profundo del alma apareció nuevamente. No puede estar equivocado. No te puedes equivocar. Lo único que puede asustarla tanto, asustarla e incluso destruir su mente hasta tal punto es el diablo mismo. La pesadilla apareció de nuevo. Elgluci le abrazó la cabeza, temblando, llorando amargamente, como una chica corriente que está asustada. Honestamente, vergüenza al extremo. El caballero negro rezó Borestulut realmente se preguntó cómo su elegante y noble princesa podía estar tan avergonzada, y rápidamente recordó. ¿Su Alteza Real? No me llames, no me llames, no soy una princesa, no soy Alte Lucí, quiero irme a casa. Quiero irme a casa. Santo Grial. Ya no quiero quedarme aquí. Quiero irme a casa, quiero irme a casa. Gritó el Telucí amargamente con lágrimas en los ojos. El caballero negro rezó Borestulut no podía creerlo, y luego enojado sacó la espada mágica. El verdadero demonio apuntó a Shiro, enojado preguntó. ¿Qué lo hiciste a la princesa, humana? Todos los ojos se posaron en el cuerpo de Shilang. Desde el momento en que apareció, la reacción de Alte Lucí fue muy incorrecta, señalando a un asiático del este y diciendo que él era el rey eterno y sin mencionarlo, pero ahora esta apariencia avergonzosa, es como estar educado. Eso es lo mismo. Shiro, punto punto punto. Esta es la princesa de los muertos. Se burló Batmelo Loreley, con el rostro lleno de desprecio. El caballero negro rezó Borestulut estaba lleno de ira, el llamado insulto a la muerte no es más que un sí. Molesto, estaba listo para hacerlo, pero Alte Lucí gritó. No. No quiero. No quiero matar gente, no quiero el santo grial. Quiero ir a casa. Quiero ir a casa. Gritó Alte Lucí. Con lágrimas. El Kete se volvió para mirar a Shiro y no pudo evitar preguntar. Shiro, ¿qué hiciste? Shiro, punto punto punto. Esta pregunta está bien formulada, ¿cómo debería responderla? Shilang estaba corto de palabras y no sabía cómo responder. Alte Lucí vino ferozmente, pero cuando se fue estaba como un perro derrotado. No. Es peor que el perro derrotado. La gente no puede evitar sentir que las cosas son impermanentes. Sin embargo, de esta manera, los discípulos muertos y la princesa del verdadero antepasado se han ido, al menos no habrá más peligro para la vida aquí. Sin embargo, los tres Elk Lucí, que acababan de salir por la puerta, salieron de otra habitación del castillo al momento siguiente. Todos no pudieron evitar quedarse atónitos. La sonrisa de alegría de Alte Lucí se congeló de repente. Obviamente, estaba muy feliz de irse de aquí, pero al final apareció aquí de nuevo en el momento siguiente. Esto hace que su expresión sea muy divertida. Esto, ¿qué está pasando? El Telucí corrió apresuradamente hacia la salida, y su séquito la siguió apresuradamente, temiendo que algo pudiera pasarle. Como resultado, al momento siguiente salió corriendo por la puerta de otra habitación. Este es. Todos no pudieron evitarlo, pero se sorprendieron, su tez cambió drásticamente y corrieron hacia la puerta uno tras otro, solo para salir corriendo de otra habitación al momento siguiente. Shilang frunció el ceño y lo intentó, podía ver el paisaje fuera de la puerta, pero regresó al pasillo en el siguiente momento. ¿Qué pasa? ¿Configurar la técnica del giro? Los magos fruncieron el ceño y pensaron. Pero Weber miró solemnemente y dijo, me ha encantado. Si es un encantamiento, no te preocupes en absoluto. Shilang sacó The Evil of This World y se envolvió en una armadura evil. Alte Lucí lo miró y de repente gritó, también dije que no lo estabas. Shilang la ignoró y caminó hacia la puerta. Si hay alguna técnica de encantamiento establecida por el poseedor en esta ciudad espojada de Adela, entonces será devorada por la maldad de este mundo. Después de todo, su la maldad de este mundo, incluso las barreras inherentes, incluso las barreras inherentes de Fuailin comparables a otros mundos, pueden ser tragadas. Sin embargo, la maldad de este mundo no comió nada, y caminó de regreso de otra habitación como algo natural. Frunció el ceño y dijo, esto no es una barrera, ni es una técnica. ¿Es eso tan seguro? Preguntó Weber. Shilang dijo, entiendes lo que es mi barro. Confío en decirte que si es un encantamiento, incluso la magia del encantamiento del sistema de los dioses será tragada fácilmente por mi barro. Entonces esto es, Weber frunció el ceño. Déjame dormir cinco segundos antes de decirte. Sin embargo, antes de que Shilang pudiera actuar, el Telucía estaba llorando. Déjame salir. Déjame salir. No quiero quedarme con el Rey Eterno. Déjame salir. Shiro. Punto punto punto. Esto es demasiado vergonzoso, ¿verdad? La boca de Shilang se torció, y este tipo rompió repetidamente su identidad, tratando de destruir su plan para esconderse. Para ser honesto, estaba un poco molesto. Mirando la cabeza de Altelucía, los ojos de Shiro se entrecerraron involuntariamente, un poco fríos. Y en este momento, un Chao seguido de un grito atravesó esta ajetreada escena. Shiro luego giró la cabeza para mirar, solo para ver que Hirori Wai, quien estaba en el segundo piso del original, cayó de alguna manera, su cuerpo fue perforado en su abdomen por una espada afilada como un ángel, sangre goteando, y su cara asustada. Murió. PS. Me detendré aquí por hoy. Calculando con cuidado, la actualización de hoy también tiene 1, 4, W palabras. Pide votos. CAPÍTULO 25 INVALIDACIÓN. Kano Riri, muerto. Como miembro importante del Departamento de Derecho y Política, pero también supervisor de esta ceremonia de herencia, falleció. Lo más importante es que la atención de la mayoría de la gente está en la salida por donde no pueden salir. No se dieron cuenta de cómo murió Hirori Casano, pero cuando se recuperó, Hirori Casano ya estaba muerto por la espada de la estatua del ángel. Un pequeño número de personas notaron cómo murió Ruri Kai, como el padre Daun, con una expresión solemne. Maílen Solomon preguntó. Daun, ¿lo viste? ¿Qué dices? No lo sé, solo la vi caer del segundo piso y luego morir, dijo el padre Daun. Maílen Solomon asintió pensativamente. En ese momento, los magos entraron en pánico. Originalmente, la aparición de Batmelo Lorela y Alteruzzi y otros les hizo entrar en pánico, y habían anhelado retirarse, pero no pudieron salir por la salida. Y ahora, la gente empieza a morir. Y la primera persona en morir fue para servir como notario de herencias. El Santo Grial tiene un gran misterio, y el llamado salvar vidas y no aventurerismo no son valores principales en el grupo de magos, especialmente en el círculo de Europa Occidental que aboga por la aventura. Sin embargo, cuando no hay posibilidad de ganar el Santo Grial, ¿quién estaría dispuesto a ir a este agua fangosa? La gente se acusa y duda entre sí. Y lo más, fue sospecha para Alteruzzi. No hay manera, ella es un hombre muerto, un caso atípico y, naturalmente, la existencia más sospechosa. Al respecto, el caballero negro Rezobor Estuluz estaba extremadamente disgustado y dijo, estúpidos seres humanos. Como la princesa tiene una orden, definitivamente no la hicimos. Los muertos nunca han tomado a los humanos en serio, sólo los consideraban comida, pero esto no significa que el caballero negro Rezobor Estuluz esté dispuesto a asumir la culpa. Especialmente el estado mental de la princesa a la que es leal es muy malo ahora. Si fuera habitual, el caballero negro Rezobor Estuluz lo habría matado. Es uno de los tres muertos más antiguos, un hombre muerto de la misma generación que el Gonte Van Muotenrocher de Alas Blancas, y posee una espada mágica y un verdadero demonio. Desde el final de la generación de Dios, pocos seres humanos pueden oponerse a él. Incluso después de la dinastía Camelot, la mayoría de los doce caballeros de Carlomagno que gobernaron el imperio Carlomagno en Europa Occidental no eran sus oponentes. Pero lo que tengo que admitir es que no es el oponente de Batmelo Lorelai, la reina que utilizó la caza de las Alas Blancas como torre del reloj del proyecto del placer. Sin mencionar que esta mujer trajo todas sus fuerzas mágicas. Además, le hacía muy escrupuloso hacer de su alteza real, el Gluki, un hombre así. El rey eterno, este rey nunca ha sido tocado por Rezobor Estulut. En esa batalla hace más de 1500 años, el duque Bahí era el comandante en jefe y estaba a cargo del campo de batalla de Europa del Este, y fue devastado y aplastado por Atila. Después de eso, se refugió en Altelucí y sirvió a Altelucí de principio a fin. Sin embargo, aunque no ha visto al rey eterno, esto no significa que no haya visto el final de esa guerra. La luna se puso como una extinción, la gema Wen levantó la luna y la luz de la estrella que finalmente acabó con el rey de la luna. Altelucí es el esbirro del rey eterno, esto es conocido por todos los muertos con algo de historia. Por lo tanto, cuando Altrucí señaló al hombre y dijo que él era el rey de la eternidad, su corazón se conmovió tres veces. Es cierto que los santos reyes de Europa Occidental nunca podrán ser asiáticos orientales. Pero también puede ser un cuerpo de reencarnación, o algo así como un cuerpo físico que se prepara para el regreso al mundo. Después de todo, en el mundo de Demondao, la reencarnación no es infrecuente. El más conocido de ellos es el sistema de vías mágicas del Antiguo Egipto. Es una pena que el Antiguo Egipto haya sido aniquilado durante mucho tiempo en la tendencia general de la historia, y su sistema mágico se haya perdido en su mayor parte. En los tiempos modernos, la magia de reencarnación más conocida es la magia de la mariposa. Por lo tanto, aunque Repzobor Estulut le gritó al hombre con ira, en realidad, estaba extremadamente celoso. Toda la escena es desordenada. Shiro frunció el ceño, no le importaba la muerte de Ruri Canano, porque la magia especial de la torre del reloj Josei Branch era la inmortalidad, por lo que lo más probable era que fuera una muerte fraudulenta. Shiro se preguntó qué pasó con la salida de la ciudad espojada de Adela. No es un encantamiento y no se encuentra ninguna técnica, pero simplemente no puede salir. Incluso la maldad de este mundo no funcionó. Weber, mira mi cuerpo. Duermo cinco segundos. Shiro se sentó con las piernas cruzadas y le dijo a Weber. Weber asintió. Aunque no sabía lo que Shiland quería hacer, recordó que en el caso anterior, no había descubierto dónde estaban las articulaciones, y Shiland pudo ver a través de ellas tan pronto como se durmió. Entonces, en lo que respecta a la situación actual, tal vez Shiro vuelva a dormir, y lo vea nuevamente. Shiro cerró los ojos y se quedó dormido. Quiere entrar en el reino de las sombras en el país de los sueños y luego abrir la cuenta del Rey Eterno para ver dónde están las articulaciones. Sin embargo, con este sueño, se quedó dormido hasta morir. Cuando Weber lo empujó hacia arriba, había pasado media hora. Cuando Weber le preguntó cómo estaba, Shiro frunció el ceño y no dijo nada. No estaba conectado con el reino de las sombras en sus sueños, pero durmió correctamente en un sueño normal. Esto es un poco raro. Su sueño ya está conectado con el reino de las sombras, y este punto no hace falta decirlo. Incluso si Ska no estaba contento, la conexión con el reino de las sombras no se desconectaría de él. Sin embargo, esta vez, no pudo conectarse. Al igual que viajar de regreso al mundo hace más de 1500 años a través de Causa Raíz, el reino de las sombras no puede intervenir. Shilan volvió a dormir, esta vez usó su propio espíritu para despertar en un sueño, volviéndose hacia el Rey Eterno y mirando los alrededores. Primero miró a la muerta Kanano Riri. Mujer serpiente que estafó hasta la muerte, ¿cómo puede ocultar los ojos del Rey? Estúpido. Eso es genial. El segundo tesoro sigue funcionando. Shiro miró hacia la puerta de nuevo. Sin embargo, no se vio nada. ¿Fallido? Shiro frunció el ceño y volvió a mirar a Alteluzi. ¿Disfrutar de la agitación del control del Rey? Vergüenza. Ningún fracaso. Es decir, simplemente no vio a través. Shiro frunció el ceño, ¿podría ser, el Santo Grial? Según los rumores, el Santo Grial dejado por Galahad está realmente escondido en esta ciudad espojada de Adela, y si la mutación en esta ciudad espojada de Adela en este momento está relacionada con el Santo Grial, el segundo tesoro puede ser invisible. Al igual que el tesoro la estrella omnisciente y omnipotente que fue sublimado después de la muerte del Rey Gilgamesh, aunque se puede afirmar que ve a través de todo, no hay forma de que los extraterrestres surtan efecto. Y también lo es su segundo tesoro. Entre otras cosas, ni su segundo tesoro ni la estrella omnisciente y omnipotente de Gilgamesh no tuvieron ningún efecto sobre el ser iluminado que estaba sentado en la meditación del templo Lyudon en este momento. En la visión histórica de Shingyue, los dioses, como los bodhisattvas, son todos extraterrestres. Entonces, el verdadero Santo Grial no es la creación de este planeta, sino la creación alienígena que puede conectarse con Dios. Si la mutación en la ciudad de Adela en este momento está realmente relacionada con el Santo Grial, es natural que no se pueda ver su segundo tesoro. Shiro se retiró del sueño y le dijo a Weber que Ryori Casano había muerto de manera fraudulenta y no podía exportar. Weber miró a Kanano Riri y dijo, murió de fraude. No me sorprende. Es solo que esta ciudad no tiene barreras ni articulaciones, lo que ha provocado un fenómeno tan cerrado, es decir, ¿esta ciudad puede ser debido al Santo Grial, se ha convertido en un mundo diferente que está roto con la realidad? Se puede entender de esa manera Shilang asintió. La salida está cerrada y desconectada del mundo exterior, que de hecho puede entenderse como un mundo diferente que se rompe con el mundo exterior. ¿Esto es problemático? Weber suspiró. Pensó que era solo una escena, pero estaba preocupado por algo inesperado, así que le pidió ayuda a Shiro. Por supuesto, apareció el accidente, pero fue un problema que Shiro no pudo ignorar. El mundo alienígena formado por el Santo Grial, este tipo de cosas es simplemente inaudito. De hecho, incluso el Santo Grial, en los 2000 años hasta ahora, ¿cuántas personas han visto el verdadero rostro? Si esto es realmente cierto, ese misterio real de alto nivel creó otro mundo, y están atrapados aquí, no es sorprendente. Weber tenía la intención de detener primero la confusión de los magos, pero aunque la reputación del mero era lo suficientemente grande, su rostro no era suficiente para hacerlos obedientes a todos. Muchos magos famosos entre ellos lo ignoraron en absoluto. El pánico está impregnando. Pero en ese momento Batemelo Lorela y los detuvo. Esta mujer arrogante también probó muchas formas de salir, pero ninguna funcionó. Esto es, por supuesto, después de todo, este es un dilema que ni siquiera la maldad de este mundo puede resolver. Y Batemelo Lorela y los detendría, no para unir a otros. En los valores de esta mujer, solo las personas valiosas se tratarán con la misma atención, en otras palabras, es un verdadero elitismo. No pongas al enemigo débil en tus ojos, no pongas al débil a tu lado. Abogando por el dominio y la unidad irónica, aunque tiene una capacidad de mando sobresaliente, en realidad es un filósofo que cree en los fuertes que siguen su propio camino. Y es por eso que ella es la líder sin corona de la torre del reloj, pero nadie la respaldará. En cuanto a los supuestos magos famosos, ella no les prestó atención y los detuvo, pero pensó que eran demasiado ruidosos. Aunque Weber no estaba en los ojos de esta mujer, pero de esta manera, Weber preferiría agradecer a esta mujer. Batemelo Lorela y ignoró a los demás y trajo su tropa mágica de 50 hombres, tratando de analizar el principio de la salida cerrada desde varios niveles. Pero Weber primero calmó a todos y analizó la situación cuidadosamente. No expuso la información de que Ryori Casano no estaba muerto, pero pidió a todos que se calmaran y prestaran mucha atención a su carta de invitación. Este tipo de actitud pacífica hizo que T'shi Lang fuera más apreciado y reconocido. Siempre que un líder quiera mantenerse alejado de los demás, nunca se convertirá en un líder verdadero y convincente, y mucho menos liderará a otros. Esta es la vista de Shiro de principio a fin. El general de Weber y sus propias especulaciones fueron contadas a todos. Orlox y Salmond, un experto en magia de mariposas, preguntó solemnemente. Joven monarca, ¿crees que fue el santo grial lo que provocó el cambio de la ciudad? ¿Pero crees que el santo grial podría existir realmente aquí? Bajo la circunstancia de que todas las condiciones no son válidas, solo se puede calcular en base a este argumento, dijo Weber. Razonamiento, Lubia frunció el ceño y dijo. Pero si el punto de partida es incorrecto, entonces la respuesta final es una conjetura incorrecta. Shiro dio un paso adelante y dijo. Lo que quiso decir es que deben calmarse por el momento y trabajar juntos en lugar de luchar internamente. En esta situación, si quieren deshacerse de esta situación, deben unirse, cooperar y buscar pistas. Deja de lado este punto de las luchas internas, de hecho, el anciano siempre ha tenido una pregunta. ¿Quién eres tú? Orlox y Samond, un experto en magia mariposa, miró a Shiro y preguntó. Desde el reparador de neón, giro fanquillo y un miró a Shiro y le preguntó. Sí, ¿quién eres? Parece que tus dudas son muy grandes aquí. Fujimaru Shiro, un amigo común de segundo, dijo Shiro. Fujimaru Shiro. Lubia estaba desconcertada, mirando fijamente el perfil de Shiro, y no pudo evitar recordar el perfil del gentil chico hace nueve años. Orlox y Salmond, un experto en magia de mariposas, preguntó. ¿Por qué la princesa Elgluki te teme tanto y te llama el rey eterno? Pregunta estúpida, dijo Shiro. No admitió ni se negó. Weber dijo. En resumen, trate de encontrar el santo grial en este castillo. No esconda ninguna pista extraña en la búsqueda. Si no quiere quedar atrapado aquí, por favor. Todos se miraron y finalmente asintieron. A menos que puedas llegar a la raíz directamente, si puedes vivir, ¿qué mago querría morir? En ese momento, el que descubrió que Gray estaba apoyado contra el pilar de piedra con el rostro pálido. ¿Qué te pasa, Al? Ah, no está bien, es la señorita Gray, preguntó al quete con cariño. Gray se agarró la frente con dolor de cabeza y dijo. No, nada, su excelencia. Fue cuando entré, fui golpeado por la técnica de defensa de la ciudad. La maestra dijo, no es gran cosa. Cosas. No al que ella sintió. Capítulo 26 Magia de la mariposa segundo más. Los magos buscan el santo grial que puede estar escondido en esta ciudad de ángeles. Durante esta búsqueda, la gente descubrió que en esta ciudad de los ángeles, ya sea un jardín, un patio o un taller en el sótano, se puede ir a cualquier parte menos a la salida. Los magos pusieron patas arriba a la ciudad espojada de Adela, pero no encontraron nada. Al final, sólo pudo llegar a su habitación, establecer una técnica defensiva y estaba en un estado de ansiedad. Hay 72 estatuas de ángeles en Adela, ciudad espojada, así como 72 habitaciones y nombres de ángeles, que corresponden a los 72 ángeles del árbol de la vida en la cabalá. Y los magos que fueron invitados tienen los nombres de los ángeles correspondientes en las cartas de invitación. Estos magos fueron invitados a venir, por lo que dividieron la habitación. El resto, como huéspedes no invitados como Shilang, encontraron una habitación por su cuenta. Weber y Shiro se reunieron y analizaron la información y la inteligencia que obtuvieron. El Kete se sentó a un lado y giró las cartas del tarot en un intento de resolver el misterio de este incidente con la adivinación. Y Gray se sentó a un lado obedientemente, golpeando su cabeza con su pequeña palma de vez en cuando, con una expresión preocupada en su rostro. La técnica desencadenada al entrar en la ciudad en ese momento la hizo sentir un poco incómoda ahora. Al otro lado, Lubia caminaba de un lado a otro en su habitación. Señorita, debería descansar, dijo respetuosamente Auguste, el ama de llaves de la familia Edfelts. Lubia dijo. Este tipo de cosas han pasado ahora, estamos atrapados aquí, ¿cómo podemos descansar bien, August? No hagas nada, este no es el estilo de la familia Edfelts. August guardó silencio. Lubia se reclinó en su asiento y dijo. Además, ese Fujimaru Shiro, ¿será ese chico? Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Lubia parecía culpable y vacilante. La familia Edfelts comenzó en Finlandia durante el renacimiento. Al principio, era solo un nuevo rico, pero confiando en las disputas involucradas en el mundo, intervino en la lucha del mundo mágico, devoró gradualmente los restos del resto de la familia de magos clásicos y creció paso a paso, y finalmente se convirtió en una famosa puerta mágica en Finlandia y el mundo. Por lo tanto, la familia Edfelts es apodada la familia Yenai, al mismo tiempo, es muy vengativa. Un odio, incluso un familiar, puede soportar el odio durante tres generaciones. Por ejemplo, en la Tercera Guerra del Santo Grial, la familia Tosaka, que llevó a los gemelos Edfeld, que participaron en la Tercera Guerra del Santo Grial a volverse unos contra otros, ha sido odiada hasta el día de hoy. Esta es también la razón por la que Lubia y Rin Tosaka han formado gemelos y cooperan muy bien, pero la razón siempre se rompe cuando se encuentran. Sin embargo, los miembros de la familia Edfeld, guardan rencor y gratitud al mismo tiempo. Al menos Lubia es así. August sabe que Lubia ha sido culpable de un niño, culpable de una cosa. Hace nueve años, el patriarca anterior les ordenó a él y a Lubia que se reunieran con Rin Tosaka en la ciudad de Fuyuki. En Winterwood City, fue atacado por Fuailin, el antepasado de los muertos. Lubia fue atrapada por Fuailin debido a un error, lo que provocó que el niño tuviera que salvarla y finalmente desapareció en el mundo con Fuailin. Este asunto era como una espina clavada en el corazón de Lubia. Hay gratitud, pero más, es culpa. Es precisamente por esto que la familia Edfeld, ayudó mucho en secreto a la familia del niño. Sin embargo, la persona que Lubia realmente quería inventar ya había desaparecido en este mundo. Y ahora, nueve años después, apareció aquí un adolescente con el mismo nombre y apariencia similar a ese chico. Por lo tanto, es comprensible que Lubia mostrara una cara tan vacilante. Es solo que Auguste piensa que este es solo un nombre duplicado, porque la brecha entre los dos es demasiado grande. Después de todo, un niño amable que era como un perrito lechero, se transformó en un dragón aterrador que eligió a las personas y lo devoró. Auguste tiene 60 años este año y tiene una experiencia muy rica. Su primera impresión del joven llamado Fujimaru Shiro fue la de un dragón aterrador que eligió a la gente para comer. No había notado este sentimiento ni siquiera en el cuerpo del expatriarca. Después de dudar por un momento, Auguste sugirió. Señorita Lubia, ¿por qué no se pregunta a sí misma? ¿Cómo puede ser esto? Si admito a la persona equivocada, ¿no perdería la cara de Edfeld? Si la chica musculosa del diablo Tosaka se entera de eso, ¿no tendría otro lugar para reírse de mí? Dijo Levi ya. Y lo más importante es encontrar el santo grial y salir de aquí. Esto no es algo en lo que Edfeld deba participar. Auguste asintió y no dijo nada, al menos ahora la dama mayor aún distingue la importancia. De hecho, también sabía que mientras la señorita Lubia no se quedara con la señorita Tosaka Rin, ella aún sabía lo que estaba bien. En este momento, un invitado no invitado llegó a la habitación de Shiro. Su excelencia Orlox y Salmond, de visita a altas horas de la noche, ¿qué pasa? Weber miró al anciano en silla de ruedas que fue empujado por un chico rubio y preguntó. Orlox y Salmond dijo, el joven monarca está realmente aquí. Después de una pausa, Orlox y Salmond miró a Shiro y dijo, ya sea una alianza o en busca de asilo, solo vine a darle algunas pistas a este or Shiro Fujimaru para salvar mi vida. Después de todo, en términos de esto, Adela, la ciudad espojada en este momento, es extraña y peligrosa. Oh. Shilan marqueó las cejas, miró a Orlox y Salmond y dijo, si es una alianza o buscar refugio, ¿no es mejor para su excelencia encontrar al señor de Batmelo? La fuerza de esa monarca es indudable, pero a ella no le gustan los viejos. Orlox y Salmond dijo, además, en términos de seguridad y confiabilidad, puede asustar a la princesa muerta. Su excelencia es la más segura. E incluso la princesa del verdadero antepasado está aquí con su excelencia. Lo más importante es que su excelencia debe tener algún tipo de relación con el rey eterno. Las personas inteligentes mueren temprano, dijo Shiro. Orlox y Salmond dijo, pero a su excelencia parece gustarle tratar con gente inteligente. Tienes razón, me gustan las personas inteligentes, especialmente aquellas que son particularmente inteligentes. No excluyó a otros de explorarme, pero ten cuidado de no pisar mi línea de fondo. Shiro dijo, entonces Orlox y Salmond su excelencia, ¿cuáles son las pistas que trajiste? Si el precio es correcto, protegeré tu vida. En ese momento, Gray se puso de pie de repente y le dijo a Weber. Entonces, ese, maestro, tengo un poco de sueño, así que volveré primero a mi habitación. Weber dijo, ¿es la consulta en la puerta? ¿Quiere que la lleve a su habitación, señora? No, no, esto retrasará los asuntos de la maestra y Fujimaru Shiro, dijo Gray. El Ket se rió, entonces puedo enviarte de regreso, al. Es Gray, Gray hizo una declaración subconsciente, luego agitó la mano rápidamente y dijo, yo, puedo hacerlo yo solo. No la moleste, señorita el Ket. Hum, está bien al que ella sintió. Gray estaba a punto de salir por la puerta, vaciló, volvió la cabeza para mirar a Shiro y dijo, su excelencia, Shiro Fujimaru, por favor, tómese un descanso. Shilang se congeló por un momento, luego asintió y dijo, ya veo. Gray salió por la puerta. Todos los ojos volvieron a fijarse en Orlox y Salmond. Orlox y Salmond miró a Shiro y preguntó, su excelencia conoce la magia de la familia Shisalmond. Shilang negó con la cabeza y luego miró a Weber. Weber se acercará y dirá, es la magia de las mariposas. Sí. Orlox y Salmond asintió y dijo, la llamada magia de la mariposa es una magia que simula una serie de cambios de una oruga a una pupa a una mariposa. En cierto sentido, también se puede considerar como una magia ritual de resurrección. Orlox y Salmond habló sobre la magia de las mariposas y Shilang frunció el ceño. Después del final de la era de Dios, surgió la magia moderna, y la magia moderna es un tema muy complicado. Hay una serie de teorías básicas como despertar del origen, propiedades mágicas, propiedades mágicas, etc. Es precisamente por esto que muchas personas tendrán una comprensión errónea de la magia. En lo que respecta al atributo mágico, no es como el escenario general de la ambientación aproximada de la novela a través del mundo diferente. Se puede atacar cualquier atributo, como el atributo mágico del agua, que significa frío y húmedo en natural ciencia lo que se deriva es la característica de absorción. Y este es también el atributo mágico transmitido de generación en generación por la familia Maton. La magia de la familia Maedon es el enviado, y el Cervant y el sistema de hechizos mágicos nacieron basados en la magia del enviado. La llamada magia de los insectos es la técnica secreta que posee sólo la piedra de entintar sucia de Gianton. La magia de las mariposas es la magia que se transmite de generación en generación en la familia West Salmond. La llamada magia de las mariposas es una magia que simula la serie de cambios de orugas a mariposas a través de pupas, y así abre aplicaciones en diversos campos. Entre ellos, la resurrección también es una aplicación de la magia de las mariposas. Orlox y Salmond dijo, el anciano que empuja a la vieja silla de ruedas detrás de él es un hombre artificial hecho con sangre vieja e información genética. Usando magia de mariposa, el anciano disparó una pupa en su cuerpo. Espere hasta. Cuando el cuerpo del anciano esté destruida, la pupa emergerá del capullo y se convertirá en una mariposa, transfiriendo así toda la vieja personalidad, espíritu, memoria e improntas mágicas al nuevo cuerpo para resucitar y realizar la resurrección. Después de una pausa, Orlox y Salmond dijo, y el anciano, solía estar familiarizado con el dueño de esta ciudad espojada de Adela, y ha colaborado en algunas investigaciones sobre la magia de las mariposas y su recuperación. Su excelencia significa que estas cosas que están sucediendo ahora son en realidad causadas por el poseedor de esta ciudad espojada que quiere usar magia de mariposa para resucitar. ¿Y el mago que recibió la invitación es el cuerpo que se está preparando para resucitar? Preguntó Shiro. Orlox y Salmond asintió y dijo, así es como lo adiviné. Pero si este es el caso, ¿por qué escribiste el santo Grial específicamente en la invitación? Weber frunció el ceño y dijo, si el santo Grial no fue escrito específicamente, la iglesia templaría, así como el hombre muerto y el verdadero antepasado. La princesa y Lord Batmelo no vendrán aquí. Su magia de resurrección funcionará bien. Ahora, en esta situación, incluso si su magia de resurrección tiene éxito, no podrá quedarse con el santo Grial. No. Ese tipo no tiene el santo Grial, dijo Orlox y Salmond, solo estoy bastante seguro de esto. ¿Por qué estás tan seguro? Preguntó Shiro. Orlox y Salmond dijo, con la personalidad de ese tipo, si hay un santo Grial, incluso si está muerto, será llevado al ataúd, y mucho menos escrito directamente en la carta de invitación. Pero, de hecho, este lugar parece haber sido cortado por el poder del santo Grial hacia otro mundo, dijo Shilang. Orlox y Salmond preguntó con extrañeza. ¿Por qué su excelencia está tan seguro de qué es el santo Grial? No es una certeza, sino una especulación. De hecho, aparte de cosas como el santo Grial, nada puede ocultar la verdad frente a mis ojos. Shilang señaló sus ojos y dijo. El ojo mágico, murmuró Orlox y Salmond. Shiro dijo. Eso creo. Y en ese momento, el ket preguntó. Sí, sí, mago. Si eres resucitado por la magia de tu mariposa, ¿qué pasará con tu personalidad física? Por supuesto que se erosionó y finalmente desapareció por completo. Orlox y Salmond dijo. En pocas palabras, esta magia es una especie de magia para ocupar el cuerpo y realizar la resurrección. El ket susurró. ¿No es esto lo mismo que Zuyue? Estaba un poco enojada, pero también un poco molesta, porque era el cuerpo resucitado de Zuyue. Una vez que Zuyue ocupe completamente su cuerpo, su personalidad desaparecerá, por lo que es inevitable sentir empatía por ella, y está muy enojada. Incluso mirar la mirada de Orlox y Salmond fue algo cruel. Esto puso a Orlox y Salmond de espaldas, y rápidamente agregó. Este anciano hecho por el hombre fue convertido en crisálida por el anciano cuando aún era un embrión, y aún no ha producido una personalidad física. Desde el principio, fue el viejo uno en lugar del cuerpo físico. En ese momento, un grito de A, atravesó la noche silenciosa. Capítulo 27 ¿También estás avergonzado, Weber? Tercero más. Al escuchar los gritos, Xilang y otros se apresuraron hacia el salón principal. Ya hay mucha gente en el salón principal en este momento. Un joven rubio con armadura plateada, como un noble caballero, descansaba cómodamente sobre la estatua del ángel, su tez como si se hubiera quedado dormido. Sin embargo, sus extremidades desaparecieron, la sangre gorgoteó y hubo una enorme garra de bestia que se rompió en la armadura plateada, y el pecho derecho se rompió, revelando tres órganos cortados. Hermano, hermano, gritó una chica rubia tapándose la boca. El que murió fue Eine Estalli, el alquimista que había repelido varias veces al sustituto de la iglesia templaria, aquí, aparte de la existencia sobrenatural de Shiro, es el más fuerte. Y ahora está muerto. Fue asesinado poco después de morir fraudulentamente como notario público de la herencia. Y fue cortado en un palo y asesinado. No sólo eso, junto a él, también hay varios magos a los que también les han rapado los palos. Es el magister de Batman o Lorelai. El rostro pacífico se entrelaza con la muerte aterradora. Los santos ángeles y las escenas sangrientas se complementan, formando una escena de indescriptible horror y rareza. Todos se sentían pesados. Y, naturalmente, no era necesario mencionar la fuerza de Eine Estalli, un famoso mago de la alquimia. El cuerpo de Eine Estalli contiene el tesoro más preciado de la familia Estalli, la roca viva. Una vez que esté completamente activado, Eine Estalli se transformará en un caballero con una armadura fuerte, además de roca viva la lanza que es más dura que los diamantes y la técnica de asalto de la familia Estalli, son comparables a los héroes inferiores. Pero acaba de morir así. Fue cortado en un palo y murió. Y luego murió, hubo varios magisters de Batmelo Loreley. El magister de Batmelo Loreley, cada miembro es una élite entre la élite, y cada uno puede luchar contra los antepasados inferiores. Sin embargo, también estaba muerto. ¿Y puedo hacer este tipo de cosas? Los ojos de todos se movieron levemente, sus dudas y temores se entrelazaron levemente en el aire, y finalmente cayeron sobre el bonito rostro de Alte Lucía al mismo tiempo. Alte Lucía cruzó las manos sobre el pecho, resopló con desdén y dijo con desprecio. La vida humana es como un gusano que se arrastra en el suelo. Está un poco aplastado y está muerto. No ocultó su desdén. Todos estaban aterrorizados. La expresión en los ojos de Batmelo Loreley también se volvió fría. Ella nunca ha peleado con Alte Lucía, una es que no tiene comunicación y la otra es que tiene una extraordinaria dedicación a la caza de machos de alas blancas. Pero esto no significa que le tenga miedo a Alte Lucía. ¿Cómo puede una persona que está cazando al rey de los muertos tener miedo del rey de los otros muertos? En cuanto a la frialdad de Batmelo Loreley, Alte Lucía resopló, muy despectivo y desdeñoso. Como princesa de los muertos y antepasado verdadero, no solo en personalidad, sino también en fuerza, despreciaba a todos los presentes. Hasta que Shiro trajo a Weber y a los demás. Alte Lucía entró en pánico en ese momento y dijo rápidamente. No, no lo hice. No maté a nadie. Créanme, no maté a nadie. Shiro. Punto punto punto. Qué lástima. Shiro no quería preocuparse por ella en absoluto, volvió la cabeza y le dijo a Weber. Mirando mi cuerpo, duermo cinco segundos. Weber asintió y dijo con expresión seria. No te preocupes, miraré tu cuerpo. Los otros todavía estaban allí especulando sobre la causa de la muerte de Einstein y los magisters, mientras que Shiro ya se había sentado con las piernas cruzadas, inclinó la cabeza y se quedó dormido. Estos magos que vinieron de todas partes del mundo se sintieron muy extraños, por eso a esta persona siempre le encanta tanto dormir. Y busmeró Lorela y miró a Shiro y le dijo a su magister. No molestes a ese señor. G. Su excelencia. Los magister casi se caen de los ojos. La familia Basemello es una familia ultra aristocrática, que cree que incluso los mismos señores deben obedecer a los nobles de sangre. A los ojos de la familia Batmelo, solo el segundo mago y el manifestante de la primera magia pueden sentarse en pie de igualdad con ellos. Sin embargo, como el actual jefe de la familia Batmelo, Bartimero Lorela y es aún más herejía y extrema. Batmelo Lorela y es diferente de la familia Batmelo en general, no juzga el nivel de alto o bajo por sangre, sino por el nivel de habilidad y valor. En otras palabras, ella solo se comunica con personas valiosas y capaces. Sin embargo, no importa cuán valioso sea alguien, Batmelo Lorela y nunca pronunciaría el honorífico su excelencia. Esta, esto simplemente no tiene precedentes. Shilang se quedó dormido durante cinco segundos y luego recuperó el conocimiento. Weber preguntó, ¿Cómo está? Es difícil de decir, hay muchas cosas involucradas. De todos modos, ven conmigo primero. Shilang suspiró, se levantó y se preparó para llevar a Weber a un lugar. Lubia preguntó, ¿Este Fuji, su excelencia Fujimaru Shiro, ya lo ha contestado? Sí. Shilang asintió y dijo. Un mago le preguntó, ya que tienes la respuesta, ¿Por qué no la dices? Quizás tú eres el asesino. El mago no ha terminado de hablar todavía, Shilang directamente proyectó una espada en la piedra, sosteniendo la empuñadura e inyectando poder mágico en ella. Con un sonido, la espada en la piedra se iluminó como estrellas, y luego se movió hacia el magia. La maestra agitó. Rumble, retumba, retumba. La luz de Ruzu se precipitó hacia la otra orilla, haciendo explotar directamente una estatua de ángel. Caca. El ángel cayó, retumbando y se hizo añicos. Sin embargo, al momento siguiente, fue restaurado a su estado original, como si nunca hubiera sido destruido. La espada en la piedra proyección en su mano se disipó como ceniza. Pero todos los presentes estaban temblando, con sudores fríos en la cara. Y el mago interrogador había caído hablando al suelo con una expresión de miedo en su rostro. Shiro dijo, quiero matar, es fácil matar. No provoques a alguien que pueda matarte fácilmente. Después de una pausa, Shilang miró a su alrededor y dijo, si quieres vivir, como un ratón, encuentra un lugar para esconderte. El rey se encargará del resto, lío humillante. Nadie respondió, todos se asustaron por el cañón luminoso. Shiro hizo un gesto con la mano y saludó a Weber, Weber se ha ido. Ah, oh, Weber asintió y lo siguió. El Kete también quiso hacer un seguimiento, pero Shilang la miró y dijo, ve a dormir. ¿Por qué? Preguntó al Kete. Shiro dijo, Gray está un poco mal, por favor cuídala. Está bien, está bien al que ella sintió. Shilang se llevó a Weber. Al ver a Shilang alejarse, todos los presentes comenzaron a sentir un poco de conmoción. Ve, Dios, estaba muerto de miedo hace un momento. Pensé que moriría así. Esa persona, da un poco de miedo. ¿Qué tipo de técnica es esa? Un arma instantánea, luego un cañón mágico, y es un cañón mágico tan poderoso. Ese tipo de poderoso cañón mágico requiere el uso de un horno mágico o magia ritual grupal. Todo el mundo hablaba mucho. El magister de Batmelo Lorelai dio un paso al frente y preguntó, soberano, ¿lo seguimos? Después de todo, tantas personas han muerto. No estaban asustados por el cañón de luz de Shiro, porque ese tipo de cañón de luz también se puede realizar mediante el uso de rituales de equipo. Batmelo Lorelai negó con la cabeza y dijo, solo espera al señor aquí. Los magistrados no podían descifrar sus cabezas, que simplemente no coincidían con el carácter de su monarca. Si fuera su monarca quien vio cómo mataban a su magister, se habría ido y se habría establecido hace mucho tiempo, ¿cómo podría seguir siendo tan pacífico? ¿Incluso decir qué esperar a alguien? Estaban perplejos, pero como eran el monarca, no tenían más remedio que seguir su ejemplo. El caballero negro rezó Borestulut observó a Shiro y a los dos alejarse, luego volvió la cabeza y miró a Alteruzzi, que ya estaba agarrándose la cabeza y agachado en un rincón temblando. No pudo evitar decir, princesa. Su alteza, eso persona ya se ha ido. No maté a nadie, no maté a nadie, tengo que escucharte, y tengo valor de uso, no me cierres, no quiero ser un ornamental mascota, no quiero ser una mascota ornamental, quise a Cuclillo en la esquina. ¿Qué pasa, Maylian, tu cara está tan pálida? Por favor, por favor no me importa, Dawn. Por favor. El padre Dawn se sorprendió por un momento, su rostro estaba lleno de desconcierto. Este rey, como se esperaba, Orlox y Salmond suspiró. Luvia captó un punto y preguntó. ¿Qué es realmente, Lord Orlox y Salmond? No es nada, el anciano no sabe nada. Es solo que el anciano es un poco emocional, hay muchas formas de magia mariposa en este mundo, dijo Orlox y Salmond. Luvia frunció el ceño. Shira llevó a Weber al jardín trasero. Weber miró solemnemente y preguntó con nerviosismo. ¿Tú, tú eres el rey eterno, verdad? Weber no sabía cómo enfrentarse a esta persona frente a él. En el momento justo ahora, vio en esta persona el estilo que había visto en la Cuarta Guerra del Santo Grial. Ya sea el rey caballero Altria, el rey conquistador Iskandar o el héroe rey Gilgamesh, existe el tipo de comportamiento vertical y horizontal. Ese es el comportamiento único que pertenece al rey supremo de la antigua dinastía. Definitivamente no leyó mal este punto, y mucho menos se sintió mal. Pretendiendo ver a través de los ojos de todas las cosas, el miedo del Ruthzi, la princesa de los muertos y el verdadero antepasado, el seguimiento del verdadero antepasado al Ketebrenstad, y el bombardeo del rey autoproclamado, junto con el concepto de la magia de las mariposas popularizada por Orlox y Salmond. Una conjetura absurda y aterradora se estaba gestando en su mente. Su amigo, que ha estado desaparecido durante nueve años, teme que alguien se convierta en un vehículo para devolver la vida al rey eterno. De esta forma se puede explicar todo. Era evidente que el amigo rumoreado fue recibido por el segundo mago recientemente. Shiro miró a Weber y dijo, si, soy el rey eterno. Weber preguntó, entonces, ¿qué pasa con mi amigo, Shiro Fujimaru? Soy el rey de la eternidad, pero más de Shiro Fujimaru, dijo Shiro. Magia de mariposa, Weber dijo solemnemente. Inesperadamente, su alteza real haría algo como robar el cuerpo de otra persona. Shiro dijo, ¿quieres algo malo, Weber? Soy Fujimaru Shiro. Ya sea para ayudarte a resolver el problema en Londres o el chico que luchó contigo en la Cuarta Guerra del Santo Grial hace nueve años, soy yo. Fujimaru Shiro. Después de una pausa, Shilan continuó. Además, no mencionemos esto por el momento. La tarea más urgente es resolver este mundo alienígena. Weber guardó silencio un momento y luego dijo, se dice que el rey eterno es omnisciente y omnipotente. ¿No conoce la clave? Omnisciente y todopoderoso. Shilan resopló y dijo, ¿realmente crees esto, Weber? No sigas avergonzándote frente a este rey, conquista a los cortesanos del rey. Eso hará que este rey menosprecie el rey y conquistará al rey. Weber respiró hondo, apenas recuperó la calma y preguntó, ¿qué está pasando, rey eterno? Rugido. ¿Has restaurado tu mente normal? Está bien. No tienes que llamarme el rey eterno específicamente, dije, soy el rey eterno, pero soy más de Shiro Fujimaru. La era del rey eterno es terminado, y lo que existe aquí es solo Fujimaru Shiro, llévate bien conmigo normalmente. Weber sonrió amargamente. ¿Rey eterno? Este es uno de los reyes santos más famosos de Europa Occidental. ¿Cómo pueden llevarse bien los unos con los otros? De ninguna manera. No puedo avergonzar a ese tipo. Weber apretó los puños. Shiro llevó a Weber a la entrada del sótano en el jardín trasero, abrió la tabla de la entrada del sótano y reveló las escaleras que conducían al sótano. Esto es, Weber frunció el ceño. El taller de magia de Grigoun Ashburn, el dueño de la ciudad de desnudos. Esos tipos murieron aquí, y luego los cuerpos fueron trasladados allí, dijo Shiland. Weber dijo pensativamente. ¿Es omnisciente y omnipotente? Tengo una pregunta que hacer, rey eterno, dijo Weber. Tú lo preguntas, dijo Shiland. Dijiste que la persona que luchó conmigo en la Cuarta Guerra del Santo Grial también eres tú. Pero, pero, después de una pausa, Weber reflexionó sobre la oración y preguntó. ¿Pero esa persona es realmente tú? Si fueras tú, ¿por qué el rey caballero juraría matarte? Porque en ese momento, yo no era el rey de la eternidad. No conocía a Al, y Al no me reconoció. Los párpados de Shiro se cerraron y dijeron. Está bien, este es el final del tiempo de preguntas. Después de eso. Tengamos una buena charla. No sólo como Fujimaru Shiro, sino también como el rey de la eternidad. Ahora es el momento de abordar el asunto inmediato primero. ¿Es este asunto importante para el rey eterno? Preguntó Weber. Shiro dijo. A mis ojos, la vida humana es muy importante. Y este asunto, no sólo involucra otra dimensión de interferencia, sino que también involucra a los dioses. ¿Otra interferencia dimensional? ¿Dios, partícula Goddai? Weber se sorprendió. P.S. Eso es todo por hoy. Capítulo 28 Carta de Rango destruida. Shiro condujo a Weber lentamente por el sótano. Los alrededores son oscuros y, de vez en cuando, una neblina negra se desborda y llena los alrededores. Hay un horror lúgubre. ¿Ey Neistali murió aquí? Preguntó Weber. Shilang asintió con la cabeza y dijo. Eso es correcto. Ese alquimista tiene algunas habilidades y se toma en serio las cosas, así que fue el primero en encontrarlo aquí. Pero como era demasiado serio, lo mató. No lo entiendo del todo, dijo Weber. Shiro dijo. Es normal que no entiendas. ¿Por qué no has encontrado una pista para ver la situación con claridad? Pero mis ojos ya han visto la verdad del asunto. ¿Eres omnisciente y omnipotente? Apenas, dijo Shilang. Weber suspiró y dijo. Es tan fácil, es astuto. ¿Astucia? Si confías demasiado en esta habilidad, te detendrás, esa es la verdadera vergüenza, dijo Shilang. Weber preguntó. Entonces, ¿cómo murió Eyn e Istali? Sí. Antes de que terminara de hablar, Shilang frunció el ceño, rápidamente extendió la mano, agarró la corbata de Weber y tiró de él. Al momento siguiente, en la niebla de tono negro, hubo una luz deslumbrante y varias flechas de luz cayeron sobre el lugar donde estaba parado Weber. Rumble, retunda. La flecha de la luz se abrió de golpe, rompiendo directamente los escalones en pedazos, y los escombros cayeron al valle como un meteoro. El rostro de Weber estaba frío y sudoroso, si Faye Shilang acababa de tirar de él, incluso si la flecha de la luz no lo atravesaba, caería al valle y moriría. Shilang volvió la cabeza y miró la niebla negra. Esa es. Weber también lo miró, frunciendo el ceño involuntariamente. En la niebla negra que se desbordó, varios ángeles bebés sostenían flechas amarillas, mostrando sonrisas santas, como si no fueran los que habían atacado antes. Espíritu maligno. El rostro de Weber era solemne. No se dejó engañar por la apariencia angelical de estas cosas, que eran espíritus y espíritus malignos. Jejeje. Estos espíritus malignos emitieron una sonrisa dulce y sagrada, y luego tensaron sus arcos y flechas, listos para disparar. Sin embargo, antes de atacar, la maldad de Shiro tomó la delantera, tragándose a estos espíritus malignos como una marea. Shiro estrechó la palma de su mano. Grieta. La suave arcilla del mal se agarró con fuerza en un instante, aplastando a todos los espíritus malignos atrapados en ella en pedazos, disipándose como espíritus. Grigun Ashburn no es un nigromante, ¿cómo puede haber espíritus malignos aquí? Weber frunció el ceño. Shiro dijo. Hay muchos temas que estudia el mago. Es difícil garantizar que el dueño de esta ciudad despojada, Grigun Ashburn no estudió magia nigromántica. Y no estaba todavía con ese Erlox y Salmond, ¿habéis estudiado magia de mariposas juntos? Si te estás preparando para la resurrección antes de estar vivo, no es extraño estudiar la magia nigromántica. Entonces, Eine Istali fue asesinada por estos espíritus malignos? Preguntó Weber. Shilang negó con la cabeza y dijo. Estos espíritus malignos no son un clima. Lo que realmente lo mató fue un ataque desde otra dimensión. Otra dimensión, Weber se sorprendió, luego frunció el ceño. Los dos bajaron lentamente las escaleras. Debajo está la alcantarilla, inmediatamente llena de agua sucia y estancada. Weber intervino y las perneras de sus pantalones se mojaron y mancharon de inmediato con agua sucia. Cuando Shilang cayó, emergió el mal, pero envolvió sus piernas y separó el agua sucia. Esto hizo que Weber se sintiera un poco envidioso, pero indefenso. Esto es algo único en este mundo, algo que pertenece solo a Shiro que ha llevado y aceptado el mal. Los dos salieron de la vía fluvial y pisaron la tierra junto a ellos. Esto, esto es. Las cejas de Weber se frunciaron. Este taller subterráneo está lleno de brazos y miembros rotos, órganos rotos y sangre goteando, como si hubieran llegado al legendario templo de la sangre. Weber encontró el brazo roto unido a la armadura de roca viva, frunció el ceño y dijo. Parece que Eineistali murió aquí. El mago es muy serio y cauteloso. En el camino a buscar el santo Grial, fue el primero en descubrir este taller de magia subterráneo. Para garantizar la seguridad, también llamó al magister de Lord Batérmelo. Desafortunadamente, el enemigo que enfrenta es no es algo con lo que un mago pueda lidiar, dijo Shilang. Weber preguntó. Si se trata solo de poder de lucha, entonces no deberías encontrarme. Mi poder de lucha es el más bajo entre todas estas personas. En otras palabras, ¿necesitas la ayuda de mi conocimiento mágico? No está mal, asintió Shilang. Oh 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 oh. En la oscuridad, llegó el rugido de la bestia. Pisar. Pasos pesados, de lejos a cerca. Luego, una enorme bestia negra que parecía un carro, salió lentamente del oscuro túnel y sus ojos feroces se fijaron en Shibou y Weber. Weber. ¿Esa, es también la fuerza defensiva para defender este taller de magia? Preguntó Weber. Shilang asintió y dijo. No es más que una bestia hecha por un mago, al igual que esos espíritus malignos, no es motivo de preocupación. Oh 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 oh. La bestia de tono negro parecía haber sido invadida por el territorio, rugiendo y corriendo hacia ellos dos. Weber se puso nervioso y estaba a punto de soltar su técnica defensiva. Sin embargo, la luz fría que parpadeó de la nada mató instantáneamente a la bestia en escoria y desapareció como una niebla negra. Entre ellos, muchos An-Man vinieron a matar a Shiro y Weber. El mal de Shilang surgió, formando un muro de mal, bloqueando estas luces frías una por una. Los fantasmas aparecieron alrededor, la niebla negra y las alcantarillas desaparecieron, y un almacén lleno de contenedores apareció débilmente. Esto es, Weber frunció el ceño, y la situación era un poco caótica y complicada. El verdadero culpable que mató a Aeneistali vino de otra dimensión de ataque. Shiro dijo, luego tomó su posición, señaló la tierra bajo sus pies y dijo. Hay otro espacio aquí. Necesito que uses magia para ayudar a simular el paso de números imaginarios y conectarte a ese espacio. El canal imaginario, así que eso es todo, el verdadero culpable está en otro espacio, y no puedes interferir en otro espacio, entonces, ¿me encontraste? Preguntó Weber. Shilang asintió y dijo. Eso es bueno. El número imaginario es un elemento de arriba, y el canal imaginario es una aplicación del elemento imaginario. Realmente tengo una manera de construirlo. Pero mi magia no es suficiente, dijo Weber. Shiro dijo. Pagaré por el poder mágico y garantizaré tu seguridad. Solo necesitas construir la técnica. Ya veo. Weber asintió, luego se mordió el dedo, dibujando un complicado círculo mágico en el suelo. La niebla negra se reunió nuevamente, la bestia muerta reapareció y, junto con ella, había muchos espíritus malignos con apariencia de ángeles. Eran como bestias salvajes defendiendo el territorio, y mataron a los dos Shiro. Shilang abofeteó al mal y los mató a todos. Al mismo tiempo, el espacio circundante parpadeó desde otra dimensión de luz fría, y muchos ataques fueron dirigidos hacia Shiro y Weber. Es una pena que Shilang los bloqueara uno por uno. Weber exhaló un suspiro de alivio. ¿Esta sensación de seguridad? Que tenga la sensación de regresar a la Cuarta Guerra del Santo Grial en un instante. Después de la Cuarta Guerra del Santo Grial, viajó al Medio Oriente y se hizo cargo de muchos eventos de magos en la Torre del Reloj. Para ser honesto, todos son peligrosos. Sí, en los últimos nueve años ha estado caminando sobre la frontera entre el misterio y la realidad y se ha encontrado con muchos peligros, por lo que cuando se hizo cargo del incidente, en realidad estaba inseguro. Sin embargo, ahora con Shiro, tiene un sentimiento perdido hace mucho tiempo. Con ese rey, con Fujimaru Shiro. Pero, ¿la persona frente a ti debería ser considerada Fujimaru Shiro o el rey eterno? Haz una pregunta, rey eterno. Lo que tengo es solo el conocimiento del camino mágico, y si se trata del conocimiento del camino mágico, el Lord Batmelo es más rico que yo. ¿Puedes buscarla, por qué? ¿Quieres encontrarme? Preguntó Weber. Shiro dijo, esa mujer es realmente capaz, pero no es adecuada. ¿Por qué? ¿Es porque no puedes soportar el temperamento del Lord Batmelo? Preguntó Weber. No. Una persona capaz tiene un temperamento extraño. Esto es algo natural. Pero comparado con esa mujer, eres más tranquilizador. ¿Entiendes? En mi opinión, eres más valiosa que esa mujer. Así que, por supuesto, te encontré. Dijo Shiland. Weber dijo impotente. Soy un cortesano para conquistar al rey. En esta era, ya no hay rey, dijo Shiland. Weber construyó el estilo mágico, Shiro le inyectó magia. Hay que decir que los circuitos mágicos de Weber son pequeños en número y de calidad inferior, y no hay mucho poder mágico. Sin embargo, la teoría de la magia es muy rica y la aplicación práctica también es muy fuerte. Lo que falta es solo la magia misma. Tal vez, pueda ayudarte a resolver el problema de la magia, dijo Shiland de repente. Weber se sorprendió. ¿Qué? Nada. Shiland negó con la cabeza. Solo quería copiar la flor del mal a Weber por un momento, pero era difícil garantizar que Weber no pudiera soportar la malicia. Quizás agregar una voluntad desesperada pueda contener la flor del mal, pero por ahora, es mejor salir primero de esta ciudad cerrada y despojada, y luego probarla. Dejar crecer los nudos no es un buen hábito. Se abre el canal imaginario. Shiro y Weber entraron. Esto, esto es. Las cejas de Weber se fruncieron. Shiland no pudo evitarlo, pero su rostro se hundió. Abre el pasaje imaginario del taller subterráneo para entrar en otro nivel de espacio. En este espacio, está en la memoria, en la primera batalla de la Cuarta Guerra del Santo Grial, el almacén en los muelles de la ciudad de Fuyuki. Y parado en el centro del almacén del muelle está Lancer dilumudo en un estado extraño. ¿Por qué está dilumudo aquí? Preguntó Weber con sorpresa. Shiro dijo, es solo una falsificación con un cuerpo vacío y sin conciencia. ¡Ah! Dilumudo gritó y mató a los dos de Shiland. Rapidez y alto espíritu de lucha. Sin embargo, hace nueve años, Shiro podría matarlo fácilmente en la Cuarta Guerra del Santo Grial, pero ahora, ¿cómo podría ser derrocado? Agarró a dilumudo con Evil y luego lo aplastó directamente. Weber rompió a sudar frío. Esta forma de pellizcar hasta la muerte, ¿cómo la miras? ¡Qué terrorífica! Después de la muerte de Dilumudo, no hubo ningún fundamento espiritual, sino una tarjeta. Shiro la tomó, y la tarjeta era exactamente la misma que la tarjeta Lancer de Kuchurin que había sido asesinado en la ciudad de Fuyuki antes. ¿Qué es esto? Preguntó Weber. Shiro dijo, ¿es una carta de rango? Antes de que terminara de hablar, la carta de rango en la mano de Shiland ardió sin fuego y desapareció como un espíritu en el momento siguiente. La carta de rango, autodestruida. Este cambio repentino dejó atónito a de Shiland. Capítulo 29. Las personas hacen el mejor uso de sus talentos y las cosas aprovechan al máximo su uso segundo más. Al regresar de otro nivel del espacio, Shiland frunció el ceño. ¿Qué es esa tarjeta? Preguntó Weber. Shiro dijo, es algo en el mundo paralelo. Eine y Stally y los magísteres fueron asesinados por Lancer Dilumut, Shiland usó el segundo tesoro para ver a través de este asunto, y de ahí llevó a Weber al reino espejo y mató a Dilumudu, listo para reclamar la tarjeta de rango. Pero lo que no esperaba era que la carta de clasificación se destruyera directamente a sí misma. Esto es un poco diferente de las cartas de rango en el depósito de reciclaje de la ciudad de Fuyuki Churin y el heroic Guardian Palace. Las dos cartas han existido desde que fueron recuperadas, y ahora están en manos de la Gemma Wen que está observando el mundo paralelo. ¿Es un artículo desechable? No debería ser así. Después de todo, ¿por qué hay una tarjeta de rango aquí es un problema? Mundo paralelo, Weber se sorprendió, y luego dijo. Entonces, no es de extrañar que fueras a buscar a Jewel Wen especialmente porque encontraste este tipo de tarjeta en otro lugar, ¿verdad? Sí. Shiro asintió y dijo. Hay dos cartas de rango en la ciudad de Fuyuki, pero las encontré temprano, así que no hubo víctimas. Weber preguntó. ¿Quiere decir que la ciudad de Stripping ahora está cerrada debido a la interferencia del mundo paralelo? No lo sé. Shilang negó con la cabeza y dijo. Weber frunció el ceño y dijo. ¿No eres omnisciente y omnipotente? Antes de que Weber terminara de hablar, Shilang se burló y dijo. Si realmente crees en este tipo de cosas, habrás terminado. Después de todo, ¿cómo se redujo el dicho de omnisciencia y omnipotencia? No sé nada. No sé cosas. Muchas, muchas. En lo que respecta a la situación actual, no puedo ver lo que pasó en este castillo, y mucho menos cómo dejar este castillo. Santo Grial, ¿pero no obtuviste la sabiduría omnipotente y omnisciente de Dios? Oh. ¿Existe tal dicho? Shilang se burló y dijo con desprecio. Este rey es el rey del fin de los dioses, y el que mata es el dios. ¿Cómo puede adorar a otro dios? Usa esto. El rey por venir. Propagar el poder del monarca, eh, el método de la iglesia para controlar la edad media. En la era de la dinastía de este rey, ya sea el poder de los magos o de la iglesia, todos tienen que arrastrarse bajo los pies de este rey. El poder del monarca se confiere, eh. Weber derramó un sudor frío y pudo ver que el santo rey lo despreciaba de corazón. Simplemente no sé por qué, frente al actual Fujimaru Shiro, o el rey de la eternidad, tiene un dolor de estómago muy familiar. Los dos revisaron el taller subterráneo. El dueño de Adela en Strip City es Grevin Ashburn, un conocido mago. En este taller subterráneo de Grevin Ashburn, Shilang y Weber también descubrieron muchos materiales de investigación sobre Grevin Ashburn. Al mismo tiempo, también fueron atacados por muchos espíritus malignos con forma de ángel y las bestias persistentes de Grevin Ashburn. Sin embargo, aunque estos espíritus malignos y bestias son una gran amenaza para los magos modernos, parecen no ser nada frente a Shiro. Ni siquiera le prestó atención, solo el contraataque autodisciplinado del mal mató a estos espíritus malignos en pedazos. Pero la mayoría de los materiales de Grevin Ashburn son la investigación mágica de la otra parte, pero no hay pistas sobre el santo grial. ¿Quieres repasarlo, rey eterno? Weber le llevó la información a Shiro. Shilang negó con la cabeza y dijo, te daré estos materiales e información, no tienes que dármelos a mí. Espera, ¿a qué te refieres? Shilang sonrió y dijo, no soy bueno razonando, y resulta que tú eres bueno razonando, y eres un detective reconocido de la torre del reloj. Por lo tanto, por supuesto, la información debe concentrarse en ti, para que puedas darle rienda suelta a tu ingenio y conveniencia. Resuelve el caso. No te preocupes, yo seré responsable de tu seguridad. Weber. Punto punto punto. Lo dijo en voz alta, pero en las palabras de la oración, solo escuchó una oración. Este tipo de laboriosa tarea se lo deja a usted. De repente, Weber tuvo un gran dolor de estómago. ¿Qué está pasando aquí? Él recordó. Siempre que le daba asuntos escolares del mero a su maestro Kenneth, su maestro Kenneth siempre decía, ya que quieres crear tu propio camino de magia, debes estar familiarizado con los asuntos de la escuela. Ve, burro estúpido, ocúpate de las cosas, no dejes que mi cultivo de ti se decepcione. Luego le empujó todo y se escapó felizmente solo, ya sea para amar a Zorra o para huir. Estudie el camino mágico. Y Linis, cada vez que se mete en líos, le empuja cosas así, y luego él le limpia el culo con cara de amargura. Weber entendió de dónde venía este familiar dolor de estómago. ¿Qué te pasa, Weber? ¿Por qué te ves incómodo? Preguntó Shiro con preocupación. Weber parecía incómodo. No, nada. Entonces arremángate y hazlo. En este sentido, puedes vivir solo. Definitivamente no confundiré este punto, dijo Shiland con juramento. Weber. Punto punto punto. Me duele aún más el estómago. Shiland exploró el taller de Grevenashburn durante un tiempo, pero no encontró otras cosas útiles. Sin embargo, las grietas en el suelo en realidad derramaron las partículas de Hindai, incluido Yujin Eter, lo que hizo que Tesiro frunciera el ceño y se tragar a las partículas de Hindai con maldad, y luego selló las grietas del suelo. Los dos exploraron por un tiempo en el taller de magia de Grevenashburn, sin ganar nada, y luego regresaron al salón principal. Aunque ya era de noche, la gente en el salón principal no se fue, todos estaban esperando a Shiro y Weber. Basemero Lorela y miró directamente a Shiro y preguntó. ¿Cuál es la verdad, Lord Fujimaru Shiro? Ataque desde otra dimensión, dijo Shiro. Shiland ocultó los asuntos del mundo paralelo, sólo para poner los asuntos de Dilumudo de otra manera. Escondido en otro espacio, el ataque de un caparazón heroico inconsciente, Busmero Lorela y frunció el ceño. Alte Lucid dijo rápidamente. Mira, mira. Lo dije. No lo hice. No lo hice. Su Alteza Real, por favor preste atención. El caballero negro rezobores tu luz dijo impotente. Pero la noche de Wallachia y otros a su lado no tuvieron grandes reacciones. Algunas personas aceptaron la información de Shiro, pero otras no pudieron aceptarla. Debido a que no siguieron a Shiland para comprobarlo, no pudieron evitar sentir un poco de incredulidad en sus corazones. Especialmente la hermana de Eine y Stali, llorando y haciendo mucho ruido, perdió la cordura e incluso identificó a Shiland como el asesino. Sin embargo, nadie se atrevió a responder a su identificación. La mayoría de la gente estaba asustada por el cañón de destello de Shiro. Y aunque los magísters de Batmelo Lorelai confiaban en poder reproducir ese nivel de cañones de luz a través de ceremonias grupales, Batmelo Lorelai no respondió, y no fueron muy vocales. Shiland le dio directamente a la hermana de Eine y Stali una sugerencia hipnótica y la hipnotizó directamente, haciéndola quedarse dormida. Cargó a la niña y le preguntó. ¿Quién la enviará a la habitación y dejará que esta niña duerma bien por la noche? Yo, iré. El telucí levantó la mano primero. Shiland la miró y dijo. Está bien, te lo dejo a ti. Shiro le entregó a la gente y el telucí se escapó llevándola. Weber preguntó. ¿Es demasiado descuidado entregar humanos a los muertos, rey eterno? No te preocupes, mientras yo esté aquí, ella no se atreverá a perder el tiempo, dijo Shiland. Weber recordó la reacción de Alte Lucí y también dijo su corazón. Salió, miró a la multitud y dijo. Todos, ahora la vida ha ocurrido. Para salir de aquí, necesito su ayuda. Orlox y Salmón le preguntó. Joven señor, ¿qué tipo de ayuda necesitas? Weber dijo. Hay pocas pistas en este momento, y sólo podemos designar temporalmente al prisionero como el titular de esta ciudad espojada, Grevin Ashburn. Necesito que me entregue sus respectivas invitaciones. Recoja todas las invitaciones. Quizás algunas pistas. Eso es Orlox y Salmón das sintió, y luego entregó la carta de invitación a Weber de sus brazos. Sin embargo, los demás no se movieron. Un mago dijo. La carta de invitación de Grevin Ashburn trata sobre la herencia. Si te entregas la carta de invitación, serás declarado ineligible para la herencia. Ya no es una cuestión de herencia, ¿ahora? Weber estaba a punto de discutir, pero Shiland estiró la mano para detenerlo y caminó lentamente hacia el frente del escenario. Todos los ojos estaban puestos en él. Shiro Proyección mostró la lungominiada de lanza sagrada, levantó la cabeza y el pecho, sus ojos recorrieron la multitud como cuchillas afiladas, pero cualquiera que lo estuviera mirando no pudo evitar bajar la cabeza. Dijo lentamente. Escucha, este rey es el rey eterno. Este rey ya ha designado al monarca mago moderno, y Weber Uiluit está a cargo de este incidente. Si quieres salir vivo de aquí, coopera. Sus acciones de lo contrario, se considerará una provocación para este rey. Si tienes paciencia, puedes presentarte y probar el poder del arma de este rey. El poder mágico se vertió lentamente en la lungominiada de lanza sagrada, el trueno se mezcló con la tormenta y el aura mágica violenta hizo que el espacio circundante fluctuara ligeramente. La lanza sagrada brillante que brilla intensamente en la cara lateral de de Shiland, como un espíritu santo. Todos sudaban fríamente. Esta vez, incluso la fuerza mágica de 50 hombres debaté melo Lorela y tenía un sudor frío en la cara. No había forma de que manifestaran esta violenta aura mágica. La mirada de Shiro recorrió a Orlox y Samond, Lubia y todos los demás, y la persona que estaba mirando bajó la cabeza incomparablemente. Incluso Busmero Lorelai, que siempre estuvo orgulloso, no pudo evitar agachar la cabeza. ¿Quién tiene alguna objeción? Preguntó Shiland. Nadie hizo eco. Shiro dijo, según las palabras de Weber. En este momento, nadie tenía objeciones, y uno tras otro entregó la carta de invitación a Weber. Esto hizo que Weber tuviera que suspirar, salió también. Inconscientemente, miró a Shiro que sostenía la lanza sagrada. No lo mires, este rey está detrás de ti. Solo necesitas usar tus talentos tanto como puedas, y el resto es asunto del rey, dijo Shiro. Weber asintió y respiró hondo. Capítulo 30 Quiero verte tercero más. Bajo la coacción de Shiro, los magos que recibieron la carta de invitación tuvieron que morder la bala y entregar la carta de invitación a Weber. Es solo que Eineistali murió, y su carta de invitación no sabía dónde cayó, por lo que todas, excepto la que recibió, fueron aceptadas. Después de que Eineistali y los otros magísters muertos fueron enterrados en el suelo del jardín trasero, Shiland despidió a la multitud y llevó a Weber a su habitación. En la gran cama de su habitación, también estaba Royor y Canano, quien había hecho trampa hasta la muerte. La herida de su abdomen ha sanado lentamente y parece que mañana resucitará. Shiland la tiró al suelo casualmente y luego se acostó en la cama solo. Después de pasar por la cama tibia del hombre que estafó su muerte, la cama está tibia y muy adecuada para dormir. Weber miró a Shiland que ya estaba acostado en la cama, cubierto con ropa de cama, y... estaba a punto de irse a dormir, con cara de asombro, y preguntó. John, Rey Eterno, ¿tú, qué estás haciendo? ¿No lo ves? Ya es de noche, por supuesto que está duermiendo, dijo Shiland. Weber señaló la carta de invitación sobre la mesa y preguntó. ¿No la lees? Déjalo en tus manos. No necesito preguntar sobre el proceso, puedes decirme el resultado mañana. Por cierto, apaga la luz y enciende la luz cuando duermas para desperdiciar electricidad, dijo Shiland, por supuesto. Luego se puso la colcha y dijo buenas noches, y luego se quedó dormido. Weber. Punto punto punto. ¿No es que el rey de la eternidad es muy dedicado y su shin yeme y se encarga de los asuntos gubernamentales? ¿Qué clase de rey eterno es este? Bajo la luz, Weber estaba solo, mirando la carta de invitación con dolor de estómago, buscando pistas. Shiland llegó a su sueño, inició sesión en la cuenta del rey eterno y luego usó clarividencia X para contactar a Meilin. Shiland dijo. Meilin, usa tu clarividencia para ver desde afuera, puedes ver dónde estoy ahora. Por favor espere, mi rey. Meilin asintió, y luego desplegó clarividencia X, mirando al mundo desde la torre de piedra, bloqueando así la posición de Shiland. Merlin dijo. Solo puedes ver el castillo donde estás, pero no puedes entrar. Efectivamente, Shiland se tocó la barbilla, frunció el ceño y dijo. No puedo interferir con el mundo exterior, ni puedo interferir con el mundo exterior. No es de extrañar, usé la clarividencia antes y solo podía ver el dentro del castillo. Mi rey, estás involucrado de nuevo en un incidente problemático, preguntó Merlin. Shiland se frotó las sienes y dijo con dolor de cabeza en la cara. Sí. Originalmente, Gemwen dijo que había una señal de la resurrección de los dioses, era suficiente problema, pero ahora parece tener algo que ver con el verdadero santo grial de nuevo, y hay dos cosas. Parece haber alguna conexión. ¿Contacto? Preguntó Merlin. Shiro asintió con la cabeza y dijo. Así es. En este castillo que ha formado un mundo diferente, las partículas de los dioses brotan del suelo, y también hay cartas de clasificación, que parecen tener alguna relación con el mundo paralelo. ¿Qué dijiste, el mundo paralelo llamado Inthwart? Preguntó Merlin. Shiro dijo. No está mal. Todo está revuelto, esto ya es suficiente problema, dijo Merlin. Shiland suspiró, ¿quién dijo que no? Realmente espero que puedas vivir la vida que deseas, mi rey, dijo Meilin. Merlin sabía qué tipo de vida quería su rey. Su rey es diferente a otros reyes. Otros reyes se convierten en reyes en función de sus propias ambiciones, o se convierten en reyes por la tendencia general de la época, pero están obsesionados con el trono y obsesionados con la aventura y pasión del rey. Pero su rey es diferente, aunque su rey se ha convertido en rey debido a la tendencia general de la época, nunca se ha obsesionado con el trono y mucho menos con los días de aventura y pasión de ser rey. Juan, lo que realmente quiero es poder vivir tranquilamente. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.